Y vamos a darle cañita, ¿vale? No me acuerdo de ni mierdas No pasa nada, después de la ronda ya te la sabes Ya, ya, ya A ver, lo que pasa es que ahí cuando me matan No me tiltea tanto como en el Dungeonborn Porque no pierdo el equipo, pero da por culo A ver qué tal Y a ver qué tal lo veis en streaming Espero que top Este juego tiene unos gráficos históricos Comentadme ahora, ¿vale? A ver Para que no lo conozca, Shooter, Distracción Donde va reclutando Cazadores, por así decir Bueno, son cazadores Tienen sus propias habilidades y tal Si te matan, lo pierdes el personaje Si no, pues lo mantienes con los niveles y todo esto Y así funciona el juego Va reclutando cazadores y tal Entonces, han metido muchas cosas Skins que me interesa De cazadores Ahora vamos a ir a la tienda un poco también, ¿no? A echar un vistacita que hay Y han metido Han metido esto, ¿cómo se llama? Pase de batalla Claro, aquí, por ejemplo Esto es lo que no sé que ha pasado aquí Yo tenía muchos cazadores Pero me han regalado los novatos estos, loco ¿Será por el evento? Entiendo que por el evento Me lo han metido, ¿no? Porque tengo 11 de 8 Ah, está gratis el juego de 3 días Ah, sí Claro, pero todos estos personajes Los novatos estos que van sin arma O sea, estos yo no los tenía De hecho, un momento Que yo tenía por aquí Un personaje que he jugado una partida ahora, loco ¿Ya ha desaparecido o qué? No entiendo nada Un momento, a ver ¿Está muy alta la música? He perdido He perdido el personaje, el novato Esa más rara, loco Ah, no, es esta Vale, a ver un momento Vamos a ver ¿La música está alta? La baja un pelín, ¿no? La música Ah, sí Vamos a ver Qué esquina hay de personajes O sea, yo quiero cazadores A ver, ¿no? Vamos a ver Tienda, ¿no? Claro, los cazadores salen todos aquí O me tengo que meter a Steam Para los legendarios Claro, DLC disponibles, ¿no? Hay que pillar alguna A la que te cuento Chu, ¿no? Alguna loquita, ¿o qué? Va, estos son los DLCs De personajes Se mola, ¿eh? La luz mala Cazadora Está guapa, ¿eh? La opción que pone todos los cazadores Pero también salen estos Noti La parca se viene, ¿no? Aquí salen todos directamente Aunque salen también los otros, ¿no? Habrá un cane, creo No entiendo que habrá algún cane, creo Hijo pródigo El legendario Este es de DLC Está guapo, ¿eh? Urraca espectral Tengo que mirar los que tengo yo, ¿eh? ¿Este qué pasa, loco? Este te le tienes que pillar tú Noti Y yo la que te cuento La marchita God, ¿no? Hija del paleto Siempre te tengo puesto En la tele del comedor Y mi madre está Hasta el coño De escucharte Puedes decirle algo Para calmar A tremenda guatona Se llama Eva Ahora te está escuchando Un besito Pues que hay que bajarse De los tonitos, Eva Estamos aquí disfrutando Los canekers Deja a tu hijo que disfrute, ¿no? ¿De chile o qué? A ver Que tenemos por aquí Niño ahogado Rata Este soy yo La ratilla Vale, esto Gente, lo de que salgan Las flechitas estas Hacia arriba, ¿qué es? ¿Qué es lo de las flechas estas? ¿Que son de evento o algo? ¿O qué? Caracha, lo ocultas Oh, se ve guapo, sí Que dan más puntos En el evento Vale Estos molan, eh El espantapájaros Got, eh Oh, este Este se tiene que camuflar mucho, ¿no? Me flipa, loco A ver, vamos a jugar Con los normales De momento, eh O sea, yo haré Rutilla de De gratuito Y tal Vamos a ir viendo Este mola mucho también, eh Joder, hay muchos Que están guapitos A ver, molan todos Rectiriano Este no tiene ni cara, loco ¿Dónde están los que yo tengo? ¿Dónde puedo ver los que yo tengo? En reclutar ¿No? Estos son los que tengo yo, ¿no? A ver, tengo este Vale Antonia Novata Ojo No, el que me molaba era este Este lo jugabas tú, ¿no? No, no, Tik Me acuerdo yo, este Alguien se lo jugaba Este es el que conseguimos en el evento El médico de la peste Pero no Mi main tiene que estar por aquí La que te cuento Esta Yo jugaba esta, ¿no? Me suena que esta era mi main No sé si había otra Era esta, yo creo, ¿no? No No sé si era esta Ah, esta, esta, esta Félix Esta era Esta, esta era mi main Pues bueno Vamos a darle caña Y a ir viendo ¿Vale? Entonces tú aquí Eliges el El Puedes reclutar un cazador ¿Vale? Tienes la moneda esta Que la ganas en la partida Independientemente de que te maten o no Si matan muchos bichos Extraes y tal Pues Te dan los dólares, ¿no? Los dólares hunt estos Entonces tú con eso Puedes reclutar Ehm Puedes reclutar Cazadores ¿Vale? Y puedes pillarles armas Y toda la pesca ¿Ok? Y así funciona el juego Entonces Vamos a tirar con los gratuitos de momento Luego hay perks Hay un montón de perks de la hostia O sea, yo puedo coger por ejemplo Mira Esta que es con la que yo he estado jugando ¿No? Mira Aquí ves Estos son los perks que tiene La hemorragia no aumenta No aumentará de ligera a media o intensa Por ejemplo Tienes esto Sacar a un cazador siempre te da dinero Tienes lo del nigromante Que puedo rezarme yo solo Si estoy en dúo Porque voy a jugar en dúo Puedo rezar a mi compañero desde lejos Hay muchos perks Que esto los puedes ir sacando ¿Sabes? Cuando subes de nivel al personaje O depende, ¿sabes? No sé ni cuál es el meta Ni sé nada Tenía ni puta idea Yo me acuerdo Antes que estaba lo de la mula De la munición Que se jugaba La tortuga Creo que era la de la resistencia Ahora no sé qué hay ¿Sabes? Pero bueno, da igual Yo voy a jugar con este personaje Voy con la Springfield esta De un disparo de lejos El cuchillo Y... ¿Qué me pillo aquí de esto? ¿La de fuego? ¿O la adherente? Vale Te llamo Notic Vamos a jugar Estoy de meta de todo el juego Hasta la pinga Bueno, por ver un poco Cómo funciona O sea, no meta Si no, a ver qué funciona Y qué no Cógete el adherente Palos Nigromante Adherente Adherente Seringa Primeros los siglos ¿Cuál es esa perk? Adherente Vale, son 64 Es cara, ¿eh? Barata, cabrón Mira, tengo 1200 solo Con mucha pasta Hostia, qué pobre Bueno, igual Barata Tú me la compras tú A mí, ¿no, tío? Vale, me la pillo Yo es que tengo menos Lo que te ¿Y eso? No, que por más Yo tengo ahora mismo 4000 También tengo mucho, ¿eh? Es poquito Vale Pero la gracia es Arma primaria Esta no es El arma melee En plan el cuchillo Luego un botiquín Sí, eso lo tengo Y luego abajo Yo me pongo una jeringa Y... Pues ahí pues X También, por ejemplo Ya llevo yo en esta run Las granadas de... Como del... Cuando te quemaban ¿Te acuerdas? Que te pueden quemar Y quierte las barras de vida Sí, pero... Lo lanzas y apagas ese fuego ¿Qué inyección es? La inyección... A ver, depende Hay tres Hay cuatro Ah, la de vida, ¿no? Hostia, pero me había... Hay dos de vida Era la de... ¿La de vida cuántas podía llevar? No A ver, escucha, no, escucha Hay cuatro Son una que te cura poco a poco Y otra que te cura instantáneo Y solo llevas una ¿Sabes? Entonces yo me pongo la inyección de vitalidad Que es... Yo me la chuto Y automáticamente tengo full vida ya O sea, full vida en plan me cura ¿Sabes? Ya, ya, pero yo me voy a pillar la débil La de 20 La de 20 cura una mierda, ¿eh? Claro, claro No le hagas hasta el 65 Pues no lleves débil y ya está Sí, me llevo... No hay que llevarla así o sí, ¿sabes? Bueno, me llevo la débil 75 de salud Y el botiquín Va a ir tirando Vamos a ver qué tal Munición voy a dejármela normal Ah, luego ya miro a ver la de ultra rápida Que tiene buena pinta Sí, también yo sé Tendrá menos caída de bala, ¿sabes? Fua, lo de la caída de bala es una movida, ¿eh? Puedo llevar hasta 30 de una Pero te quita los otros espacios Ah, sí, pues mira Voy a cogerme otra de 20, ¿sabes? Pero si es débil Yo ni me la pondría, ¿eh? Te va a poner una mierda Bueno, los 75 está bien mejor que nada, ¿no, tío? Ahorras, básicamente Bueno, pero me cuesta 20 Si puse más Vale, pues vamos a ver No, yo a mí lo que me interesa ahora Es hacerme al juego y Farmear dinero para poder pillarme también Personajes decentes y tal, ¿sabes? Te invité, supuestamente ¿Cuánto se saca del dinero más o menos de media? Aunque no extraigas Depende de lo que hagas Claro, sí No, no, si no extraes Saca una puta mierda Creo que no sacas nada, de hecho No, sí, a mí me dieron antes Sí, sí, sí Por matar bichos y tal Lo que pasa es que, claro, te dan menos Claro ¿También te ha llevado la invitación? Que no se mueva esto Pues no lo sé En principio, sí te he invitado Ah, mira, me has invitado aquí Vale Leak Ve a Marta No sé, Marta, ¿qué quieres? Sí, sí, lo sé, lo sé Pero se lo ha dicho No ha dicho nada, Marta Ah, me apetece un Un puto kebab ¿Qué opinas? Pues Si te apetece un kebab Marta, pues perfecto Vale Vale, ¿has hecho lo de las barras de vida con ese? Eh, sí Tengo todos ya O sea, con este tengo Tengo muchos De estos Claro, que hay que quitar Eso es lo que se hace Que ahora la han cambiado en En el apartado de cazador Justo la izquierda Sí, pero no te da enotic solo para eso O sea, tienes que quitarte una barra de vida Y la pierdes entera Claro, pero te la pones gratis Sí, pero O sea, tú Esto es muy sencillo Cuando tú quitas una Mira, la primera que tienes es la doble Si tú quitas esa Que no puedes Porque es la primera Pero bueno, te dan dos puntos Y para ponerte una pequeñita Es un punto Entonces, si quitas una gorda Te pones dos pequeñas Y se usaba por el tema del nigromante Igual habrá cambiado el beta El nigromante cuesta cuatro Yo me he tenido que quitar un perk Yo lo que he hecho es quitarme la vida No me ha dejado ponérmela No me ha dejado Pues algo ha pasado ahí Porque esto tiene que dejar No sé Pues yo he tenido que quitarme el perk Que me ha dado tres Y me he quitado una barra cuatro Y me lo he pillado Si no, no podía Luego lo pillamos ¿Qué te has pillado? ¿Eh? ¿Qué te has pillado el nigromante, dices? Eso era en otra partida Con este tengo muchos perks Ah, sí Pero yo me refiero Que lo que tienes que hacer es Básicamente Cuando reclutas a un nuevo tío Como suelen las vidas random Las barritas Grandes o pequeñas Tu compañero se ha marchado ¿Qué dices? Yo no me he ido Si no estoy en el PC, de hecho Te invito otra vez No se me ha raro La había listo y me había levantado Yo también Sí, sí, ahora sé que el nigromante Se que va a usarlo Lo sé, lo sé, lo he visto Lo sé, lo sé Pero está en elf Pero merece la pena, entiendo, ¿no? Y más ahora es que somos malditos A ver, yo creo que en dúo Para vivir alguien a distancia Puede estar bien De todas formas Lo que yo comentaba Para las barras de vidas Como tal Te invité, ¿eh? ¿Hay drops o cuándo los ponen? Mañana, ¿no? Mañana Desde el 16 al 23 Creo que es Y cada día es un drop diferente Eh, dale a listo Va a ver si le había dado Vale Iniciando Yo no sé qué arma voy, ¿eh? No, tío, esta está bien Es la de un disparo Yo tampoco, yo lo que me dice El Serif, este raro Bueno O sea, creo que llevo la Springfield Y encima este me salió con un personaje O sea, como Con una perk Que puede llevar doble arma Entonces llevo también Escopeta Tocha, ¿sabes? Atrás ¿Qué era la fortaleza? No me acuerdo Eh, no lo sé Ahora mismo Yo le digo, yo jugué ayer Ayer no El 13 Un poquito para acostumbrarme Y van y me cambian todos los menús También, ¿sabes? No, 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 no Pero necesitas nivel 2 de pase batea ¿De qué? Ahora me lo pillo el pase Ah, vale Fortaleza es que cuando te rellen sale full vida Por eso estoy jugando Ah, vale, sí Vale, vale Y lo del cuchillo es eso Que yo lo tengo puesto No sé cuántas puesto tú El tema del cuchillo Claro, yo llevo un puño americano Con un cuchillo ¿Por qué? Porque recuerdas que los bichos de fuego Si le dabas con el cuchillo explotaban Si, yo tengo cuchillo Entonces le metías puñetazos Si, si, malo Aquí no tengo cambiada a lo del melee Pero bueno O sea, que tengo cazadora, japo Luego miramos, gente Pero que ahora no tengo mucha pasta Para comprar los legendarios Costaban 100 Tengo 1000 A ver Puede ser O sea, yo cuando jugué con este Estaba comprando de 100, de 100, de 100 Y moríamos Escapaba Y no perdí dinero en ningún momento Es que si vas a esperar a ahorrar A tener 4000 o 5000 Olvídate No, coño Pero quiero Ver un poco como lo voy a ganar, ¿sabes? Quiero ver lo que genero Para ver lo que gasto Habrá que escapar Por eso Si, seguro me carreo, Dani Tú abre un poquito los ojos, loquete ¿Por qué, mamá? A Noti le carreo a Carola Qué grande, Carola, ¿no? ¡Fallo detectado! Ya, ya lo he visto No sé que me salía de linaje o algo así, ¿no? Dice que te ha sido otra vez No digo nada No, no, pues yo estoy aquí Aquí pone que en esta partida encontrada Me pone, espera Ah, pues a mí me ha dicho que tu compañero se ha ido Y fallo de matchmaking Salgo y... Mira, pues a ver si me puedo ir yo Partida encontrada, cargando Vale, ya me ha echado Bien A ver, he estado viendo que le están haciendo como ¿Cómo se dice esto? Review bombing DS Porque por lo visto no les gusta el HUD En plan el menú este que hay ahora aquí Y que hay algún que otro problemilla de lag y de desync Pero no sé en qué servidor Ya A ver, los servidores están petados Hay mucha gente jugando Había más de 50.000 players esta tarde Normal Yo 20 minutos intentando entrar a partir Y sale ese error Vale Pues vamos a intentar Entrar a nosotros también Me apetece jugar, la verdad Pero si no se puede Pues me meto al tutorial Vamos a darle un try A ver, a mí sinceramente El HUD No es que me sude la polla Pero como hace tanto que no juego Pues no valoro ese cambio Ni positivo ni negativo ¿Entendéis? Es raro el menú O sea, el menú a mí me gusta Toma de personajes y eso Pero Es muy raro De repente me sale en la tienda No sé qué Es raro ¿Sabes? También No sé Lo que digo Estamos en una época Review bombing Porque no te gusta el HUD Hostias Me parece una fumada Otra cosa es que haya problemas En plan No van los servidores Me va mal el juego Me crasean Lo entiendo Pero meter un review bombing Porque no te gusta el este Hostias Lo que te he pegado Yo es una hostia en la cara Y te he pegado Esa estoy cuando encima Es que tú entras al game Y el gameplay es el mes Está guapo ¿Sabes? Que tú puedes jugar Otra cosa es eso Algún problema de lag Que creo que está habiendo Bien Pero coño Que acaban de poner la actualización Cojones Que yo entiendo que Es eso O sea Va mal Yo que sé Te has cargado un arma Y ya no funciona La caída de bala Hay mil cosas Por las que te puedes quejar Pero un HUD Loco Hostia Me jodas Que la parte Tampoco es que sea Hostias No es injugable El HUD este No puedo Pobre hombre Que hizo el menú Loco Se está cagando ¿Qué te han dicho Del fallo ese Que te ha salido Que era ¿Qué? No sé Me ha puesto error De matchmaking Ah no Pero Si Pensé que había caído Alguien del chat Que te había dicho Que era Ah no Que hay una persona Que lleva 20 minutos Y no puede jugar Que da problema A los servers Dicen A ver Podemos mirar Los streaming Liban bien Loco ¿El qué? Que yo estoy oyendo Streamings De gente Liban bien Ya entiendo Que habrá hora punta Sabes Ocho de la tarde Han metido Un pase de batalla Y no sé Que tal A ver A mí De verdad No me gusta Es que no he visto Las skin Ni nada No Eh Dale a En detalles Es O Era en pase de batalla Arriba Estoy en pase Pero Progresión Y en progresión Eso es Las últimas skins Está guapísima Pero ya está El resto El resto es que no lo entiendo No sé Es como balas Y no sé qué Ah Te dan cosas del juego Claro Claro Pero coño Se me skins Te dan munición ultra rápida Bonos de sangre Bueno Bonos de sangre Es la moneda de pago Eso está bien Sí Pero cualquier pase de batalla Que te da lo que inviertes Sí Pero bueno Que digo Está bien Es cortísimo el pase Son 50 niveles Te dan skin De la jeringuilla El arco Esta está guapa Mortaja Está buena Es la última Esta es God No Claro Te digo que la última está guapa Es la mamomía Loco También digo que se tarda mucho en subir O como O no lo sé En subir el qué En pase Que no sé cómo funcionará No tengo ni idea Tengo 21 puntos de mira El primer nivel No hay narco Me acuerdo cuando se jugaba la ballestilla Está con el veneno Para un boss La run de pobre Era con el Este ¿Recuerdas? No me acuerdo yo De lo de la ballesta Era ballestita De veneno Para hacértelo Por si era la run de pobre Me acuerdo Lo dejamos más o menos A la vez Porque veo que tenemos El mismo nivel Prestigio 2 Nivel 80 Sí, sí, sí Lo dejamos a la vez Básicamente Y tú tendrás Seguramente El mismo rango que yo Diamante y pico Subido Casi al último rango Te lo digo yo Que estamos Literalmente lo dejamos En el último rango Prácticamente Ya Que éramos dioses En su día Yo sé que me van a poner Hasta arriba Hasta que me haga y tal Bueno, también decía Lo mismo del Puyi Luego de Fabi Ah, se han resetado los rangos ¿Eso es real? No, 4 no Tenía 5 estrellas Tenía Ponía 2800 entre 3000 Me cago en tu puta madre Loco Vamos a ver si esto A mí me pone partida Encontrada, ¿sabes? A ver si me dice Que te has ido otra vez Eh, claro Dice que te has ido A ver si va a ser El problema mío De, no sé Es que es raro Porque a mí me pone partida Encontrada, espera Y ahora me he echado Porque creo que como que Te pone que te has ido tú, ¿sabes? Ya, ¿te invito yo a ti o qué? Espérate porque a mí Aún me pone que estoy En partida encontrada Dos eliminados 47 Jefes eliminados Botín total Cambia de server ¿Cómo de server, gente? Hombre, no me voy a ir a un servidor O sea Yo no voy a jugar con 200 de pin Lo siento, eh Es un puto shooter Encima que me hace que no juego años Literal O sea, no Yo si no va con 30 de pin Pues ya jugaré, gente Me lo gáis ¿Qué es esto, eh? Tributo oscuro Progresión Es que hay varios eventos, eh No solo está el pase, eh Hay retos semanales Ah, bueno, sí Eso estaba de antes Vale, invítame Vale, ¿te puedo invitar desde aquí? ¿Desde el HUD te puedo invitar o no? Sí ¿Cómo? En el medio En plan, dale a jugar Rollo, a la izquierda Ah, vale Sí, sí, sí Jugar el modo normal El caza de botín Y ahí sale Como más Ah, vale Detrás tuya Y ahí sale lo de Steam A ver si te ha llegado Sí, sí Qué retos, ¿sabes? Estos son los retillos También te dan cosas Ya estoy Ya estoy A lo mejor está entrando En Rusia A lo mejor Ah, en Rusia tiene 100 de pin A una mala me meto ahí, eh En el 90 de pin es válido O sea, es en verde No me arde eso, no Me dice Se acaba de caer uno de los nuestros Igual sin una caída momentánea Reiniciad al lobby Va mal, va mal En principio va mal, no, tío O sea, no está muy bien Mucha gente dentro Qué raro Baneaza muere Steam Este amo Que está Steam y Nightpin ¿Quién es ese tío? No sé quién es ¿Quién? No sé dónde ha salido ese mensaje Mira, dice que te has ido Mira, y ahora tú Te la he dicho también O sea, que manda Pues ya está Vamos a invitar No sé ni dónde se cambia el servidor Fíjate A ver, si no Uno sube el watch Hasta que reren Momentáneamente Nada, pues si hay que esperar Una horita jugando a Overwatch Esto me jode, loco Ya Reinicio, gente A ver, ahí me ha dicho que no la eso Y también me ha dado otra opción Que yo te han dicho que no Que es Busca a Centrillo Que en Trio no falla Venga, en Trio no me voy a meterme yo ahora Dos pa' tres, ¿sabes? Ni loco Claro, yo no sé dónde se cambia el server, gente Yo tampoco Yo cuando he entrado Me daba para elegir Ay, para que no le he dado a buscarlo ¿Qué te? He metido a Jinjo y Trio Si, imagínate No tiene ni comprado el Jinjo En el engranaje, aquí En ajustes o algo ¿O dónde? Ah, pero si para qué vamos a cambiar ¿Para que vaya con lag? A ver, prefiero echar una partida con 80 de ping Que a ver, incluso está bien Loco, cabrón Que esto Se escucha que el mocha muerto, cabrón Un tío va con 30 de ping Te va a meter un mochazo muerto Que disfrutón Bueno, ahí están solo los rusos en todo caso Bueno, quién sea Porque van a ir con buen ping Me refiero Despierta a Ciro Ciro jugaba, ¿no? Yo jugaba con Ciro, ¿no? O con ti jugaba Sí, y yo también Y off streaming jugábamos los tres Que le flipaba Ah, está gratis en Steam Madre, Steam no sé que está gratis Han dicho algo de tres días, ¿no? Sí Con Antonio sí Con Ciro ya no me acordaba Sí, sí, lo leí antes, sí Que baja, Iben Perder todo porque vas con ping Bueno, ya entrara Dungeon hasta que no tiene el iPhone hit Nos vemos Mira, sí, me está diciendo que no le ha caído Tampoco le entra Que parece que se ha caído Hostia, entramos justo y se cae Esto es durísimo No, no lo han nerfeado Vamos a ver Ah, la Z, negro, loquete Voy yo con No me sé ningún personaje Con Draven Acaban de poner los de Pokémon Con streamer oficiales Del Pokémon de los mundiales, chicos Y no te han puesto a ti No, a mí no me van a poner Pero que me hace gracia Con streamer oficiales de qué O sea, no entiendo nada O sea, en plan Me estoy quedando O sea, se ponen cada porro Estas bellas históricas De la A a la Z en el Overwatch Se viene Otra vez partida en contra Pero si se ha caído No va a entrar entonces Mira Qué mala suerte Qué timing Te pega todos los de IRL Que generalmente nunca lo haces Y justo cuando entras Se cae loco No me jodas A ver Hay más de 50.000 players Es normal Esto Lo raro es que no pasase algo De esto, ¿sabes? Claro, pero estaban jugando bien Me refiero a la gente No tan hardcore, ¿sabes? 53 casas ahí ahora Los AW también van mal No sé, mentira Ayer iban mal No, broma Metan los loguetes Hostia, puta Me meto al Dungeon Burn, chicos Con el Rogue Te he hecho unas Geal con el Druid Uh, qué divertido Eh, God Es que no sé qué tan bueno es Igual está bien, en verdad A ver, pierdes el árbol Es que pierdes el árbol O sea Pero enfocarlo más a otro rollo No, más rollo No llevamos Healer Pero un poco medio support Sí, pero ¿Sabes lo que pasa? Claro, claro, claro Pierdes el árbol Tienes Geal Doble Geal Me parece bien ¿Cuál es el problema? Que es que el árbol ahora mete críticos No, tío Puede hacer críticos Hostia Es como bajar el daño Para tener un poco Un support, ¿no? Es, pero a ti te desea A mí me ven aquí cargando Ahora, ya está Supongo que me va a esperar Yo qué sé Y me lo dice A ver si hay suerte Muchos retos Joder, quiero jugar, loco A ver, a unas malas Voy mirando skins Me pido algunas, chicos Claro Pero, escucha Yo me pillaría A mí la que me molara La de la muerte, loco Pero claro Es que no hay ninguna combinación Para ti Que lo que tú querías Por doble muerte Una muerta fecha Hostia, ya está copiándome Eh, pero esa no es mala O sea, si tú vas O sea, ¿se puede ir los dos Con la misma skin? Sí, claro Estás cogiendo un agente Por así decirlo Eso raya, ¿eh? Porque tú pasas de un tiro a uno Y crees que está un hit Y sale y te mata el otro Vaya, el trygar, ¿no? Eso mola, ¿eh? Va a ir en breve Mira, se puede ver la tienda aquí Mientras Cazadores Todos los... Eh Hostia, me ha encontrado el momento, loco Va a entrar 3, 2, 1 Eh, ahora está durando mucho, ¿eh? Le está... Lo está intentando No, broma, ¿eh? Acá han de realizar el server No, ni broma, ¿eh? Dale al botón, va La serie Viewer está guapa ¿Quién es esa? La... Serie Viewer Yo tengo un serie Para mí, de verdad Pero no sé cuál es la que dice él Mi novia Ahora está pensando, ¿eh? Que no vale Se queda aquí pillado, tú Partida encontrada Estamos buscando el mejor servidor para ti Europa Ponme uno aquí En... No, por favor Esa es la tuya, gilipollas Estoy mejor que esto Nada ¿Has estado? ¡Oh, mierda! No estaba, loco Lo que... Hay una cosa que no entiendo bien Dime O sea, si yo quiero jugar una partida Tengo que ir a cazadores y dar a la F O sea, no hay un botón aquí donde yo pueda darle ¿Entiendes? ¿Cómo cazadores a la F? O sea, yo ahora mismo si quiero jugar Si Si quiero meter cola Si Tengo que ir aquí a los cazadores y darle Jugar caza de botín O sea, no hay un botón por arriba ni nada A inicio arriba, ¿no? Inicio No, no, no A inicio no sale nada ¿Cómo que no? Me pone inicio, me pone... Caza de botín Ah, abajo Ah, vale, sí Es que pling Y luego cuando estás en cola Si le das al control Te lleva directamente ahí, ¿sabes? No, no, lo veo, lo veo, lo veo Es aquí el modo Era raro, vale, sí Y ahora cuando me invites y busques Si te vas a un menú, lo que sea Si le das al control Vuelves Al menú O sea, no tienes que hacer otra vez todo el follón No pongan ahí a la puta mierda, recorzados ¿Nos vamos o qué? ¿Qué? ¿Qué es el de mi vida? Ya juega, weón Pero vamos a ver Ginepollas Que no tienes otro nombre ¿Qué haga? Si no van los servidores Chicos Estoy muy acostumbrado Estoy acostumbrados a lo malo Vamos a volver a la época del Atlas A la época del New World 12 horas en el puto lobby Aquí, ya chatting Hasta que entre el puto juego Eso, pues escucha Me encantan a mí esos streaming No, no, no Era los mejores Era el go, era risa Exacto, un montón de risa Hasta que no entre No vemos algo del puto juego Ya me habéis calentado Pues dale a la lista cuando eso Que si no, no entramos nunca Y vamos a comprarnos una skin Ay, pero no me deja dar la mía listo Ah, mira, aquí se anda con descuento No hay ninguna No me deja dar la mía listo, eh No, le cancelo a ver Ah, te ha salido No, claro, no me ha dado el mismo Ya, ya De hecho yo soy contigo aún Vale, me acaba de echar a mí ahora Yo, es verdad que El cambio gráfico no lo he notado tanto Tanto O sea, no No lo he notado tanto como Por ejemplo, el Fortnite De un Real 4 o el 5 Y creo que es algo así de tocho, ¿no? ¿Tengo entendido o no? Estoy equivocado Creo que sí, ¿eh? O sea, creo que Es un cambio de motor, eh De generación, entre comillas, ¿no? O sea, piensa que este juego ya no funciona En las consolas antiguas En la Play 4 Y eso no funciona, ¿eh? Pero yo He notado el agua Alguna cosa, sí que un poco A ver, se ve de puta madre Es que el juego tiene unos gráficos O sea, es el Cree Engine Se ve de puta madre Pero no he notado algo loco ¿Loco? ¿Qué dice? Mientras cargas, ¿qué? Sí se nota, ¿eh? Vuelvo a repetir Hay situaciones donde sí que lo he notado mucho Y otras no tanto ¿Me has invitado a mí? Eh, sí Me sale que te he invitado Cancelar invitación Ah, vale, no me llegaba Ahí va Ya, pero me he cancelado De lo típico que está buque, ¿sabes? No, no, que yo no digo que se vea mal Si juego en las pollas Se ve de puta madre Se lo he dicho que no he notado tanto Ya, es que ya he tenido Que es muy buenos gráficos, ¿eh? ¿Has jugado en una partida? Eh, sí Invita a gain En mis sueños Te he invitado Ya, pero no llega Dale Cancelo Te invito otra vez ¿Ahora? Ahora sí me ha llegado Acepto Y no me lleva Voy a reiniciar el juego Oye, esto de que saque de los servidores Se ha quedado más rayado Voy a salir yo también, ¿no, tío? Que tampoco hago nada yo Me iniciamos los dos Y así Que mal timing, loco Mira, ¿ves? Este es el típico del reviewboybin este ¿No va ahora? Juegazo, juegazo Pues sí Pues yo le voy a terror y goblin Me acaban de joder el directo Me acaban de joder el streaming No, no puedo trabajar Esto da rabia No puedo trabajar Me da respeto En el LOL si funciona Ya, pero es que el LOL es drogarte, loquete No juegues al LOL No, se viene Dungeon Board, chicos Gente Dungeon Board He jugado una partida Después de Semana y media o más Y en la primera partida Había un cheto Y le han baneado Gente Hostia, no me deja entrar, ¿eh? Ya, ya A mí te pasa lo mismo Es que por eso no Ah, mira, ya me ha entrado Me ha reconectado Me he encontrado un chetín Y se lo han cargado O sea Cuando arriba salía Además como una animación rara Justice Heartbringer Como que lo mata O sea, que le han pillado Y se lo han cargado Entiendo que le han baneado ¿Qué pasa con el code KO1? ¿No sabes algo? Te mando nada Que te maje, coño Pues a ver Está guapo que hayan metido tantos eventos Ya no solo el pase Sino que tienen muchas cosas Yo a mí lo que Yo tengo una cosa muy clara Yo este juego voy a jugar mucho Si cuando acabe este pase Que me parece que dura 60 días Meten otro después Es para mí Lo único que le hace falta A este puto juego Si desaparece el pase Y no hay más pases Me aburro A ver, lo que tienen que hacer Es que... Soy un jugador de pases Cabrón, observe Bueno, a ver Sí, pero eso es porque Está pasando ahora, monito Me parece bobo ¿Los DLC son muy importantes Para este juego, Necro? Quizá demasiado Sí Que de qué Son skins Por eso Lo más importante Ah, sí, por importantísimo, ¿no? Obviamente No las tienes El pase de trabajar No me lo sé Pues mira Estoy trabajando ahora mismo Compadre ¿Qué te parece? ¿Y tú? Es esta la serie Festa Dice uno Pues esta serie Yo va que quiero a esta tía Doco Esa es pocha Ah, no está mal Tienes el serie Está el jardín Y va con este Yo con esta No está mal Es más fea, cabrón Pero si Hostia, este cuesta Este cuesta 1500 ¿Por qué cuesta tanto, loco? Porque son legendarias Pero son 1500 De los puntos estos del juego Y una polla Y una polla con un ciruelo Son de pago Es bueno, de sangre Sí, o sea, a ver Sí, de pago Pero de la moneda del juego Me refiero Sí, pero que es el más caro Que creo que también los consigues Haciendo desafíos Y no sé qué Algunas que en la oscuridad Están chetas Ya, ya, es lo que nos mola Es verdad Que se ha sido de noche en el juego No, no Y lluvia Hostia, lo de la noche Yo me cague Eh, hemos entrado, ¿no? Sí, los cojones Estoy dentro ¿Esto es real? No Vamos, gilipollas La de armas gemelas Nos pega, piároslo, no, tío Armas gemelas Armas gemelas Armas gemelas Pero que va Si es feísimo Mira ese tío por detrás Loquete Que le falta pelo o algo Eso es horrendo Y tiene como un Parece el Crash y el payaso ¿Qué dices? Es God Eh, me flipa Pues pa' ti Loquete Este, mira No están guapas estas, gente Que horror Loquete Es más fea que yo que sé Me flipa Mira lo que llevas colgando ahí ¿Qué es eso? Este top Y estos que han metido también, eh Estos A ti te gustan los raros, loquete Este mola Loquete Ya tenemos un cuervo Claro Este es guapísimo Me pillo la hija del paleto Esta mola, ¿no? Me recuerda a la de Hellblade, loco Esta mola mucho, eh Este mola, ¿no? El mejor es la parca, loquete Yo creo ¿Qué es épica o legendaria? Eh, está abajo, es legendaria Está casi en la última fila El segundo Por la izquierda Se llama la parca tal cual Abajo del todo ¡Ave María! Qué susto Hostia, esto te pega a la monja Pero no me sale la parca a mí Bueno, a ver, teniendo esto Claro, creo que en mi vida No te ha pasado la cama No la puedo ver, ¿sabes? Porque está de izquierda A ver, parca Ah, aquí Esa Está guapa, coño Sí, está guay No, pero había otro que me molaba más Que era el Reaper ¿Era la parca, no? No, la parca es esa Hay otro Lo distante me va a gustar más Esta me flipa Una clarividente Esta hija de la putrefacción Da mal rollo Anochecer y amanecer Luz mala Esta me flipa Me flipa, loco Me la voy a pillar ahora mismo, de hecho Está guapísima esta, eh Luz mala Me había aparecido ver uno Que era como la parca aparecido Pero no sé dónde está Mira el escaramouche, gente Escarouche Este mola mucho, eh No, es que tiene que haber Aparte de estos Tiene que estar lo del pack, ¿no? O es lo mismo Debe ser disponible Es lo mismo, entiendo, ¿no? Sí Ah, vale DLCs es justamente DLCs de Steam, ¿sabes? Claro, aquí te vienen, por ejemplo Los dos, quince pavos Aullidos solitarios Este no está mal, eh Este hay que pillárselo Este es Canekre, chicos Cien por cien ¿Lo pillamos un Canekre o qué? Mañana es mundial A las diez de la noche Mira, me dice el poro En el cabrador Lo de probar si quieres cambiar al ruso A ver si le funciona así Si te lo he dicho Ya, pero es que va a haber lag, eh Dice que hay que cambiarlo ambos Y es el conflicto del juego Vamos a intentar un par de veces Y si vemos que se hace Mira, en Rusia entra, dicen, eh Me deja decir No, no, ya lo sé, claro que entra Hostia, a Rusia, loquete A ver, lo que pasa es que pasamos De 30 a 100 de pin Pero, ¿y cómo se cambia esto, loco? Hasta que ahí vuelva ¿Esto qué es, gente? ¿En juego o ajustes? Mira, región Rusia 70 MS A ver Dentro de lo malo ¿De dónde, dónde, dónde es? Eh, ahí, en juego Juego, región A unas malas Es que no nos queda otra Vas a encontrar gente igual que nosotros Se ha perdido la conexión Ya está Mola Entiendo que será por esto, ¿no? No, vamos pa' tanto Ya, ya, no 70 está bien O sea Con las malas Y ya está Vamos con esto Y cuando ya funcione Nos cambiamos Por lo menos podemos jugar, ¿sabes? Sí, sí, sí Me parece bien Me parece bien Pienso que casi todo el mundo Está bien como nosotros, eh Te encontrarás gente con 30 de pin Bueno Que aquí, ya te digo Aquí el pin es duro, eh No, no, pero bueno Es que es eso no jugar También vamos con lo gratis Yo veo que este es gratis No, yo no Este no es gratis Este es el serif, loquete No te jodes tú Si tienes 4k, cabrón Dale, 100% Pues bueno, 4k Hijoputa La gente tiene normalmente 20.000 de dinero Soy más pobre que tú ahora mismo Yo en su día Me acuerdo que teníamos pasta Rollo 10k Hombrey Pero ahora ya 1.000 tengo Pero claro ¿Por qué tengo 1.000? Por haber No, reseteado No sé por qué No, yo creo que Me gastaba mucho a última, ¿no? Cuando íbamos a dejar de jugar No sé si vas a hacer prestigio También te quitaran el dinero Confirmen No, creo que de hecho Ganabas más, ¿no? O sea, cuando hacía prestigio No ganabas más O la primera vez solo No, ves, por prestigiar Dice 1 Al hacer prestigio Te lo quitan, ¿ves? Fuimos tontos Los dos O sea, más prestigio 2 Tú y yo Bueno, pero estamos casi A prestigio 3, ¿eh? Ya, pero ya lo hacemos Pero eso es peor Perdemos otra vez Sí, pero ya Para lo que queda Para 14 Yo no lo hago Lo dejo así Nah, yo lo haré Yo para 14 ¿Qué? ¿Para perder todo? Pero si tengo un K Como ahora Pues no sé cuánto lo tendré Pero que pierdas el menos De las armas y todo eso No, eso Si me dijiste Es que eso no Supuestamente no Supuestamente no se perdía La munición De las armas Hostia, estamos a la Escucha, escucha el momento, ¿eh? Que locura Espera, te estoy escuchando Dentro del juego No, no, ya está, ya está Es porque he minimizado ¡Hola! Con el lanche Se abre y te escucha la gente Acuérdate Es un doble ¿Eh? ¿Qué? Vale ¿Tienes cuchillo? Acuérdate, ¿eh? Vamos a ir matando Visillos también No, vamos para aquí Acuérdate de hacerlo De la visión esta de Spectral ¿Te acuerdas? Sí, te estoy dando Aquí adelante Tenemos una Eso es, eso es O sea, de puta madre ¿Dónde es? Ah, es ahí adelante Sí, aquí ¿Por arriba? Por aquí mismo Por detrás Uy, hay peñuqui, ¿eh? ¿De hecho? ¿Peñuqui de qué? ¿Qué escucho? No sé qué es ¿A que está aquí el boss? Pues no lo hayamos Encontrado en la cara, ¿no? Ah, no Es un gordete Dos puntillos de esos Vale Algo, mucha movida Me daba el rollo, loco Vámonos para allá, ¿no? ¡Mata, mata, mata, mata! Uy, Dios mío Casi te da la hostia en la cara, cabrón No lo he visto, loco ¿Dónde estamos? No lo he visto ni le he oído, de hecho Vale, creepería Hostia, pues estás sordo, ¿eh? Sube el volumen No, lo tengo a tope, ¿no? Se oye bien en streaming Tengo puesto la movida esa nueva que han metido ellos No sé si debería quitarla, ¿eh? Sí, yo también lo tengo puesto Ah, vale No, ¿sabes lo que pasa? Cuando le das la E No se oye casi, no, tío Cuando le das a la E Ah, vale, bueno Que lo he cambiado yo El espectral Claro, claro Pero tengo en la Q, lo que te Vale, está aquí la otra ¡Hay perros, mierda! Liado, lo que te Salud completa Sí, por ahí hay veneno Cuidado Mira, está el Ah, nosotros vamos al otro No es al cerdo, ¿no? Gente, ¿qué ponéis eso? Hay que matarlos Nos parece chillar y nos revela El foro tiene raro No sé El foro tiene raro al máximo No lo sé como lo tengo, no, tío A ver, deja que te veas tu streaming Saca el arma Deja que va con delay, ¿eh? Sí, sí, lo tiene bajísimo Yo me veo hasta las mangas y todo de la chaqueta Súbetelo al máximo Espérate, opciones ¿Dónde era eso? En HUD Opciones Y literalmente ¿Campo de visión cuánto? ¿110? Al máximo, 110, sí ¿110? Sí, sí, hazme caso, no se nota O sea, para lo que no te gusta a ti Disparos por ahí Voy a parar Voy a parar tu Ya está, voy a parar el streaming, coño Hostia, Nauti Yo tampoco me entero, ¿eh? Ahora mismo No, no, escucha La gente sabe dónde estamos en cada momento Ya Ah, detrás Detrás, detrás, detrás del bosque No le veo, ¿eh? Qué mal estamos aquí, tú Vamos con cobertura, ¿no? Sí Le veo Ahí ¿Dónde, dónde? ¿Marca? Por ahí estaba, ¿eh? Se estaba moviendo por aquí, yo creo Aquí yo creo que ellos no ven y nosotros no, ¿eh? Vale, va, va Si ves que no podemos cruzar por el agua porque nos matan, tú Vamos muy lentos, acuérdate Pues corre, corre Me voy a partir las piernas Madre de Dios Tírate un botiquín cuando caigas Hostia puta, loco Botiquín, botiquín, botiquín Aquí estamos bien ahora Qué rápido, nos hemos encontrado con la peña Le veo, le veo, le veo, le veo Aquí ¿Marca? Vale Cuida, ¿eh? Yo les borde... Escucha, escucha Yo os bordearía y subiría atrás, ¿eh? No te déjame irle cerca Buah, la caída ahora, tú ¡Sala ahí! ¡Sala ahí! ¡Sala ahí! Como nos suba por la izquierda nos va a reventar, vámonos de aquí tú Me han dado Hostia, casi me matan mucho Cuídate Buah, a mí también me han dado De arriba, ¿no? No, 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 está rusheando por el medio Nos van a reventar No escondo, ¿eh? Yo me he quedado aquí escondido, ¿eh? Creo que lo tengo encima, ¿eh? No me jodas Sí, yo creo que encima tengo un tiro Yo estoy aquí, en modo rata, ¿eh? Vale, me he curado Lo estoy escuchando No sé dónde está Yo simulo como que... Oigo los pasos, ¿eh? Por eso, por eso, yo simulo que me voy y que me sigan No, no, a ver, yo ahí no estoy como escondido Totalmente Pero oigo pasos, ¿eh? Y están ya desentrando los boscos y todo O sea, le tengo en mi espalda No sé si arriba Lo tengo justo detrás, ¿eh? No le veo lo que... Yo creo que está arriba No, no, ya, ya ¡Calla! Oh, mierda, tengo un perro aquí Me están corriendo Yo creo que tengo justo... No, si es arriba, si los veo Yo creo que tengo justo encima mía, ¿no? Sí ¿Puedes hacer que salga el meino, no? No Vale, baja el tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada Me han rusado ulti a mí, a mí la de aquí Muerto uno Vale Encima mía lo tengo, ¿eh? Voy Tengo vida, ¿eh? A mí un tiro me matan, ¿eh? Voy contigo Vale, vale, tranqui Me ha dado ¡Hit! ¡Otro hit! ¡No muere, coño! ¿Lo hemos matado? Hay que... No, no, rusale No has chillado, rusale Se está curando seguro Abajo ¿Dónde? A tu izquierda ¡Me ha matado! ¡Qué falso, loco! He dado A cuánto se ha quedado Es que el puto pin Yo lo noto mucho, tío Ya, se nota un poco ¡Hostia! Le metí una y me mató Se metió una jeringa 100% Porque le metí hit y hit Y digo, imposible No podemos morir ¿Puedo ver la vida que tiene ahora? ¿No? Eh, no lo sé Yo me salí instantáneo Observar, ¿no, gente? No, ya está bien ¡Qué putada! Porque... Le reventamos, loco El otro lo hizo a la puta rata Le pillé por la espalda Lo reventé Vale, eh... Ya dicen que va el otro ¿No, no, tipo? Nos salimos, ¿no? Vamos a probar No sé si es verdad Estoy aquí jugando recompensas Vale, opciones Narquecito, nos suda la polla tu vida O sea... ¿Qué pasa? Es que nos suda la polla tu vida Que juegues a 90 y que sean mejor Es que no nos la puede pelar más Tu vida En serio Entras a un chat de Twitch Que no te conoce nadie A contar tu película En serio Hueva tu hueva Haz tú un canal de YouTube O algo a ver si le interesas a la gente Pero aquí... Narquecito, súbete una guía De cómo no ser gilipollas Ah, no, que no puedes A ver, anda A ver cuántos puntos me dan De verdad Ah, mira Al morir La mitad de experiencia, ¿no? Y a ver el dinero Que yo creo que algo ganamos 50 Cochete, ¿no? También es porque no hemos hecho mucha historia, ¿no? Monstruos asesinados 1 Cazadores 1 Claro, botín 1 Es que nos ha salido peñaco muy cerca, ¿no? Sí, pero eso es normal, ¿eh? Vale Vale, a ver Yo... Claro, yo necesito sobre todo A ver, ¿qué arma me pongo? Me he puesto una que es de cerrojo No sé si estaba bien Claro No sé si estaba bien ¿No te habías puesto la que tenía yo? ¿Que era la misma? ¿Había yo escuchado? No sé cuál era esa A ver, tengo esta persona Un momento Eh... Mosin Naga ¿No te habías puesto? Ah, puede que sí Esa para ti ya, ¿no? Ahora te lo digo Cuesta... 620 Eh... Vale, un momento Este no tiene nada 620 O sea, no la tenía Ni de coña Ahora me iba a costar 50, creo Ah, pues sería otra Otra, entonces Mira, yo la que me había puesto Notic De hecho, mira Tengo una drilling De esas de 500 aquí Centina La tengo La Vertier Lo que no sé qué coger Nunca es de segunda, loco Qué pistola rápida Ni de una pistola rápida Bueno, la Mosin Naga Esta yo no la tenía La puedo pillar Tengo una, creo ¿No, tío? Pues pírala ¿Me la pillo? Sí El crash está guay Pero de pistolas Loco Una pistola rápida, gente Las Pax Que no sean caras, por favor ¿Y qué te apetece? Eh, no lo sé Ahora miro La Pax 80 Es rápida Me sirve, me la pongo ¿Y qué pistola me pillo? La Pax, estás diciendo Porque la Dolce la he usado yo Pero es cara ¿Cuál es esa, no? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? La Pax La he buscado Ah, Pax La de 80 Vale A mí me ha tocado Duals, loco O me pongo doble Pax Yo tengo mira firme Adrenalina Y maestría con la mira Sí, sí Pero aunque sea Vale que sea bueno Pero, coño Una pistola que sea rápida Aunque sea mala Pero que sea rápida, ¿no? Vale El botiquín me lo compro Entiendo, ¿no? Sí Botiquín Cuchillo y botiquín Siempre Cuchillo pesado Cuchillo normal Yo el que uso Es el cuchillo americano ¿Lo tienes tú por ahí? Mira, a ver Sí, lo tienes ahí En medio Sí, bueno Pero voy a gastar el otro Ya que lo tengo Pero es que ¿Cuál vas a ponerte? El normal Entonces, con ese No puedes matar los de fuego Ya, ya Bueno Ese es el debate Para agarrar un poco Para gastarme 50 en un cuchillo Es duro, ¿eh? Me pillo la bomba La adherente Es que la adherente Son 60 y pico también Bueno, si hacemos bosses La verdad es que Si vamos a hacer bosses Claro, si no hacemos bosses Espero que sí, ¿no? Ah, tengo incendiaria también Que no está mal Yo voy con la de la de la asfixia ¿Qué es lo que hacía la de la asfixia? Esa es la que Contrastaba el este, ¿no? El fuego Apagaba el fuego, ¿no? Claro Imagínate que, por ejemplo, lo típico Tú vas a uno Le lanzas un molotov Y le estás quemando Si no le lanzas eso No vas a poder revivirlo, básicamente Porque le quitas la barra de vida entero, ¿sabes? Y si te ganas de revivir Te quedas sin vida igualmente Me pillo el nido romancia, ¿no? Yo es que de eso no pillo nada, loquete Es que tengo 6 puntos Para gastar con este Ah, vale ¿Lo pillo? ¿Pillo el nido romante o...? Sí, voy a pillar el nido romante mismo, ¿no? Lo pillo Y el fortaleza ese no lo tengo No sé ni cuánto cuesta Yo voy con los randoms Me falta uno, loco Es parte del pobre Vale Podría vender uno de estos Vale, botiquín tarda un montón en curarte Y te cura X de vida Y la jeringa depende Hay 4 para elegir Una te cura en tiempo Y otra instantánea Dale cuando quieras Sí, voy a quitarme... Vamos a cambiar la región Hemos dicho, ¿no? Ah, sí, yo ya la cambio... Ah, claro, que no estás conmigo La verdad que al cambiar la región Nos echa Vale La pistola que tenía era rara, loco Pero bueno Claro, eso también es verdad Eso puedes hacerlo Lo de la dotación Yo tampoco lo he hecho y me he olvidado O sea, lo tengo hecho Pero no lo hago ¿El qué? Es como... La dotación es como un set de cosas En plan, tú clicas Y se te autopone el arma La pistola El botiquín Todo En vez de hacerlo uno a uno ¿Entiendes? Como un perfil Ya, 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 ya Eso está bien Coño, pedir uno a uno es goz, ¿sabes? Sí, sí ¿Ves? Por ejemplo Lo de la brava de vida no lo has hecho Quítatelas Para, para, cancelo Mira que... Llevas 3 barras de vida Quítate eso Vete a cazadores Ah, vale, claro Este tiene las 3 Claro Cazadores y dale a click Y quita las 2 o 3 gordas Quitar la última, ¿no? Claro Y la otra también Que se quede solo una gorda Que no te deja quitar Y ahora ponlas de golpe Todo pequeñas Añadir pequeña, ¿no? Eso es Que al quitarte la gorda Te dan 2 O sea, me quedo con una gorda Y 4 pequeñas Todo, no, todo Eso es, todo pequeñas, correcto Menos la última, ¿no? Sí, porque no te la puedes quitar Básicamente Si no también Vale Claro, porque esto Esto ya me acuerdo yo Era lo de la vida máxima, ¿no? Cuando se te quemaba Es que esto no estaba antes Es el tema Sí, pero funciona igual O sea, es por lo de la vida máxima, ¿no? Esto, no Esto era por el nigromante Porque tú consumías una barra de vida Para revivir Claro, pero ahora no Claro, ahora no Pero da igual Ya por si acaso lo dejamos Por si sigues Le meta igual, ¿sabes? Igual luego cambia Pero ya lo he aprendido Y ya lo hago ¿Estamos ya para la partida? Si le das a listo, sí Al control Si le das al control Te va a dar Vamos a ver si funciona Si no, pues al ruso Y ya está Funciona, ¿no? Habíais dicho, ¿no, gente? Este juego es de ratillas, ¿eh? De hecho, he hecho una jugada de rata Que esa me la hacen a mí Cuando yo jugaba A ver O sea, me he quedado media hora En un puta arbusto, ¿no, tío? Y hasta que el tío no ha saltado Por encima mía No lo he matado Estaba Alejandro Haciendo ruido Para que me siguiesen Puta rata, loco Que asco que me doy Vale, vamos a ver si esto funciona Si nos echa, cambiamos En el auto ya había entrado Eh, bueno Confía, coño Pero sí En principio sí Teniendo la pinta El tipo te estaba disparando Y no más No te daba Puta rata Es que así se juega esto No, sí, a ver Se juega así Es normal Es normal que se juega así O sea, esto es de De escuchar De pararte O sea, hay que jugar rata Aquí el valiente Es el que se va al pozo Ya está ¡GAS! ¿Has hecho? Ahora sí, gas Ahora sí, coño 30 DMS 20 y pico, loco No, 80, 90 Va, va, va Ahora sí te ríjas Me siento hasta bien Si, Dottin Cuidado, eh ¿Qué? No tengo la ciencia Que sí, gente Que gustan todos los interrogantes Joder Que feo eres, hijo mío Que caga lo que hay Ven aquí, que te pongo hasta arriba Con la dual No me he pillado la jeringuilla Se me ha olvidado Bueno, da igual Lo importante es el botiquín Vale, ¿pa' dónde vamos? Claro, o sea Si matamos bichos Nos dan bastante movida ¿Te ha pasado? ¿No? ¿Me he marcado yo, coño? Pues es que me están disparando Me he rayado, loco Pero si estamos esperando A que le entre Sí, pero A que le entre en la partida Pero escucha ¿En serio? No, pero no es que no carga A que le explana a otros jugadores El Jinjo Que no entra Podemos limpiar por ahí Mira, podemos ir para allá Sí, limpiamos por ahí Un poco Vale, luego ¿Cómo se recuperaba La munición? Había movidas Había cajas, ¿no? Sí Por el mapa Pero eran unos carros, ¿no? Los carros estos de por aquí No, y también dentro de la sala Hay como cajitas La coges y ya Vale, vale Mira, veo los carros también También cuando matas a un player Le puedes lotear Y te llevas su jeringa Y demás Sí Y el cuchillo siempre cargado Acuérdate, ¿eh? Sí, sí Eso sí, me acuerdo Hostia, este personaje no sé cuál es Pero tiene un tatuaje guapísimo Loco Claro, tú no lo ves Ah, y recuerda que aquí el Hostia, en serio, Jinjo Carga ya ¿Qué es esto de 0 de 4? ¿Esto es el evento? Recuerda que aquí Así que luego ya está una bengala Por la cara No, tío Ahora kills he olvidado Yo ahora soy malísimo Había mouse aquí ¿Ya no hay? ¿Por qué? ¿Dónde están? Aquí Tengo que... Les voy a poner el filtro de envidia, loco Por el bo... ¡No! ¡La moscas! ¡Hostia! Hay que matarla, hay que dispararla Hay que matarla, hay que matarla, no, tío ¿Qué haces? ¿No dispares? Colgado Hombre, para que no te dé, ¿no? Es mejor que no te... No te va a dar tiempo Para el veneno, ¿no? Porque ahora ya está la gente que estamos aquí Ya No, eso sí, pero... El veneno es como una o dos hostias Y me curo solo, ¿sabes? Vale, ¿dónde está? A la antorcha, ¿sabes? Dentro No, aquí no está, ¿eh? Pulsando, creo, ¿no? Hay más para allá ¡Hostias! Mira, aquí hay un botiquín Encima me curo Ahora le voy a poner el filtro de envidia, sí Ah, yo no estoy contigo, ¿no? Pensé que veníamos aquí A la antorcha A la antorcha La estoy yendo, lo que te ¿La pillo? Recuerda que si hace ruidos O esto brilla La antorcha es que hay gente cerca ¿Vale? Ah, eso es verdad No me acordaba Un segundo, me voy a ocultar aquí medio segundo A verme el filtro de envidia, tú ¿Se puede? No se puede Vaya mierda Lo veo borroso Vamos a la siguiente Todo recto, ¿no? Sí Pero puede haber gente ya, eh Cuidado Aquí ya Ten cuidado con el armito en la mano Atención Estoy mirando a ver que na' hay No, hombre, no Mira, este tío Siempre salta a Motikin Es un médico Gente, que es lo de la izquierda Que pone 12 Y luego pone 0 de 4 En rojo Uh, aquí peligro, eh Eso es del evento, creo, ¿no? Ojo al caballo Habrá que matarlo No, no, no No te acerques No te acerques Ahí es el gordete Eso, eso te da a Perk ¿Te acuerdas? Matar los gordetes Pues ahora no No, pero no es el gordobo Ah, no, ese no No, ese no Y está aquí la tía Voy a poner de las moscas Hay que limpiar aquí, eh Yo entraría Que como nos limpien ¿Sí? Sí, sí, sí Tenernos la posición ¿Tierra cuando entres? Una chatita apetece, eh Me tengo que jugar una chatita Y rusear con la chatita ¿Por dónde se sube, loco? ¡Coño! Están disparándose, eh ¿Quién? Gente ¿Por aquí enfrente? ¿Cómo es algo ahí, loco? Mira dónde está la casarra Ahí viene un tío de atrás Voy a poner Pues entiendo que por aquí, ¿no, pico? Por aquí ¿Me cubres? Voy Ah, ¿por dónde ha salido? Por al lado Por la ventanita Sí, disparos por ahí, sí Podemos ir, ¿no? Yo iría para la derecha Porque ya tenemos al boss ahí al lado Coño Podemos hacer una rutilla de ratas, eh Y de farmearse unos dineros Esa no es desagrada Para, cara, cara Esa no es desagrada A ver, nos vamos a dar process seguro O sea, en el momento que matemos al boss Está todo el mundo aquí No, hombre, no El caballo Corre, corre, corre ¿Cuántas personas hay por mapa? ¿Quieres ir por detrás? Doce o dieciséis, no me acuerdo Doce o dieciséis, tantos O doce o dieciséis creo que eran Me parece Muchos, ¿no? Ocho parties Igual me he calentado ¿Cuántos premios? Doce, ¿ves? Ahí está Doce, vale, dieciséis Me parece mucho Dos más, bueno, cuatro más Dos parties más me parece Han cogido el premio, ¿eh? Hay gente con warfare que ya Vale, pues solo que este boss que estima es el fácil Con tus granadas, tú Me cago en Dios Cuidado, corre ¿Qué ha pasado? Es gordo Te también digo, eh, no salió un venidor, tú No hay un botiquín por aquí Me vendría de puta madre ¿Ese cuál es? El, ah, el Un cuervo impostor, ¿no? Sí, el No me lo puedo creer Vale Pues el boss está Allí, vámonos ¿Dónde está la rata? Oh, qué Necesito ser un botiquín, en verdad, encontrarlo, no quiero gastarlo Perros, cuidado Perros, 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 perros No se han visto, ¿no? Creo que sí O, esperas, matalo a cuchillo A cuchillo Cargalo Y dale en la cara Está bien, porque me recupero La barra Mientras no se baje, ¿no? Se recuperaba, ¿no? Si no se baja entera, correcto Vale Oh, mierda, 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 mierda Hostia, me acuerdo de esa movida Que me da un mal rollo, tú Estos bichos Las mini pollitas ¿Mini pollitas? O lo de un pollo No es histórico Por aquí podemos pasar Los patos, cuidado Joder, hemos tenido mala suerte Tú, el boss a tomar por culo, ¿sabes? Entiendo que está algo más cerca del otro Seguramente Bueno, se puede ver, tabulador Mira, está alto en medio el otro, de hecho En el TAF, de hecho acuérdate que en el TAF, fíjate ¿Ves como cuando con el TAF abierto salen como unos mini rayos a veces? Sí, eso es donde está Los de Wallhack No, los que tienen el Wallhack Claro, claro Donde está el tesoro Bueno, la recompensa Claro, son tíos básicamente Con el ítem Estamos llegando ya Se va a liar una aquí Que no sabes tú Y dónde se ha metido Ya, me gustaría tener una escopetilla Loco Pero escopeta piensa que en este juego Estás literalmente a meleo fuera Ya, ya, no Pero a mí me gustaba Porque ruseábamos los sitios rápido Y nos quedamos ahí Y venían y con la escopeta La dios ahí dentro La polla Ahora no sé yo Porque te meten un tiragón en la cara Tú, antes de llegar Claro, claro Pero que Claro, si el que llegas eres tú Es que es lo que te digo Sí, pero que vas a ir al boss Te va a quedar campeando el boss Bueno Es una camina Vamos a la cara aquí Fíjate, es todo abierto La escopeta con que se jugaba Es que yo recuerdo que era escopeta Y otra cosa Era viable La escopeta y esta era guapa El carajo no ha jugado con la escopeta Vale, estamos aquí Cojete Que aquí ha podido haber peña ya De hecho Ahí sale aquí, ¿no? Mira Está disparado por detrás Entra y cierra Vamos al boss directamente, ¿no? Hostia, mucha peña, no, tío Aquí es una puta cera Que vengan los coños detrás, ¿sabes? Uy, uy, que va a acontecer Acaban de matar a los pilotos de mesa Hay gente, lo he dicho No, han acabado de matar Aquí, ¿eh? Que sí, que sí Que la acaban de matar Que no la han matado, ¿no, tío? Oh, pues me ha puesto Ah, no, vale, 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 vale Esta aquí, ¿tienes granadas? Tengo la de fuego solo Me vas a 60 FPS Ah, ¿no tienes las otras? No, tengo de fuego F***, re-peada tú Ahora matamos, coño, ¿no? Sí, sí, a ti, a ti, a ti Pero ahora Me va a matar a la aquí Me tiene una de fuego, por si acaso Se la tira Ay, entra una loca del coño Una homorragia Me la quito Cuidado que no me sale Oh, hostia No, tí Vale, vale, vale Tranqui Vale, vale, tranquilo Me quedaste sin munición ya, tú Puro Está casi muerto, tú para arriba De hecho, no hay que curarse, ¿no? El tío te curaba, ¿no? Sí, corre Ya, tarde No, no voy a estar, ¿sabes? Regeneración, vale Y ahora, ¿cómo mirábamos, no? A la peña Ah, no, hay que esperar ahora No, hay que esperar Buah, me va muy mal a Kiros, coña, ¿eh? Me va a 30 FPS, esas veces, tú ¿Han entrado alguien? No, sí, yo, a ver si fuera me va mejor Vale, yo estoy mirando por esa ventana Pero puedo entrar por aquí, lo entiendo, ¿no? Correcto Eh, se ha oído algo La botellita Me voy a alejar, ¿vale? Míralo, salgo de ahí, me va perfecto Vale, vale, pues me quedo aquí afuera Ten cuidado, no te voy a entrar Yo me quedo aquí campeando Sí, sí, pero que yo A ver, no me conozco mapita ahora, ¿no? Yo estoy cubriendo una... Es el nuevo, cabrón, no se lo conoce nadie Ah, este es el nuevo, vale Claro Pues que yo, no sé, estoy cubriendo por aquí, ¿sabes? Sí, sí, tú cubre, cubre Yo también estoy cubriendo aquí afuera Pero es que dentro no sé qué pasa Pero que entiendo que pueden entrar Sí Obviamente hay una puerta, cabrón Sí, pero que no estoy cubriendo O sea, la puerta esa no... No podemos cubrir los dos todas las ventanas Ni todas las puertas Una 3.080, no, 1.060 de qué, cabrón Es solo en esa zona, no sé Está ya casi Está ya casi 35% Sí, sí, pero te enoja Hay trampas, recuérdate, dentro Como trampas de oso roja, ¿te acuerdas? Ya Las coges, las pones en alguna ventana Y tienes esa zona cubierta, ni que sea ¿Dónde están? No tengo ni puta idea A saber, por alguna parte de ahí, seguro Sería mejor estar yo dentro Pero es que me va fatal, paso, paso No, no van a matar por eso No te quiero ver una franada Es que hay arreglo en su juego, loco Que literalmente salir de esa zona, 140 Entro, 60 Claro, nos pueden venir por atrás Es que es difícil, eh, aquí cubrir, ¿no, tío? Sí, pero que es solo esa zona, súper O sea, no... Uy, que pensé que era un tío Están viniendo por allá, eh ¡Eh! ¡Qué susto, ¿no, tío? Te he marcado lo que te... Me quedo desde aquí, ¿te ayudo? No, no, al revés, a tu izquierda Están a tu izquierda, más para allá Ah, vale Es que no me dejan marcar más lejos De hecho, se están pegando, o sea, guapo Claro, se están pegando ellos, eso no es malo Eh, ¿qué ha sido eso? Está muy cerca ya, eh ¿La peña? Sí Pero yo... Es que no me dejan marcar bien, pero por allá Son muy malos, o sea... Es decir, hostias No paran de disparar En cuanto tal, cojo el bicho y me voy para atrás Porque ahí me va a ir mal, eh Sí, hay que pillar al guajaco Claro, claro, por eso, por eso Y extraemos... ¿Dónde has matado al boss? ¿Dónde era? Sí, yo ahí la cogí Ah, pero yo no En la E se loteó A mí me loteó ¿Hay más? Eh, no, no sé, no tengo ni idea Escucha, dale al tabulador ¿Qué? Dale al tabulador ¿Ves que rivalidades ven como tres flechas al lado del borde del mapa? ¿De dónde estamos? Sí, ya para escapar Hay que ir ahí Eso es la extracción ¿Vale? Cogemos y full rata nos vamos No hay que sacar dinero, loco No, no, claro, claro, claro Pero para allá, allá Dentro Y mira ¡Bloom! De repente 60 Es rarísimo Píralo tú primero ¿Dónde está el muerto? ¿Dónde está el muerto? Ahí Vale Vámonos Píralo Hay que pillar a los dos, ¿no? Sí, sí, píralo Pero mira, mira Investiga, ¿no? No, no Espera Ah, tenemos solo 5 segundos, ¿no? Vámonos, claro Es darle un click y ya está ¿Has visto algo? No Para allá Esperamos Ver un sato, ¿no? Vale Están atrás los del premio Sí, eso sí Eso se ven los plenos Espera, quiero escapar, ¿eh? Gilipollas Pensaba que había gente Me han asustado, loco No te juro No hay gente, no Bien, bien, bien Ya sabes que vamos free Pero gasta, gasta al gazarro si quieres Ya estamos aquí ya Voy O sea, ¿qué es lo que se ha liado cuando la gente? Naranja Ah, vale Pero he visto el rayo, o sea, entiendo que están atrás Ah, no, el rayo, eso es la gente que dice el rayo sube normal si le putan bien Ah, es aquí ya Sí Había, había fuego amigo, ¿no? Sí, pero reducido, mira, ven El cuchillo No, 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 no Me viene sangrado también, ¿ves? Tírate el sangrado No, no me ha metido No, qué raro A ver Eh, gente, ¿eh? Sí, lo cojo En algún lugar ¡No disparas! ¡Uno es mal de mierda! Ojalá te matase el lobo, por Dios Adiós le pido Está muy alto el juego Está muy alto, demasiado, gente A ver, yo he querido escucharlo mucho, ¿eh? ¡Para sube de mierda! Está muy alto, pero mejor que esté alto, ¿no? ¿O qué? A ver, entiendo que tiene que estar alto para escuchar los pasos Si tú lo escuchas y el stream tal, vale Pero, a ver, yo es que no lo testigo Yo quiero que esté alto, que si no lo oigo Pero no lo puedes bajar al streaming solo, ¿no a ti? Sí, lo puedo bajar al streaming si queréis, ¿eh? Claro, tú déjalo como lo tienes A ver, ahora Claro, esto... Yo no he matado a muchos bichos Yo he matado a siete, todo mato a más, ¿no? Mira, 722 botín obtenido ¡Cayo también! ¡Monstruos señalados, 17! Cajadores eliminados, cero Y botín total, más dos Vale, ¿cuántos de dinero te han dado? Eh... 1.200 1.146 ¡Hostias! Vamos a hacer run de ratilla, ¿eh? Me apetece un poquito de dinero, ¿eh? ¡Cuidado! No, no, me apetece un poco de money money ¡Hostias! Y así me puedo comprar personajes legendarios, loquete Ah, mira, el problema es ahora del cazador Vale, ahora hemos subido al 20 Vamos a dar... Vamos a... Vamos a dar unos perks Me voy a... Me voy a pillar Fortaleza y el otro de resucitar Vale, ¿cómo funcionaba lo de resucitar con la E? ¿Le tengo que dar algún botón o cómo era? La Q creo que era Con lo del mirar y lo resucitabas ¿A la Q? O sea, era... Bueno, no, no, en tu F o E igual Sí Lo de ver las antorchas Las pistas ¿Entiendes? Sí Eso es que yo lo tengo en la Q O sea, le das a la E y ya está No, y luego se va a revivir o algo así No me acuerdo ya muy bien Pero creo que era eso No puedo correr, nene ¿Qué le pasa? Marta, la cuajada que llevas es histórica No, no, y tú, ¿y tú qué? Se va a parar de gritar Yo estoy gritando Estoy con el noti motivado Me he pedido un duro ni la mano Hostia, hoy voy a cagar lindo Sí, ¿y yo qué? Ah, no sé Había apetecido a un duro Bueno Sale cagoneta, pa Mirado Mira Marta y de baño a otra casa Sale cagoneta, pa Vale Caro, ¿tú llevas arma de palanca, necro? Yo llevo la naga en esta que me has dicho A la mosin, esa no es de palanca Sí, la de 600 Es que claro, si llevas de palanca sí o sí Hay que llevar el perk de palanca que es gozo Vale, a ver Vamos a ver, vamos a mirar los perks, ¿no? Mira, tengo Ni romante ya lo tengo Maestría con la mira Permanece en la vista de mira después de disparar Cuando usas cualquier arma con mira, nada Adrenalina Si tu salud llega a un nivel crítico Recibes una pequeña mejora de resistencia Y luego pacto de mente ¿Qué es lo del pacto de mente, gente? Si tu salud llega a un nivel crítico Recibes una pequeña mejora de velocidad ¿Qué es lo del pacto de mente? Yo que estoy cuajado, ¿no? El balanceo de armas se luce gradualmente Y se detiene cuando apuntas Con una mira normal de apertura Mira firme Vale, aquí me pillo El... Fortaleza era, ¿no? Yo le pillaría si fortaleza Ponle galgo si quieres también Que corres mucho más ¿Cuál era el otro el médico, Notic? Eso sí que no lo sé Yo estoy... Medicina, duplica la cantidad de salud Recuperada por los botiquines Esta es buena, ¿eh? Ah, está muy bien ¿Cuánto cuesta? Nueve Pero tenemos 20 Tengo 17 A pillo yo ya he gastado Tengo 6 Un pacto pero demente Ay, mira, chicos Corten por el puto culo Es que... De verdad, de verdad O sea... Fortaleza lo pillo Que me lo he quitado, Notic ¿Esto eres vos? Sí El pacto es del evento He perdido solo un punto Vale, que me pongo ahora galgo era, ¿no? Ah, mira, dice El pacto es del evento Son como tributos Que pillas por dentro de las minas, Necro Y te dan bonos Algunas perks Necro, Notic Vale, vale, vale Hay un problema, ¿eh? El galgo este no costaba 5 Ni de coña, ¿no? 5-4 Bueno, a ver De 5-4 también te digo que... No, no sé si he cambiado, ¿eh? Pero... Venga, 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 venga Eh, voy on fire Con mi main Voy con mi main ¿El mi main quién es el tío? ¿Te le barbas? Vale, el Mossing Nagan Hay una munición que cuesta 150 ¿Qué tan buena es? ¿Cuál es? Mejora tanto la perforación Como la velocidad de boca Aunque añade algo de retroceso Son más estables en el aire Y pueden impactar limpiamente A través de múltiples objetivos Pero a menudo causan heridas menos graves Bueno, tiro con la normal La Mossing Nagan está bien, ¿no? Vale, mira Botic King Ahora sí que me voy a pillar movidas, ¿vale? Mira, me pillo la adherente Una no Una bomba adherente ¿Qué más? Eh... ¿Qué es el escarabajo, loco? Botic Los escarabajos de fuego están entrenados para rastrear las presas Lo cual proporciona una vista aérea a los cazadores En caso de muerte o de que así se le ordene Empiezan a arder y quemar todo lo que tocan De hecho, las han nerfeado o algo así, me acuerdo En... Yo tengo, pero no sé de qué tengo Ni yo Eso lo han regalado por algo, eh, seguro Porque eso no estaba antes Otis Hay algún shortcut Para... Para la inyección rápida ¿Cómo? El favorito, ponlo en favoritos Voy a ponerme al americano, eh Vengo arriba Espera, te lo he dicho Yo, ponlo en favoritos Y ponte lo de... Lo que te hemos dicho antes Que creo que no has entendido Lo de... La mutación esa, ¿sabes? ¿Qué mutación? ¿Pero eso dónde? No sé dónde es Que te diga dónde es la gente de la mutación Porque yo tampoco me acuerdo Ponte una dotación Ah, aquí Vale, esta Me puedo guardar esto Claro, pero la Mosin Naga no me paga 600k Porque no voy a tener dinero, que tengo 1000 Ahora tengo 2k porque hemos ganado, pero claro Algo... Algo similar a la Mosin Naga Pero de pobre, ¿qué era, chicos? Era... Creo que la que se jugaba, que no es muy similar Es que me gustaba a mí mucho Era la... Winfield Y era de palanca Y a mí me flipaba esa No es similar a la esta, ¿eh? Hay otra cosa oculto por el mapa Es un bicho gigante de fuego No sale la silueta en el mapa Seguramente los tiros de antes eran en ese boss Vale Vale, pues mira, dotación actual Y me la guardo aquí Vale O sea, esta por ejemplo ¿Cómo me la puedo guardar? Sí, dale, da la dotación Y luego te pone Copiar la que tiene actual o algo así Me pone menú de acciones En dotación Renombrar Dejar de equipar aspectos Marcar favorita No, no, abajo, abajo, abajo Te pone F Copiar la dotación equipada aquí No me sale nada de eso, macho Elige la dotación, no la que tienes activada La actual Sí, claro, ah, vale Claro, es que yo tengo esta y quería copiarla o algo Vale, vale Claro, con la que tienes ahora Ponte en la 1 Y dale a la F No, la dotación actual no me deja dar a la F Me sale aquí No en la actual La actual es la que tienes ahora mismo Tienes que ir a la dotación 1 Ah, vale Ya lo entendido ¿Entiendes? Y ese es tu perfil número 1 Y te diría el coste de hecho, creo o algo así No, se me ha quitado entero, loquete Le he dado a la F Y me pone copiar la dotación equipada aquí Y no se me ha ido Eso es Pues no se me ha copiado Creo que es igual pulsado o algo Claro, yo lo hice y ya lo tengo puesto ya A ver, voy a copiar esta F Sí, a mí se me pone al momento Es raro, voy si le he dado, eh No, no, es sin mantener Es un click y ya está, ¿no? Bueno, voy a intentar Ah, no, claro, es manteniendo Si le das sin mantener se te equipa Que es 0 Hay que ir manteniendo entonces, ¿no? Eso es El click es para equiparte esa dotación Y como tenías todo quitado Pues te ha equipado todo Que es nada ¿Entiendes? Vale, pues espérate O sea, lo dejo presionado entonces Sí De hecho, si te fijas abajo salen los iconos F normal equipar Y luego F Sí, a ver, le he dado Pero luego lo he dejado equipado O sea, presionado pero ha sido tarde Correcto Ah, hay que hacerlo así, ¿no? A ver, también te digo que Claro, la Mosin está Claro, puedo guardarme la Mosin Puedo quitar la Mosin, ¿no? Ahora Correcto Tú guardas toda la dotación Y luego dices, venga, click Y cambia a otra Vale, ¿la pistola cuál era? La Nagan era, no Nagan no Era Nagan 1895, ¿es esa? ¿El arma dices? El Mosin Nagan No, pero la pistola No, pero la pistola Ah, la pistola no sé cuál la lleva, lo que te Voy a coger esta mismo Vale, a ver, ya tengo un puesto esto Ahora me voy aquí A las putas dotaciones Y en la 1 Copiar, dejando presionado, ¿no? Perfecto 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 Pero, me voy a quitar esta Ah, qué guapo, Nautic Puedes darle directamente Y que no se ponga El click, sí Vale, vale, vale Perfecto Y esa me la cambiaré, ¿sabes? Esa, eh De puta madre, pues ya estoy Vale, pues ahora listo Venga, eh, hay que hacer rutia de farmeo, eh Runt de ratas Runt de ratas, ¿eh? No, porque son 1.000 de dinero Y me viene de puta madre Para luego estar tranquilito Joder, 1.000 de pasta Anytime Pero, a ver, una escapada, 1.000 Esos son, por ejemplo, 10 personajes enteros de 100 Legendario guapo, ¿no? ¿Cómo es el Twitch de noticias? ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo es el Twitch de noticias? Ah, de noticias Claro, del móvil Me he quedado loco Es que me digo, es que es de cojones No hago Twitch, o sea, no hago directo, vaya No hago Twitch Claro, estaba pensando en el Twitch de noticias Ah, y los eventos No estamos haciendo las misiones necros Pabila, loco Fua Pero, ¿qué hay que hacer? Estaba mirando el móvil ese con la pantalla destruida No sé, no sé qué hacer, no lo he leído No te calientes Va, va, va Correcto, manito Du, daño ¿Qué periódico hace la canción? Du, daño El roguer lamentable Pues eso, pues igual que pobre Durida Y yo ni lo jugaba, eh Hola, buenas Vale, ahora me pone 2 de 4, 0 ¿Qué significa eso? Claro, hemos extraído con 2 de 4, no sé qué es Es algo del evento nuevo Pero que, teníamos 12 antes, yo tenía 12 ¿12 de qué? Teníamos 2, cabrón No, pero a mí me pone un 0 ¿Qué es? ¿El cerdete que había que tirarle fuego? Fuera la araña La bomba, la bomba adhesiva se acabó Ojito, ojete, eh Que hemos podido salir a acercar a la gente Nekro Pero estuvo gilipollas, yo estoy aquí, tonto Están moscas ahí, cuidado Nos veo Este me da igual, este que venga Yo he oído algo yo, sí ¿A que sí? Claro, si a mi chorro de matar a la gente dan más recompensas también, ¿no? ¡Ay! Está ahí He salido volando, loco, no sé qué ha pasado En verdad es que vamos a bajar Si está muy cerca, cuádate de las pistolitas, lo que tengas Me está quemando, eh No me voy a botecarme, ¿verdad? Venga, me ha humillado el tío Esta gente sabe, nos han peado una follada No, a ver, nos han campeado Nosotros estamos haciendo streaming, en plan, hablando como bobos O sea, prestigio 11, ¿no? Eso da igual O sea, la granada esa no vea, ¿no? Ha durado menos la partida Que cuando estoy equipándomelo No sé si le he dado alguna bala Eh, no Ahora para equipar es facilísimo Eso está bien Vale, quiero salir, ¿no? Volver al menú Claro, si te quemo no te puedo resucitar, ¿no? Si me quemo me voy perdiendo vida, poco a poco Claro, y luego no te puedo resucitar, ¿no? Claro, porque no tienes que secar Vale, voy Pam, pam, pam Hoy va a mierda, creo que me he ido sin cierre del grupo Si Vale, a ver Vamos a ver Cambiar de cazador ¿Qué cogemos? ¿Una cosilla decente o qué? Yo a mí me gusta siempre pagar Yo voy a pagar Uno ¿Dónde está la que te cuento? La Félix Me flipa esta No me gusta como se recluta ahora, ¿eh? Hostia, no tienes espacio Gente, se pueden borrar O sea, no sé lo que ha pasado Pero es que a mí me han regalado muchos personajes Los novatos estos Y tengo nueve de ocho ¿Los puedo borrar de alguna manera? ¿O no me deja, gente, borrarlos? Si no me cojo este Mira que soy yo, de hecho El puto GameCrow Me cojo este Y cuando pueda lo otro Click derecho Ah, descartar Claro, pero me renta descartarlo Es un poco troleada, ¿no? Teniéndolo gratis Ok Es que tengo nueve de ocho O sea, tengo uno más En una extra, ¿sabes? Ya A ver que hay por aquí Ahí me pasa lo mismo Lo acabo de ver No tengo suficiente espacio Tengo diez de cinco, tú Ya Hostia, diez de cinco Sí, porque me pide algunos de pago Ah Sí, pues diez de cinco Hostia, qué pereza Yo los voy a descartar todos ¿Sí? Sí, a diversión de la pica Yo no juego con gratis de estos ¿Cómo se descarta? Click derecho, descartar Sí, pero es que los novatos Esto no está tan mal, ¿eh? Vienen con tres perk, ¿no? Sí, sí O sea, son mejores que los otros, ¿o no? Hombre, mejor que la lidia Ah, bueno, claro Que no tienes son Claro, tienen perk Pero no tienen nada Los gilipollas ¿Sabes, no, tío? Sí, sí Me estoy congando todos No tienen armas Adiós, Kencro A mí estas cosas no Vale, vale Vale, siete de ocho Ahora me pillo uno A ver ¿Dónde lo estás? Ah, cinco de cinco Fuera Vamos con mi main Ahora las hayas me quitado todos Mira, tenemos el cuervo también El mítico, ¿eh? Médico de la peste Vale, ¿con qué me ha salido? Maestría con mira Mira firme Y salamandra Reduce el danido de fuego Y es casi lo mismo A mí va a lubarte la última No, no está mal Y mira, tengo cuatro puntos Pues me pillo el este Ahora me quito lo de la vida, ¿no? Me quito una grande O dos Me quito dos ¿No, tic? Dime, pero no te estás escuchando Quítate todas siempre O sea, en renta quitarse las dos, entonces Todas Sí A ver, igual no ha cambiado el meta Un día antes Te quitabas todas Básicamente Vale Pistolas habíamos dicho De cerca Ah, vale, vale, vale Es que antes no Los legendarios le dan tres perk Y los otros no Y la gente se quejó Ah, yo no me acordaba de eso Fíjate Si no me decís Ni me acuerdo, chico De eso Yo tampoco Eh, vale Pues venga Me pillo el necromante Que de poco nos va a servir así Si nos reventan los dos Pero vamos a pillarlo Está guay A ver, a veces se pierde, coño Sí, coño Nada, vale Esta gente lo ha jugado bien Están ahí esperando Nos han tenido que oír Claro, claro Ha habido un disparo Hemos disparado Hemos hecho ruido, ¿no? No Tú y yo no hemos disparado Sí, les he escuchado yo Creo que hay gente He escuchado algo También les he escuchado a ellos Vale Y esto yo ahora, por ejemplo Si me lo quiero poner Vale Gente, en la En aquí, ¿cuál me recomendáis? O sea, ¿cuál debería pillar? La A ver, tiene que ser una de Una de larga Una que no sea muy, muy cara O sea, no me haga hasta 600 Pero una que esté bien Arco de caja Es que han cambiado el nombre de la Winfield ¿Cómo se llamaba gente ahora? O sea, mira La Spark es la que te dejaba un hit, ¿no? Eh... Sí, porque el de 149 daño Sí, es esta ¿No quieres ir con chatita? Spectre se llama, creo que es Sí, pero la chatita A ver, bueno Prefiero ir con la auto de momento ¿Cómo se llamaba la arma Que la han cambiado ahora, gente? La antigua Winfield, esta Las tengo que desbloquear, ¿no? Tika, a lo mejor O no creo, ¿no? Hay ciertas armas, creo que sí La Marty Henry, esta Martini 122, esta Betterly 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 Ah, esta ¿Qué es mejor? ¿La Betterly O la Martini? Martini, entiendo, ¿no? Ah, la Romero Era, yo jugaba con esa ¿Con cuál? La Romero Esa era una Era una Una chatita, ¿no? Loco, no encuentro la arma ¿Para qué hay que cambiar el nombre de la arma? No lo entiendo Vale, a ver, aquí no me lo ha copiado del todo Vale, yo estoy ¿Es que no sabes ponerte? Pues, cógete A mí me han recomendado esta si quieres probarla Es la La qué? La Betterly 130 de daño Potente a media distancia Y fácil de recargar Es una carameña Tengo una gratis Así que me la pongo Pruébala Pero es media distancia ¿Es media? De todas las palabras Yo no recuerdo que nosotros jugásemos a larga nunca O sea, yo lo A larga distancia Yo no recuerdo que jugásemos en general Yo creo que no Que sí, coño Que yo cuando tenía la misma arma Que era la La Mosin Nagan esta La Mosin Nagan, no La La Winchester esa, coño La Winfield No me salía el nombre Vale, lo que no sé ¿Qué llevas tú de pipa? Pues la Nagan 1895 Pero eso es ¿De daño? O rápida 91 de daño Me entiendo que no está mal, ¿no? No, el tema es que sea rápida No daño Eh... ¿Dónde puedo ver eso? Cadencia de fuego 21, pone aquí Velocidad de boca 3,3 Claro que hay gente que lo lleva rollo O pipa muy rápida O una pipa que es muy buena de lejos ¿Sabes? Antonio era el que jugaba con la sniper Ah, puede ser Cadencia de fuego 21 La Sentinel es la Winfield de antes Vale Eso es lo que quiero saber Vale, voy con esto igualmente ahora Ya que me lo he hecho Vale, y las armas ¿Tengo que desbloquear alguna o qué? Mira, tengo aquí carabina de no sé qué ¿Cómo se desbloqueaban, lo que te? Suelo calcinado Claro, aquí hay movidas para desbloquearlas Pero... Yo hay algunas que no tengo Son cinco me faltan No, no apoya Cinco, no apoya Requisitos Gana 900 especias como cualquier pariente de Berti Es verdad No, tic Había que jugar con esas armas Y te desbloqueaban las variantes Te invito Pero yo tengo Yo, a ver Creo que tengo las que quiero A no ser que haya alguna nueva O hayan cambiado Yo las que tengo Las que yo jugaba Hay una puta katana Y me la voy a comprar, no, tic Con la katana he jugado yo, de hecho Con el samurai Que me acuerdo que hay un clip súper famoso Ahí que entraba y mataba a los tres Vale, verdad Vale, estás ya dentro, ¿no? Vale Mi main, ¿eh? Que chillo Joder, Notic Que favela Que favela, loco Que atento a la dinamita, Notic Nos han explotado el lorto Si, jugo de repente con mi primo El rata, loco Agachado Escucha más Ha sido mi culpa que te hayan matado Perdona, Notic Lo siento ¿Qué has dicho? Si ha dicho, si ha dicho Si ha dicho, si ha dicho Si ha dicho, si ha dicho Si ha dicho el enemigo El enemigo, gilipollas Has dicho mi primo el rata Que juegas con mi primo el rata ¿Eres tú mi primo o eres una rata? No, hablo del enemigo Que estaban agachados Yo soy rata Y soy casi tu familia Efectivamente, tú y yo Claro Claro, me refiero Estaba disparando el barril de fuego La rata, loco Hostias En verdad, joder Es que no estamos Que nos tenemos que volver a acostumbrar A como es el juego Nosotros además que somos Hay que ir más tranquilos ¿Sabes? Y más en silencio Inclusive Que somos muy de ir para adelante Tú y yo Y eso es el problema Y estaba el tío ahí agachado Y el otro de atrás Con los binoculares Ahora, dispara ahora Hostia De hecho De hecho El compañero estaba en base Con los binoculares No broma Estaba subido al caballo ese Que se iban ahí Estrategia Igual campeo De ratita Porque luego de aim Le falta cero Yo luego quiero hacer una escopetilla A ver como podemos hacerlo Pero tengo que estar Más puesto al juego Claro, tú puedes jugar con escopetilla Yo juego con el expositivo Como siempre Sí, sí Pero cuando me haga un poquito más ¿Sabes? Ya Un bot solo Más el secreto ese, ¿no? No, pero antes había uno Y luego ha aparecido el otro ¿Cómo funciona eso, gente? Sí, antes había uno Y de repente ha salido otro Si ves a un tío solo Que te tiene una bengala No me mates Eh, bueno Si me lo mato igual Me van a matar, cabrón Pero la bengala Para que sirve, gente Es útil, realmente De hecho, a ver Este arma que hemos pillado Porque esto Tengo que poner el cuchillo En el 3 Lo tengo en el 4 Y me da un top Yo lo tengo en el 3 Uno, dos Solo más lo he cambiado Botiqui Lo tengo en el ratón La jeringa en el ratón también Tiro ya, eh Ha sido tú Sí, no he escuchado yo nada, eh Ahora sí Hostia, esta arma tiene una pinta de mierda Loquete Me asusto ¿Quién ha disparado? Eso que es un pepazo, esto, digo Hostia, puta Se le mata, tú A suelo, muerto, uno Atrás, atrás, atrás Hit Y la ventana, loquete Ciego Te he dado No sé si lo he matado Muerto Los dos Vale Cuídate y lo deales Le había escuchado a la rata Pero no le dije nada Por si acaso, loco Claro, para identificar Si le doy Entiendo que tienes ahí sangre solo Si le das No, no, te sale la marquita En el sniper Y si lo matas Sí, sí, yo le vi sangre ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Qué puta rata Nos estaban siguiendo, entiendo Vale, es que yo ya Estoy relleno Vale, ¿cómo Me curo la última barra? Botiquín, jeringa Si la jeringa no es buena ¿Me renta la jeringa? Más que el botiquín La jeringa dependiendo cual sea Si es recelación lenta Si es instantánea, no Es de la postilla Si es pocha, si es poco a poco Si La instantánea es goz para el pvp No está mal el arma No está mal, ¿no? A ver, Ambele Literalmente le he metido un bochazo Y a otro también No te puedo decir mucho No me voy a parar Este miente de mierda Este, si le pegas con ataque cargado Le cambias el ataque Aquí no hace nada Aquí muere de tres Cuatro, cuatro Escucha, yo estoy aquí de puta madre Si me viene campeito Está mala zona Pero aquí no hay nada más La torta está aquí adelante Eh, perros se han oído, ¿no? No, yo desde aquí no He oído perros cien por cien, eh A ver, no creo que los perros se pongan en conto porque sigan Voy a ir a jugarme y voy a por la... A por la marca Aquí en verdad no hacemos nada No puedo jugar con las ratitas estas que hay aquí Vamos para allá, loquete ¿Dónde están? Donde el primer muerto Madre mía No me acordaba de cómo soy este cubo en plan que vas pisando huevos, ¿sabes? Ah, mira, tiene arma Recuerda, es decir, recuerdele robarle el arma Ahí va, mira, le he dado mi arma sin querer, loquete La tienes aquí ¿Cuál es la que tenía él? Aire de montaña No sé ni qué tal es No, esa, esa El aire de montaña es mía Es la de la tuya Ah, es mejor Y ahora... Hay que coger las dos pipas, loco No se puede Este tiene la... Centinale La Centinale es buena Centinale, esa no es mala, ¿no? La Centinale es la mía, la que jugaba yo Bueno, yo iba a ir con esta ahora que ya no... Vale, gente Estas pipas por lo visto entonces son primarias, ¿no? O sea, no me deja coger las de secundaria, son duals Claro, tienes que tener el perk, ¿no? Para eso, ¿no? No te acuerdas, me parece, ¿no? O no O sea, aquí el cacharro, ¿no? Es debajo No sé cómo se entra Estamos tardando mucho, ¿no? Mira, ¿ves cómo hay otro botón, no? Tic, ha salido dos Ese es nuevo, no sé cuál es ¡Ah, es el nuevo! ¡Eh, perros, perros! Yo, 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 yo ¿Seguro? ¡No! Sí, 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 sí ¿Cómo cojones bajamos, loco? Disparos, ¿eh? Disparos, ¿eh? Por allí A ver, hay que intentar bajarlo, ¿qué? ¿Cómo cojones se baja en este puto mapa nuevo, loco? Por aquí hay unas tumbas Por aquí tiene que ser Aquí O por aquí, ¿no, tío? Aquí, 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 aquí Es que los mapas del juego están guapos, ¿eh? Vale, vale Recuerda que puede haber como calaveritas que existe por el mapa y son perks, ¿eh? Vale, ¿dónde es? El boss ¡Mama! Calaveros, vamos a arrancar Vamos por aquí A ver dónde salimos Qué oscuro es aquí, ¿eh? ¡Mama! Sí, pero ¿a dónde vamos exactamente? A la siguiente pista Mira, aquí esto abre algún sitio, ¿eh? Un boss, básicamente, ahí Porque ahora no he estado, oyente Ahora hay que ir a la siguiente pista Que está a tomar por culo A tomar por culo, voy a estar allí ¡Uy, las muelas, los cuervos! ¡Qué susto, loco! ¡Disparo! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Si tienes abajo los pulmones, estás cansado Sí, pero hay nada, ¿eh? Tenemos uno más cerca, ¿no? ¿Cuál? Aquí atrás me sale como que hay algo, ¿no? ¿O estoy equivocado? 120, ¿no? A mí no me sale nada Ah, no, este está más lejos, ¿no? A mí, yo digo, a mí no me sale nada Ah, no, ¿eso qué? ¿Es que la hemos pillado? ¿Por qué me sale eso así? Puede ser que la hayas pillado ya o algo, ¿no? Sí, eso, ya te digo Uy, uy, ¿qué es eso? Disparos por ahí, ¿eh? 280 Vamos por el buente Esto es una troleada Madre mía, pero que aún que está disparando ¿Puede subir otra un? Mira, esto es la caja de munición, ¿ves? ¿Qué poco me gusta ir por el bosque, tú? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¿Qué poco me gusta ir por el bosque? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Porque corres menos y haces mas ruido Suelta el shift y deja que regarde Pues me salia la stamina bien Ya, porque no tiene nada que ver Es como que por un poco me haces mucho mas ruido Ah, lo otro es que se cansa Lo otro es que simplemente no puedes ni pegar ¿La tengo que saltar? No Igual estan por ahí Míralo, esta matando al boss entiendo No se, no se Si sale lo del rojo eso que es No tengo ni idea Que malo eres esa huevada A la cabra loco En la cabeza Si hay no tiros por ahí adelante que es donde tenemos que ir De hecho, no? Pues si, hay que ir para allá No, pero no donde los tiros eh Mira, ya han pillado el S lo ves Esta aqui al lado eh ¿Donde? Dale, míralo El rayo Hay un rayo aqui adelante No te f*** Ah, con la Q coño dices Claro, claro hay un rayo Pero solo es uno Ese que lo tiré en uno basicamente Claro, pero no lo ha loteado Porque no se ha dicho que nadie haya loteado nada No? Porque igual el boss nuevo es diferente Se mata muy rapido se lo te va a uno como el caimán Y no lo avisa sabes? Ya Mira Nosotros estamos buscando al cerdo Pasa que estamos, no se yo, al menos no recuerdo así Tengo una mala suerte Todo el rato a tomar por culo sabes? Madre mía, me he puesto el agua en bajo Y se ve putrísima el agua tío Se ve hasta como con pixelada y todo La mía se ve que te cagas Ya te lo juro que lo veo pixelado En el agua tambien sale el rayo, donde esta? Cuando sigue una mala m Ostias Esta a tomar por culo Esta a tomar por culo Esta abajo es en Miner's Folly, no? Oye, hay pollas, hay pollas No se va a pasar por aqui Quizás no se podian matar Si, no? Pero claro que esta bien Si, pero creo que no se va a dar la mía Osea la que esta muriendo aquí es historica Esta hace caos de pingas, loco Bueno, es que hay que cruzar para alli, no? Si, hay que ir para alli asi que Si, hay que ir para alli Estas mirante eh, eso es gente por alli Si Buah hay que cruzar tu Y hay que ir para alli Y hay que ir para alli Mejor a calma por aqui o que? Si, 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 tu vos que haces un ruido tu Si, 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 tu vos que haces un ruido tu Se estarán pegando con el boss No se este muy junto a mi Porque asi si ven a uno que ven a uno solo sabes? Ya, ya, ya Puede ser eh, que sea el boss Quien esta todo haciendo? Un maldito Yo no Se conocí un poco eh? Si, 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 mucho más rápido No tiene pinta boss Demasiado rápido Míralo Ay! Coño que susto el medico de No lo han matado aun eh? Creo Si, pero ponia algo no? De extracción o no se que Algo han puesto Ha puesto un mensaje Que aun nos has traido Que van payado el boss No se que están ahí dentro Cualquiera entra sabes? No hay que entrar No, no, no te has contestado a mi Porque es que en este juego Como nos ve a uno Nos van a dar los dos Y si yo hago ruido te jodas ¿Sabes? Hola que se ha caido Ya, pero no me ha quitado nada Esto es una calentada Pero si no me hago esto Si Ya esta Si no me voy a dar la vuelta No veas loco Hay perros vivos ahí? Esa que nos han matado eh? Esa que los han matado eh? Hay un gordete Hachete un poco? Si Esta ya no la puedo recuperar ¿No? Si la has perdido entera No, es perdido algo masero Esta de puta, no la he visto y me vino por detrás, loco De hecho, tiene el puño, pero vamos, le digo lo primero que pille Hay gente arriba nuestra Vale O es un bicho, que hace ruido también el bicho, que puede ser, eh Oye, clon, clon, clon Ah, creo que es el boss, de hecho, eh Esto se mueve demasiado, no, no, tío Creo que es el boss, voy a rushearlo Correcto, era el boss, corre, ven ¿Cómo saco yo la habilidad? Hostia, no he sacado mi... Le tiro la esta, eh Le he dado Son dos, para matarlo, eh, voy, le tiro yo la otra Yo le he dado yo la otra No, no, hija, no hice No debería morir Me ha dejado muy tocado ¿Yo la habéis dado tu la otra o qué? Sí, claro No hay que disparar Te mata, eh Corre, corre, corre Cuidado Vale, bien Sí, estaba bueno Vale, a ver por dónde podemos cubrir esto, ¿no? Vamos a hacer un misión, eh Ir miendo, hay que ir moviéndote ya Hay muchas que están cerradas No sé si deben de abrirlas, debería abrirlas No las habrás, aprovecha Abre las de cuando si quieres, miras y cierras Ya digo que por el poder entrar, puede entrar por muchos lugares No puedo cubrir todo ni de lejos Es que, ah, ya se han crucido de abajo Tú fíjate aquí A ver si encuentro trampas, pero no... Oigo... ¿Guau o qué? Quiero que viene alguien, ¿eh? Oigo cristales, ¿no, tico? Me han dado Toma, en toda la cara Y con veneno, además Es que no sé dónde está, ¿eh? Pero... No puedo curarme ahora Me han agarrado Aquí, tiene que estar enfrente porque a ti me agrada Oye, por aquí O por abajo Han abierto, ¿eh? He abierto yo, he abierto yo, he abierto yo Es malísimo Está abajo, lo vengo a correr Estar aquí Le sigo un gordo Le sigo un gordo, ¿eh? Debajo tu ya, debajo tu ya Está aquí Es malísimo Están disparando ¿Está dentro de ella conmigo? En plan... Pero fuera Como dentro Está siendo el gordete Vale, está fuerte la tranca No puedo entrar por aquí Estoy cubriendo hasta aquí Es aquí Uno de ellos ¿Han matado a los perros? Diría que ha entrado ya, ¿eh? Cuidado Creo que está aquí, ¿eh? A mi izquierda Ten cuidado, ten cuidado Tú quédate arriba, lo que te... ¡Está aquí! Vale, le ha pegado la puerta Se le ha cerrado la cara, loco ¿Me queda arriba? Sí, sí, arriba, arriba, arriba Tú quédate arriba Que si no sube el por las escaleras Que en breve lo vemos ¿Hay gente por aquí? Yo tengo otro aquí, sí, sí ¿Me han disparado? ¿Me han disparado veneno aquí? Va a intentar subir el tío, ¿eh? Que suba, que suba, que suba Que suba, que suba ¿Me he visto aquí, eh, no, tío? Vale, vale, vale Eso son dos No te preocupes Me ha disparado Me ha matado Por detrás Oh, qué putada Justo le he visto, loco A nueve Joder Hostia, es que guansoteada ¿Eso qué es, escopeta, gente? Chuparla Justo lo vi en mi cara Estaba muy lejos, de todas formas, ¿eh? Era mejor campeón del boss Y ya está, que vienes en ellos Yo estaba arriba Claro, arriba, al extremo del boss Yo estaba al lado del boss Si me entran mochazo Claro, pero si yo estaba bien Lo vas a ver, el tío me ha matado O sea, me ha metido headshot Me ha matado ¿Sabes? Me ha matado una escopeta en la cabeza A nueve metros, ¿no, tío? Si, igual si le disparo antes Pues no lo sé Mate a uno yo Mate a eran dos El otro me rusheo Nueve metros A ver, guansoteada A ver, aquí es eso, gente La escopeta en la cabeza Es lo que hay No, no Cualquier arma en la cabeza te mata De una Pues eso Todas las armas del juego ¿Cuánto dinero he conseguido? No lo he visto Vale, voy a mirar Bien, aquí estábamos Echando ratillo O sea, este me acuerdo Tú, ese estaba guapo El de la Diana, ¿te acuerdas? Sí, eso jugábamos Eso estaba gracioso Ahora ya se ve un montón, loco Sí, no, no, sí Vale, ¿dónde está la tía? Tenemos que ir muchísimas, loco Voy a coger una escopetilla a lo mejor Vale, le doy caña A ver ¿Qué escopeta me pillo, gente? O sea, la escopeta que son De casquillos es, ¿no? ¿Cuál jugaba yo? Hostia, me ha tocado una Todo pasiva es de arco El arco es bueno, gente Porque todo es de arco, loco Todas las pasivas La rival 78, esta Ah, la de doble disparo 150 Vale Vale Te me ha tocado todo con esto, loco O sea, el puto veneno es una mierda de novedas Tú, el pueblo que me ha dado Claro, no te puedes curar con el veneno Tarda un rato, correcto Vale Tengo siete puntitos Para darme Ah, no, tenemos seis Ya que me ha tocado todo arco O sea, yo el nigromante No sé si lo vamos a sacar a uso Bueno, claro, le sacamos uso Claro, si uno mata y se queda el otro Le resucita con el nigromante ¿No? O le puede resucitar normal Solo con el nigromante O sea, tú puedes revivir normal y corriente Al tío Sí, pero o sea, si a mí me matan totalmente Como ahora, en plan, me han matado Headshot O sea, que te ha revivido otro tío Ah, tú me puedes revivir ahí Claro Pero sin la nigromancia La nigromancia es solo para de lejos, ¿no? Claro La nigromancia es de lejos Claro, pero el arco, gente Con flechas de venenosas O sea, es lo que le estaban jugando al necro ahora, entonces, ¿o qué? O flechas normales No, a mí me ha pegado un tío una hostia normal No, sí, pero al principio estás dando con veneno Sí, sí, pero me ha matado con el veneno también Era como una escopeta No sé qué coño era Era algo raro Va a ser una puta mierda Esto, toma, por culo Ah, no, tengo, tengo dos Claro, lo puedo poner por... No se puede ordenar por... Por lo que cuestan, gente Me pongo cualquier cosa A la N Ah, mira Ordenar por precio, ¿no? Opa, me ha salido con nigromancia este tío Los monstruos no pueden verte, pero sí oírte Es sombra Esto está guapo, loco Y esto me lo puedo equipar ¿Este por qué no se puede? Pone que es raro No me sale que cueste nada ¿Cómo se consigue este perk, gente? O... Mira, el berserker Todos los ataques cuerpo a cuerpo Hacen el doble de daño Ah, son in-game solo Entiendo Buitre Este no es... Este me representa, ¿no? ¿Hay alguna cosa de escopetilla? Bueno, voy a cogerme el buitre Venga Voy a margar esto, ¿eh? ¿Qué desafíos que son, loco? Vale Hay que disparar a cazadores con pipas Hostia Matar al nuevo Ah, es verdad Que mala la gente De haber hecho eso Es otro desafío, loco Hay un desafío con la crack, también ¿Qué desafíos que son, loco? Venga, estamos A ver qué tal Nada, listo Voy a poner algo de comer mientras A ver qué tal con la escopeta, ¿no? Gente Claro, lo que pasa es que desde lejos Voy a comer pollita como un crack Entiendo que habría que ir con una buena pistola, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver lo que hay De cerca, guansotea Esta es la que... Creo que esta es la que yo jugaba Esta es de doble cañón, me parece, ¿no? Es mejor ir con una recortada de 45 A ver, yo entiendo que no se juega con esto, ¿no? O sea, escopeta de principal no juega nadie Muy poca peña, ¿no? Creo que esto lo le da, la verdad Sí, se juega Depende del mapa A ver si tienes que cubrir el objetivo como ahora La pasiva de rifle y recortada Oh, qué pasiva era esa La que podías tener dos A más grandes, ¿no? Eso es lo que yo jugaba, joder Ahora ya me acuerdo Hombre, claro, con esa sí Claro, pero cuál es Esa lo adquiero yo, ese perro Hostia, de noche Con la escopeta y de noche Y yo con un arco Hostia, no, tío Hostia, podré ser un puto arco y... Bueno, vamos, a ver, de noche Y con la puta escopeta ¿Cómo se usa el arco? A ver Hostia, disparas y no se te oye Hombre, ya, pero a ver Cuanto más cargado, supongo más daño O como va la vaina Es la pregunta Bueno, esto es una forma De noche está guapísima, pero... Mejor para ti, loco, ¿no te ven? Si a ti la escuridad te viene bien ahora Sí, sí, claro Yo tampoco era ni mierda Con la puta escopeta, verás Te di al revés Te di a ti bien fácil Pum, echas antes de que llegues Ya A ver Eh, no, di una Con el arco Perretes ahí Lo bueno es esto, ¿no? Arco, God ¿Te la has puesto de veneno o no? No ¿Dónde está la cacharrada? Aquí enfrente, ¿no? Y dentro ¿Dónde? No la veo Aquí dentro creo, hay algo, ¿no? ¿Cómo es la, coño? No, no, porque está dentro La tomada por... Bueno, dentro no es una polla La tomada por culo, ¿no, tío? Ah, vale Puede que esté dentro Ahí está al fondo Joder, dentro No, pero hay una a la izquierda, ¿no, tío? A la izquierda hay una, coño ¿Dónde? ¿No la veo? ¿Pero qué está, coño? ¿Cadejo? No la tomas por culo, claro, cabrón La cercana es esta Es esa de ahí, claro Pero ve tú primero ¿Qué vas con los capetas? Aquí tengo que matar No se le voy a matar una hostia Eh, había un arma ahí, ¿eh? Eh, no, tío He visto aquí un arma, loco Para lootear, mira Una Ranger 73 No sé en eso ¿Es una escopeta esto o qué, gente? ¿Es buena? No No, ah, es un arma básica Claro, pero tiene caída la flecha, gente Bueno, claro, ahora igual sí Oye, si no tiene la flecha caída Vaya puta fumada, ¿no? ¿Es una WP eso o qué? O sea, no, ya, yo me entiendo Aquí hay munición si necesitas Vale, es aquí, ¿no? Es arriba la entorza, así se ve No la veo Claro, pero ¿cómo apunto yo? ¿Así? Vale, o sea, cuando botón derecho Vale, hostia, es que fumada la arco Que tiene doble apuntaje de este Ah, ¿sí? Es como que tiene una... No sé explicarlo Claro, pero la flecha no la puedo recuperar Tengo 15 flechas solo ¡Quítate el fuego! ¡No, no, 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 no! Lo sé, que lo sé Ahora sí le he dado ¡Madre! ¡Adiós, vida! ¡Quítate el fuego! ¡Quítate el fuego! Pero si le he dado solo un click, ¿no? Es el puñetazo, ¿no? ¡Me cago! Es que encima ven... ¡Madre mía! ¡Vaya troleado! ¡Madre! El domingo fue mi cumpleaños ¡No me paraste bien afuera! ¡No me irá muy normalito! ¡Nario acelic! ¡Nario acelic! ¡Nario acelic! ¡Nario acelic! Bueno, si no nos podían ver, ahora igual sí Pero es raro Si le he dado click izquierdo todo el rato Que es el puño ¿Por qué? ¿Por qué le he pegado lo otro? Si le he dado click izquierdo solo Le he dado click izquierdo solo Le he dado click tan rápido Que como que se ha quedado cargado, ¿sabes? ¿No lo sé? No lo sé O sea, esto no me ha jodido Vale, yo estoy muerto ya O sea... ¡Oh, Dios, sabrón! ¡Ay, guau! ¡Despite que aquí! ¡A la vacuna de daño! Están disparando, de hecho Claro, no hay G al... Habría que ir a algún sitio a curarte, ¿no? Pues no, creo que no hay lo que... ¡Ruse boss para la vida! Si das dos click F Ya, pero el... El Ruse boss es ir donde salen los disparos Ah, es uno y dejarlo disparar, ¿no? Ah, claro, si spameas, también sacas el cargado No lo sabía, yo le he dado dos veces Pero no, porque habrá conseguido el ratón así En plan, ¿qué? ¿sabes? Tira, tira, tira primero ¿Dónde quieres ir? ¿Para allá, no? Ah, hay solo... El único sitio que hay que ir, claro A 45, ¿no? No, no, derecha Estamos más cerca Estamos prácticamente al lado Nada, el arco no lo puedo hacer más No me gusta ¿Dónde lo han desterrado? Vale, ha tomado por el culo Justo aquí al lado, ¿eh? Ahí hay que ir No se ve una polla, gente No entiendo que ellos tampoco, pero claro Joder Dios de mi vida La que sería en este juego también es histórica, ¿eh? O sea, matas a un bicho Tira, tira para lo azul Yo lo digo encima nuestra, ¿eh? Hay que salir de aquí Aquí no hacemos nada, ¿eh? Sí, pero yo no sé por lo de ir No conozco el mapa ni nada ¿Y tú ni nadie? ¿Y qué es nuevo? ¿Por aquí mismo? Por abajo Tira, tira, tira Se da igual Tú vete para adelante, yo voy detrás tuya Está por ahí Lo tienes que hacer por aquí Ten cuidado Está encima, ¿no? Cargo el arco así Está aquí arriba porque lo acabo de ver Creo Si te escuchas que flipa esa mierda, loco Eso lo voy despacio, ¿eh? Ya, ya, ya Es que susto me has dado, loco Puede caer en el fondo por aquí ¿Cómo dejo de apuntar, gente? Madre mía, no he cambiado de arma Esto es durísimo ¿Dónde estás? ¿Cómo has entrado ahí? Por la puerta Están corriendo, ¿eh? Yo creo que esto conmigo es trolear ahora mismo Vale, contigo no Ya, ya, pero ¿qué hacemos entonces, no? Nada, nada Si para ti es mejor Vas con la copeta No sé si para arriba No sé si para arriba o abajo Arriba, arriba No hemos escuchado arriba Tú en principio en el pecho Con la copena lo tenés que tumbar En plan, no te la juegues a dar a la cabeza, ¿sabes? Claro, también depende de donde esté el tío, ¿no? Creo que va a estar ahí La puerta Abro yo aquí, ¿eh? Estaba escondido Están justo, creo que es la puerta esta abajo, ¿no, Notic? Donde estoy yo, ¿no? No sé, yo no los escucho ahora, lo que tengo Es aquí, ¿eh? ¿Vamos? Voy, voy, me estoy curando aquí Salud completa No lo he hecho, ¿eh? No vale, no, no, sí El que cerro está tomado por culo, tú ¿Andrea no la agrada? No, ni puta, ¿a dónde están? A tu espalda, la acaban de coger Nos están viendo ahora mismo Ya te podemos seguir tranquilo Ah, mira, está aquí Y atrás también hay gente, ¿eh? Vale, están aquí dentro, ¿eh, Notic? Sí, sí, y atrás también Vargas primadas Tú tienes la escopeta Ellos no lo sé De hecho, no han cogido uno, ¿eh? Ya, 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 pero nos estarán viendo, entiendo ¿Quieres que entre? Solo, lo que tú quieras, no, no, no Nada lo que tú quieras Tú has que ahora mismo yo con él le recojo Un poco puedo hacer Le oigo, ¿eh? Entro He dado La puta Me he quitado el suegrao ¡Suscríbete! 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 Es media hora, se te oye cargar Una basura, una basura, una basura Me vuelvo a las pistolas de fuego que son mejor Cambiar la pistola igual lo mataba, seguramente Porque se comió uno Y el que tenía que reventar Gente, ¿de qué raíz? Me han puesto la cara roca Es este, ¿no? O ese no era el que... el otro Hay uno que... Ah, qué lástima, loco Cambié a pistola... Crack Pero me metí una hostia y me dejó uno de vida Porque estaba quemado y había perdido dos barras de vida Cancelar limitación... Ah, vale, porque no he salido De hecho, hasta que no sales Creo que no me deja bien Ahora Aquí, gente, ¿por qué no puedo ver...? Ah, ahora, tardo, ¿no? O sea, quiero ver cuánto dinero me dan cuando pierdo Botín 100, que es una mierda, ¿eh? Bueno, 100 de dinero Por lo menos está bien, ¿sabes? A mí la run me cuesta 140 o algo así Bueno, sí, cuentos al legendario, 240 A mí... No me interesa... O sea, yo cuando me voy a equipar me pone 200 Pues sí, sí, lo que te pone es lo que te cuesta Claro, mira, pone 228, ¿no, tío? Quitando esto ¿Qué te pone a cuidar? Es arma 24, 30, 3 jeringuillas Ah, que llevas 3 jeringuillas Ya, pero a ver, si lo caro es la bomba Que son 64 también, ¿eh? Y el puño americano son 50 También es carillo Pero, hombre, yo creo que es esencial más que las 3 jeringas No, de hecho, 3 jeringas es mucho De hecho, 3 jeringas no me las pone Me pone solo una Yo solo llevo una, de hecho De hecho, me pone 3, pero solo me pone una, ¿no? Será que puedes usar 3, ¿sabes? Que es el mismo slot Yo vuelvo, ¿eh? Escopeta, que ha estado bien Y voy a seguir probándolo Lo que pasa es que me gustaría ver cuál es el perk Claro, ahí va a ser todo más caro, ¿no? ¿Cuál es el perk, no tick, de llevar las dos? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No Este, no se puede ver fácil Este, lo que pasa es que te cuesta es ser ¿Puedes equipar un arma de ranura mediana? Además de una de ranura grande Ah, pero es mediana ¿Y de mediana qué llevas, gente? ¿Cuál es la de ranura mediana? A ver ¿Por qué no me deja? Es esta, ¿no? Alguna de estas Pues no lo sé, no O sea, yo tengo La que han dicho antes La Beretti esta La Nagan de Pipa La Nagan? Sí, yo también Sí, el cuchillo de americano La Nagan de la Fisia Por si te... Yo se ni lo llevo Pues yo lo llevo por si te queman El botiquín Y luego llevo 85 Que me cuesta Que es inyección de vitalidad Claro Y luego la bomba adherente No sé, a mí me pone aquí 200 y pico ponía 30 de la... La esta El botiquín americano Ahora mira, a mí me cuesta el arma Hijo puta Te está subiendo Te está sumando los 620 del arma, ¿no? No, 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 no Es que no está sumada De hecho De hecho Es esa parte Lo que me tengo que comprar, ¿sabes? Son... ¿Y por qué te cuesta tanto? No lo sé No, a ti te pone que te cuesta 20 arriba Sí, ahora 20 Porque me cojo otro de estos Claro, que no tengo puesto Son... Son... Eso es lo que ves aquí 80 Y 80 160 Es raro, ¿no? Ustedes tienes una skin de botiquín, lo vete Sí Ah, yo también Vale, pues... No sé Voy a quitar esto 293 Pues me cuesta mil la RAM, básicamente Con el legendario Ah, puede ser Porque tenga yo ya el arma comprada De antes que tenga por dentro Si no me la está contabilizando No, claro, si ya la tienes un grande Claro, es que yo la tengo igual de hace tiempo En plan, no que la tenga yo ahora Mira, lo justo más lo acabo de leer Literal El no tiene esto cuesta menos Porque está... Vale, sí Gente, ¿cuál era la escopeta que me habéis dicho? Que la que acabo de llevar Que estaba guapa, loco La de doble Es que no es ranura grande, ¿o qué? Entiendo que sí, ¿no? ¿Es esta la rival? No, no era la rival ¿Cómo se llamaba? Ah, es esta, sí Vale Ah, ¿y por qué voy con este personaje? Bueno, pues ya voy con este Fortaleza, mira Tengo fortaleza Y me cojo el nigromante ¿Por qué gente el sheriff Me da más 10 puntos del evento? Me acabo de dar cuenta Porque hay... Están buffados Los personajes ¿Por la cara? Sí Porque te voy a jugar con este todo el rato Claro, jugalo Claro Más 10% del evento, loco Dale Sí, ya Quítatelo del arco Eh... Sí, me quito la del arco ¿Y qué me podría pillar? Centimanos Te da uno al quitártelo, ¿no? Me da uno Me pillo uno de dos, ¿no? El cuervo este El dinerito Me gustaría Venga, vamos Es duro, ¿eh? Volver a estos juegos, gente Uf, no para de comer polla, ¿eh? Amarga ¿Qué? Vale, cariño, gracias Una amarga estos juegos Entran, mueren, entran, mueren Hasta que pidas el la bola otra vez, tú A mí, a ver, a mí me lo estoy pasando No, sí, yo también Pero... ¿Qué es lo que hay? O sea, tienes gente que lleva jugando por eso Toda la puta vida Y tú vuelves Y tienes ahí un rango Y... Yo creo que tampoco me he subido Oye, hasta me han matado a ti Yo me he matado a otro Y el otro me ha matado a mí casi Por ejemplo, yo que sé En el anterior me refiero El de ahora Ya, ya, ya Con arco Y de pas... Sí, sí Bueno, a ver A este... Entiendo que le he dejado una bala Pero da igual Si al fin y al cabo Te estás en el suelo Da igual a cuanto le dejes Si el otro no está con la escopeta Es raro que no ha muerto, la verdad O sea, sí Se ha tenido que ir retiritando Es de doble cañón O sea, entiendo que tengo que darle las dos ¿Sabes? Ah, eso no lo sé, claro Claro Yo creo que la buena es la espectra ¿No? Que es como semi-automática Y haces ¡Pum! 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 Yo no entiendo una mierda La verdad Y parece bien chungo Pero se ve bien guapo Preparo es que el día 20-20 El vídeo de Overwatch Fua Reaper main Reinhard main Mira, soy el comandante Nautic El Serious Nautic ¿Qué? ¿El que se ponga tonto? Perdona Ya estoy Vamos No, me doy ya, ¿no? Si Jochete Ahora nos ven desde venido Han dicho que en esta gafa no llueve Es una lástima Porque yo vi llover Te lo juro Era increíble Era un agobio, ¿tú? Ya está, coño Estaba quitando el streaming ¿Quién está guapa, loco? La mano en un anillo y todo dorado ¿Eh? ¿Quién está haciendo algo? Un caballo Voy a sentar bien ¿Qué es eso? ¡Ojitos! ¡Mátala, mátala, mátala! Pero que no la veo, ¿no? Si está arriba del todo Buah, pues estoy muerto Voy, la voy a intentar rusar Me voy corriendo ¿Puedo subir? No, no puedo Si no se la ve La tía Qué guapo Qué guapo Ahora va, por mí, de hecho No, no, vete corriendo, literalmente Ay, Dios mío Qué golpe a las moscas Y bueno, sonido un poco Las puedes golpear tú también, ¿eh? Con el cuchillo Pesadilla, que besada la tía Aquí a la izquierda, ¿no? Sí ¿Has tomado el botiquín? No sé, no ha hecho daño Ah, me he quitado dos barras, loco En la boquita, Sergio Qué grande, Nark X6 Qué grande Con esas shabs Muchísimas gracias, hombre Gracias A correr, loco ¿Cuándo metí en el parche con el coche? Para el carro Madre mía Encima corre todo el ship Y si vas con el ship Igual te pega un tiro y te mete un tiro, ¿sabes? Y si vas lento, tarda cinco años en llegar Las moscas ahí, cuidado Hay que rushearla y matarla No, por la izquierda Sí Si, me ha querido tomar por culo Ah, vale Yo pensé que había que entrar ¿Me la ha visto? Vamos, mirad, estoy ¿Me la ha visto? En la boquita, Sergio Sí, sí, me ha visto lo que ha quitado Grande, Nark X6 Otras cinco shabs Se te ha bugueado, weón Grande Un gordete yo creo que renta matarlo Creo que te da mucha experiencia Y te da perk, coño Te da un perk Es gratis Se mata rápido Sí, rapidísimo Como lo que te hace matarla Con el ruido que hace Ya, a ver, yo sí ¡Hoy va! Me ha tocado reforzados, loco Es real O sea, me ha tocado reforzados en la cabeza No sé cuál de los dos están más cerca El de 15, por ahí El que estaba por 15, ¿no? Ah Ahí me salen o 75 O 345 Bueno, ahora ya no, claro Desde esta posición Tuvo que descansar un poco Este, yo creo que es el más cercano Este, yo creo que es el más cercano ¿Hay alguien por aquí o qué? No, tienes un zombie detrás Vale, estamos ya aquí en la última pista Vale, estamos ya aquí en la última pista Tiros y cerca, ¿eh? ¿Puedo disparar a ti, no? No, a mí no, no Yo ni un muro El boss lo tenemos a nuestra derecha Justo donde están los tiros Vale Me caigo de la silla, loco Vamos a ver No, no, no No, no, no No, no, no Por aquí, por aquí, por aquí Creo que están ya pegándole al boss Son los del boss Tienes el dios Yo rusaría Corre Sí, sí, claro Pero rusaría sin lo del corazón este, ¿eh? Los pulmones Sí, sí, claro Aquí estoy Oigo, aquí hay algo, ¿eh? ¡Ah! ¡A melee! ¡No, no! ¡Uno muerto! ¡Vaya, puse la putesina, mira de algo No me jodas No me jodas ¿Me has ido disparar y morirme? Todo el apoyo Uy, vaya os tirando la cara, tú Vale, ¿dónde estás? Crack ¡Ah! Que no tengo botiquín Y me da todo tío por detrás Bueno, he perdido No, este era otro grupo Sándwich Están haciendo un sandwich Muerto Pero estoy sin GAL Y tengo otro problema de mi izquierda Voy a ver si puedo dar la vuelta como donde estás Super vivo Pero sin GAL, GL Son playas, ¿no? No, si ya lo sabe Que saquea la botiquín Pero no la ostendrá a melee Lo estoy haciendo ahora mismo, de hecho El tema es que te están cambiando tu cadáver los otros, yo creo Claro, no tengo riesgo de negromante con este, ¿no? No Me la voy a jugar, loquete Buenas y gloriosas noches, padre Me podría regalar por este quincuagésimo mes de tier 3 Un fabuloso besito Chadoita, hombre Hay que ir a por ellos, tú Venga Sin ruido, sin ruido Se están pegando con otra parte, entiendo, ¿no? Yo diría que no ¿No? Yo creo que es con el boss Pues tiran una hora, ¿no? No, porque me han disparado a mí Esos tíos a mí Es lo que me he tenido que ir Coño, lo he matado Yo pensaba que era un tío instantáneo de dao, ¿eh? Vale, esto sí viene con el boss Corre, 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 corre Están por aquí, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Están dentro Yo dentro Pierdo mi bonus Mira, lo está el tío corriendo ¡Uy, va! ¡El boss! Tío, como lo ve ahí, le meto un tapo ¿Ellos están pegando con él? Sí, 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 está dentro Está dentro No sé si meterme, ¿eh? Claro, que soy de lo que tú quieras, lo que te No sé si meterme, no sé si puedo, de hecho Por aquí hay un huevo ¿Voy a meterlo? Sí, pero por aquí llegó el boss No, por aquí no llegó Si entro es perder el boss Por aquí arriba, le con la atrás Pero ahora tienen que estar tocados, ¿eh? ¿Ha matado a uno? No, pero con el boss no están, ¿eh? Sí, sí, ha salido por aquí Ha matado a uno ¿Tiene la granada de malbos? Sí Lázosela Está aquí, viene hacia mí, ¿eh? ¡Viene, viene, viene, viene! Ten cuidado, ¿eh? Saca el copete y atento No, pero... ¡Mómeteme! 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 ¿Quién ha tirado de fuego aquí? Yo no Aquí tienes que carrear, entre comillas, tú Con las copetas, ¿no? ¿Quién? Han disparado de afuera Se han matado a uno, ¿eh? ¡Otro! ¿Puedes cerrar esa puerta? Sí Vale Pero aquí nos pueden liar una, cojones, ¿eh? Tiene cuidado Sí, sí No sé si aquí me ven ¿A mí me ven? No creo, ¿no? ¿Enotic? ¿Qué? No, no estás Vale, vale, vale Creo que aquí no me ven, ¿no? ¿Eres tú? No, no Yo estoy debajo No, están aquí, están aquí Y aquí hay uno a mi izquierda, ¿eh? No, 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 no A mi izquierda hay peña, no se cuantos, pero mínimo uno Yo cubro un momento de derecha Que pueden entrar por la escalera, por la ventana y por la puerta Cuando aquí hay 100% seguramente que igual intenten entrar Esperamos un segundo y si no entra, tocamos lo del boss Me sudan las manos, loco Hacia tiempo que no me pasaba esto Lo que no se yo es si pueden entrarme por abajo o otra cosa Seguro, tienes que dejar a tu izquierda Yo estoy cubriendo un sitio que puede estar bien O sea, aquí podría ser una gorda, pero no se Yo estoy cubriendo un sitio Ah, si dejas presionado a la Q, te dejas el arma en el pecho Así me ven las esquinas, no se de eso No me acordaba ya No sé que es la Q, la Q tengo la visión central Vale, han pasado por ahí porque se está quitando Creo que hay gente por ahí Hay que esperar al 100% gente a coger el boss Entra por la puerta, por la mía Tan abierto, eh Muerto instantáneo Tienes fuego, ¿no es verdad? No Vale Cargo Voy a ver uno más Coge el boss y igual hackea Tengo un día de izquierda No dirás a tu izquierda nadie Pues alguien está moviendo, eh Pero un NPC Coge el wallhack Coge, cógelo Mira tú un poco por arriba a ver Pone el wallhack ¿Lo ves? Sí, claro Aquí hay alguien Ahí está, aquí hay alguien Encima nuestra ¡Hit! ¡Izquierda! ¡Oh, qué buena! Aquí se me ha dado Tengo que lo tirar al compañero Ah, pero izquierda ahí, ¿no? Coño, claro No, no Tierra la ventana Tierra la ventana Tierra la ventana Tierra el puente Hay un tío encima nuestra, loquete Tengo que lo tirar al tío Es que ahora tengo botiquines No voy a joder, ¿no? Qué de cosa Si me dices dónde en plan con el ratón Pero yo no le veo No puedo Me disparas Donde antes En el puente Vale, vale, vale Si no se ha movido de ahí, cabrón No tengo geals Es que no tengo geals O sea, no puedo hacer nada Yo no te puedo tirar ni nada, ¿no? Lo tirando este tío Pero me está Cúbreme que no salga y ya está Cúbre ahí Estoy shackeando, ¿eh? Listo Hijo de puto No tenía geals El tío Suafo, vámonos de aquí Estoy a un tiro de vida Claro, yo no te puedo curar ni nada, ¿no? Sí, 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 sí Con el botiquín me puedes curar Vamos, vamos por aquí Te curo, coño En la jeringa se podía No, claro ¿Como en la jeringa ¿Cómo te curo? No sé, yo lo hice sin querer ¿Derecho o cómo es, gente? ¿Dónde? No, ah, mira No Más, che, ahí Más, seguro más No, no he visto, tío Ostras Vale, la extracción ¿Dónde está lo que te...? Ahí enfrente Para que va a ser la previsible Ten cuidado, ¿eh? Que no puedes estar campeando ¿Tienes segundos tú? Sí Está atrás nuestra Está atrás ¿Dónde estabas? Está donde estaba Vale, vamos para adelante ¿Le querrás rezar al compañero? Entiendo, claro Sí, por poder Porque no le hemos lanzado fuego Si lanzábamos fuego Era la clave Pero bueno, da igual Nuestros objetivos Es escaparon Como dinero Lo que no sé 3 de 4 No sé que sea el 4 de 4, ¿sabes? ¿Eso qué es el...? ¿Hacer objetivos in-game O del evento o algo? ¿Nos dan más cosas? ¿O qué es el...? Me he quedado un segundo, ¿eh? Que lo gasto A mí también Un poco más adelante Sí Una base ¿Cómo fue una base? Claro, es evento de puntos, ¿no? Pone 78, además Son eventos de puntos para 3 exclusivas del evento Pero ¿y cómo consigues eso? O sea... Ah, vale, que voy a estar ahí con 4 puntos Y haciendo cosas en el juego, lo que sea Vale Claro, para que no te tires aquí Y hagas 50 eventos En plan, te dejará máximo de 4 Estará capado O sea Va a estar este Vale, perfecto Ay, qué susto, coño Me iba a hablar justo Ya se me olvidó lo que iba a decir ¿Dónde tenemos que ir exactamente? Ah, vale Esto, ¿ves? Tú coges esto por ejemplo, necro Lo pillas para tal tío Haciendo así ¡Cuidado, negro! Me vas a hacer el fuego, cabrón Eso puede que había Igual había Y eso le quema, ¿sabes? Vamos a matar unos puchillos De esto, ya que no mogen Mata, mata Después me ponen más 2 Pero más 2 no Porque claro Como se nota Tengo el perk ese antiveneno Me dura literalmente Nada No se quita ni un cuarto No hay nadie Tira, quita Que calor, loco Bueno Está bien el armita esta Que te han dicho ¿Esa? No sé cómo se llamaba La Beretti, creo que era O algo así No se puede ver aquí No Está bien, está bien Facilito, loquete ¿Cuántos son? ¿Me mataron? ¿O cuatro, creo? Yo no he hecho ni mierda Yo creo que el que me ha matado No sé si le he dado Yo he disparado y me he muerto No sé si le di Ah, no, claro Si, el primero no Me lo hubiese reventado Si, a cuatro Correcto Me ha matado a cuatro Cuatro K Cuatro K Cuatro K Pa, pa Le he metido unas mochas A los que te han matado a ti Le he metido una mocha Fua Mira, aquí sale Mira, recompensas Ha recibido Beretti Con bayoneta Y con silenciador Ya, pero no hacía lo otro Porque lo han mejorado, ¿no? No sé cuánto he ganado, loco Me han esquipeado Unos 1200 Si ya habríamos ganado, ¿no? A mí me han dado 1200 Pero no me han dado un poco más Entiendo Creo que es todo compartido Lo que te dan a ti Me lo dan a mí Eh, vale Ahora sí que tengo punto Claro, ahora con Buah, 21 perks, loco Buah No había una movida No había un logro Algo super chungo En el juego De nivel 50 De los No era algo eso ¿De qué hablamos? ¿Qué hablas? Había un logro, creo O alguna movida De niveles 50 De tener varios personajes O algo, ¿no? Tres personajes Sin morir O no me acuerdo Una movida No sé cómo va Vale, entonces Hemos quedado Que perks Bueno, rasgos Que metemos Que es como Sí o sí esencial Lo primero Claro, lo de aquí Te resulta en esta furbida Yo lo tenía ahora algo Eso Sí Fortaleza Fortaleza Correcto Ese siempre Yo tenía A ver, el buitre está bien Sacar a un cazador Siempre te dañero He sacado a un Y me ha dado 100 No me parece uno es malo, ¿eh? Hostia, dinero pocho Bueno, no está tan mal O sea, a un tío le saqueas Yo hubiese llevado 400 más dinero Quiero decir, no está tan mal Cuesta poco, ¿eh? Cuesta dos No, pero cuesta dos Me refiero Fortaleza está bien Nigromancia si quieres El otro que está guay Ojo de hierro Medicina, primeros auxilios Espera, espera, espera Deluce el tiempo Este es God No te jodes Cuesta cinco, claro Vale, primeros auxilios ¿Qué es? Vale Me lo pongo Y lo pongo en favoritos Conexión Luego era Medicina Medicina Cuesta nueve Y lo tengo ya Claro, te curras el doble Este me ha venido con el personaje De puta madre Conexión es God O tienes un potenciador De salud y resistencia Cuando tu equipo cierra una griota O recoge una pista Y el otro es el médico, ¿no? Es Nigromante Fortaleza Medicina Primeros auxilios Conexión Para mí Duplica la cantidad Se Ah, coño Eso no es uno Yo ya tengo todo Vale, a ver Mierda Ah, vale Me faltan cinco puntos Tienes que ir a la mina Y a los carros de munición Del mapa Para activar los pactos Vale Listo Pues ya lo tengo Tres de cuatro Vale, el tema es Vale, no tengo que volver a comprar Ah, sí, jeringa Me la tengo que poner Que se me ha quitado Al acabar la partida Yo me voy a pillar otra Me voy a pillar la bomba, ¿no? La bomba Sí, mira Con dos vamos bien Claro, yo llevo al revés Llevo las otras Para apagar el fuego Y me pillo de fuego, ¿no? Incendiaria, por ejemplo Para quemar cuerpos, ¿no? Si, quiere llevar una de esas Yo lo que juego es con el entorno Ojalá que tanto se irá al lanzar Ahí voy a No consigo para ahora Un saludo 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 Es patina negro que nada te más de vacaciones Ojalá Tengo una ganas de irme de vacaciones, gente ¡Boh! Con Marti ¡Boh! ¡Boh! 8 o 9 días De vista, gente Me gusta ganar De vacaciones ¿Estás haciendo la recompensa De lo del tributo oscuro A la derecha? No, me sabe lo de los retos Pero no sé qué hay que hacer Sí, a la derecha Arriba No, no, no Sin entrar ahí En el menú normal Arriba a la derecha Te pone recoger recompensa Ah Sí, la derecha Nada, este niño se acaba Pongo una vacación en servicio Se la espera, gente Son tres días Gente, hostia Al final tiene un número de vacaciones Yo estoy aquí Volveremos a Mauricio este año No Es que echamos trío si quieres Ahora después de esta A ver qué tal La sensación ¿El qué? ¿El qué? ¿Te has dicho? Que si quieres echamos trío ahora después de esta A ver qué tal la sensación ¿Con quién? Con Carola Me voy a reventar No me entero en dos En tres Un saludo Lo que tú quieras A mí me da igual Igual me he hecho luego un par de overwatches Tampoco me ha... Yo quiero, eh Hay que subir un poquito el pase Luego jugamos un overwatch, chicos No más tarde ¿La has comprado? ¿La has comprado? No me cago en día Yo voy a esperar al siguiente De hecho ¡Mierda! ¡Ven es fuego! Claro, entiendo que renta farmear bichos, ¿no? Porque te dan bastante pasta Que digo que yo he estado pensando en comprarme una versión de 40 pavos Pero no de este Sino del siguiente pase Que te da como dos skins El pase premium Ya Ya Hombre, ¿a qué quieres subir para el reaper overwatch? ¿Sabes qué subió jugando de ayer? El Roadhog Pegado Pegado unos carros con el Roadhog, gente Como antiguamente No me gusta nada Buah, vivía feliz O sea, me gustaba antes de volver a jugar Cuando volví que estaba contigo Dije, guau Oye, pero está mucho mejor que antes Ahora cuando te curas Te quita, o sea Sí, te reduces daño Reducción De daño, está guay Pero como que sentía que aguantaba mucho menos Que con el ReignHard El antiguo era mejor El antiguo era mejor A ver, el Kili derecho Disparos, ¿eh? A ver, este antiguo disparaba Porque vas desde lejos Y acercabas desde cerca Ahora no puedes pegar desde lejos This is the way Joder Está loca, loco Está loca, loco A ver, tienes un riso Y he cogido el Abro por la cara Aquí tienes el botiquín y se está pegado Vamos de bien Vamos Salamandra, ni fortaleza, ni romante Salamandra me suena Salamandra, ¿qué era? ¿El que te pegaban? ¿El del fuego era? ¿Cuál era Salamandra? No sé, pero también me suena muchísimo Salamandra me suena mucho ¿Qué es lo que hacía esa gente? Suena un montón ese de jugarlo El jugador desconocido ha recogido un premio Ah, mira, el del otro boss Es que el boss de fuego no lo estamos haciendo el nuevo Porque no sé cómo va ni dónde es ni nada Te pega menos el fuego Ah, mira Eso es bueno entonces, ¿eh? Y mañana No sé tú el Pokémon Pero mañana fornite, temporada 9 en Marvel Cabrán Oye, ¿qué tal, no? Cambiar el mapa y todo, ¿entiendos? Guau Cambiar solo el mapa entero Cuando ese cambio entero Ah Aquí meten tres zonas nuevas La zona de Doom Ah, está guay Sí, sí Y la Gwenpool esa que le gusta a mucha gente ¿La? Gwenpool Bueno, nada más la Gwen normal Bueno, la gente no lo tiene Buah, yo tengo una gana del War Machine Mi main skin a partir de ahora No, hombre, no Mosquitos Y el de fuego a la vez Esto es real Hay gente ¡Oh, qué susto! ¿Dónde? No, eran malitos, loco Esto es un juego Salgo y veo un tío ahí parado Digo, hostia, ¿un NPC? ¿Qué es eso? Hay que ir para allí Para donde están mirando Claro, si nos amos de aquí Nos vemos pupa, ¿no? ¿No es para bajar? Ah, sí que es para bajar Disparos en la ciudad Por fuera Fua ¡Ay, delerte mía! Me cago en la leche y merche ¿Quién me ha mencionado? Que le he metido un perma Por leerte, loco Me siguen perros, loco Vienen, vienen, vienen Atrás, 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 atrás Vaya, hostia Me ha vuelto a dar La explosión, loco Tengo aquí, jopete, ya Me meto faringa y voy Para la rosera, yo creo Vale, hasta ha cerrado a uno, creo ¿Qué ha pasado? Tengo la escopeta ahí aquí, lentita ¿Qué es eso? Eh, me está viendo, loco Noti, que hijo de la grandísima puta Me van a matar, eh ¿Dónde estás? Mira, loco Corre, corre, corre Salta y sale Salta y sale Nada, me muero Noti 100% ¿Estás aquí con ti, cabrón? Sí, sí, sí Pero que me han hecho O sea, la que me han liado Con el puto bicho ese, tú Vamos a la derecha, eh ¿Has oído? Sí Le veo Sale detrás tuya Y otro en el muro Que no nos vea el este, el bicho Tiene que estar por ahí, eh Sí, sí, sí Le he visto Le disparo o no Sí, le ves, sí Bueno, si tienes escopeta Sí, no, tengo una puta pistolita De mierda Le he dado, le he matado Pepazo, eh Vamos Está el otro ahí, le veo Queda otro, eh Que no le veo ¿Pesa el otro o no pesa el otro? No, no, no Ahora sí ¿Dónde, dónde? Espero que le he dado En frente mí, ya, Noti Está por ahí, a la derecha Creo que está en la derecha ¡Hit! ¡Muerto! ¡Vamos, vamos! Que vaya muchazo con la pipa, loco Ay, coño He cogido su arma, no quiero Quiero lo tergeral que me han dejado quititando Vale, el tío tiene una Beretti con silenciador ¿Ustedes dicen que es la buena, no, gente? La mía, pero me paraba A ver Bueno, la de silenciador Tengo que pegar menos Sí, pero que tiene una mirilla mejor Dijeron Pegar menos, pero bueno Ah, pero pega menos Pero mata de dos en el pecho, gente Desecho de cuna Ah, ese hermano Eso no me gusta Ah, yo sigo el tiro Sigo con esto Vale Vale, pues sí Han hecho el carnicero ¿Qué hacemos, Noti? O nos piramos O intentamos matarlo No sé dónde están Vamos a por ellos A ver Sí, sí ¿Cómo de lejos está? Me refiero Hostias No, vámonos Vamos a extraer Vamos a extraer Esto es una torreada Bueno, hemos matado Y está bien Esto es dinero Sí Hay que intentar saber Hacer el boss este nuevo A ver cómo podemos hacerlo A ver, voy a disparar Gente, ¿cómo podemos hacer el boss nuevo? Cuando da, sale el símbolo de Hitmaker La X Claro, por eso he dicho Que a la segunda le he dado ¿Verdad? La segunda es como una X Como esta, ¿no? En plan, es de ese estilo, ¿no? Parecida o no Dispara a un bicho Literalmente sale una especie De cursor en medio Sí, pero por eso te digo Que Creo que a la segunda le di Si lo matas, el tío chilla No, por eso No, no, el segundo le di Un algo mal El segundo no está afectando 56 y 4 de 4 ahora, ¿eh? ¿Me pone a mí? Claro Son 56 puntos, ¿no? Claro, al lotearles También le cogen un montón de puntos Sí, nos han dado 12 y... O igual, hasta claro Igual cogen hasta los puntos Del tío que lleve encima, ¿eh? Puede ser Yo no sé cómo va Me lo encontré dos veces Pero ¿cómo podemos invocarlo? ¿Se puede o no? No sé cómo cojones es, la verdad Es que ahí cuando le he visto Si le disparo Y no lo mato Con la pistola estoy jodido Claro, yo lo estaba viendo Pero pasaba muy rápido Claro, yo al tío le tenía tiro Pero digo, hostias Con la pistola Cuidado que puede haber más gente, ¿eh? ¿No? Hay gente Hay peña No, hostias Está guay con el silenciador Pero claro, si pega menos Me da cosita Yo intento que pegara menos, ¿no? No lo sé Claro, si pillas a alguien ¿Eh? Que hay tiros por aquí ¿Qué hacemos entonces? Tenemos, yo qué sé, dos, tres trios Y vamos para Overwatch Venga, gracias a mí Mañana el mundial de Pokémon va a dar 10 ¿Está en directo él o no? ¿Quién? Sí, creo que sí Vale Lo digo ahí, amigo Sí, sí A mí no tiene respeto, ¿no? También estoy en streaming En kick, loquete 10 de la mañana, no 10 de la noche 10 de la noche Pegar pega igual Lo único que pierde es algo de alcance Me sudo la pinga Entonces, soy dios Para ir al nuevo voz Tienes que apuntar con la E a las pistas Si empiezas a escuchar gritos Es la pista donde está el nuevo voz Lo de antes Casi antes Vale, pues genero llamada Genero llamada ¿Has dicho genero llamada? Genero llamada A ver si te está tonto Partiad 6 años, loquete Cómo pasa el tiempo Un saludito, chat Saludo Gente, qué maineo para el Overwatch Tengo que mirarlo, ¿eh? ¿Cuánto dinero? 550 Bueno, está bien Qué maineo Ahora miramos, ¿no? Sí, hemos echado solo una en Rusia El resto fue la Europa Vale, espérate Que va perfecto ¿Tenéis SB de Rusia aún, no? No, no, no No, no, no Solo hemos jugado una en Rusia Vale, vale Vale, invíteme entonces Ahora que... En principio os he invitado ya, ¿no? Sí, pero como estaba yo en Rusia Pues... Ah, igual me ha llevado Rusia a mí ¿O no? No creo No, porque me he hecho, me he hecho No, Europa, vale Sí, sí A ver, voy Cancelo las invitaciones Y os vuelvo a invitar Aquí Vale, tienes que aceptar el necro Si no, no me deja invitarte No sé por qué A ver ¿Qué hay que hacer? Y aceptar la invitación Ah, voy Ahora me han dicho que ya es 2000 horas en el juego Que eres un pro A ver, ¿qué tal? Yo hace que no juego mucho Soy más malo que el hambre No probo más Yo te voy a jugar 5 de jugadas antes Con Antonio Con el Toñito Sí Pero, joder, ahora mismo estoy flojete No, igual O sea, yo tendré... ¿Cuántas horas tengo? 100 horas, creo No sé cuántas tengo Si tiene prestigio cero Y el tío más malo jugando en plata Pero, ¿cómo prestigio cero? ¿Y eso? ¿No lo ves? El Nautic el otro día Yo no he jugado nada, no sé qué Tengo 100 horas con el necro Y no sé cuánto No, 70 horas No sé cuántos prestigios Su puta madre Claro, ¿me escucha? Que el tío no tiene el mismo rango que yo, Carola Sí, pero tenía el elo altísimo el cabrón Pero que lo tenéis O sea ¿Se puede seguir viendo ahora? No sé cómo se mira ahora Porque lo han cambiado ahora Ahora el menú este que es la hostia Bueno, igual hasta he bajado, ¿eh? Después de la folla que han pegado hoy Igual estoy con el duelo No, porque me lo explico, Carola Para que te bajen Te tiene que matar un tío que es peor que tú En cuanto a elo Si no, no te bajan Correcto Ahora mismo me mataste a mi sobrenome Claro, pero si tienes más elo que tú No te baja Ya Bueno, ya estoy ready Eh, a ver que me pillo por aquí Ya me pillo salamandra ¿Cuál era el otro que habían dicho? En el visual se podía ver el elo ¿Dónde? ¿Dónde está el historial? Carola Es que no, tío No tengo ni puta idea El menú es una movida, ¿eh? Ya, es la hostia Es la hostia, sí Ah, no tengo cuatro Les han puesto no sé cuántas reviews negativas Tú por esto Ya, a ver Yo eso tampoco lo comparto En plan Vale, el menú es una mierda Pero el juego está guapo, coño No entiendo muy bien ahora ¿Por qué mi personaje pone que tengo lo del 4 del 4 del evento? ¿Me sale aquí en el menú? Eh... ¿Dónde? Me sale, eh? O sea, me sale el nivel que tengo 27 de 50 y 4 de 4 del evento O lo de lo rojo, eso, no sé No tengo ni... No, ¿lo de abajo del nivel dices? Le doy a cazadores y me sale el nombre y me sale el nivel que tengo y... Ah, sí, a mí también No sé qué es eso Es verdad Yo tampoco lo sé Yo no tengo ni pute, eh Es verdad, ¿te acuerdas cuando subías un personaje al nivel 3 y lo vendían? Hostia, es que era lo que... Es verdad, eso lo hacíamos ¿Cómo lo hacía eso? O sea, ya no se puede hacer, ¿no? No, no, se puede, se puede Tienes subirlo al 50 ¿Ves que te pone ahí como una raya hacia arriba al lado del nombre? Vale, vale, tengo 27 Vale, al 50 se vendía, ¿no? Por dentro, sí De hecho, 30, ¿no? Porque... Da bastante pastas y además... Está bueno, está bueno ¿Cuánto dinero tienes tú? 50k, ¿no? Que va, que va, que tengo... Tío, pero ya que... Noti, ¿qué le has contado? No le he contado nada Me está diciendo... Me está diciendo... Yo le he dicho... ¿Quieres jugar al tío? Le he dicho, a ver... Yo ahora mismo no sé jugar, nos van a reventar Y dicen, no, no, pero que Carola ha jugado muchísimo Tiene 50k de oro, digo, tío Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Noti, me encanta que me vendas también Pero, coño, en este caso... Pero que me... Al revés, si te vendo fatal, de hecho, el de Carola es malísimo, pero... ¿Cuánto tienes de oro? Que va, tengo 9000, tío Nada, está bien, yo tengo 5k y acabo de empezar Tenía 15k esta tarde, decir, eh, pero... Hostia, ha sido dura la tarde, entonces Sí, un poquito, sí ¿Os están reventando? No, no, hemos ganado bastante Lo que pasa es que he jugado solo ahora Y jugar solo es comer pollo No, pero solo es una mierda Es que es una puta basura Encima, uno para dos Hostia, yo no me he quitado la escopeta ¿Tú vas con la escopeta también? Yo voy con Spark Yo meto un tiro y le dejo 5 de vida al tío, eh Vale, vale Ah, vas con la, vale Y con veneno, o sea que... Yo ahora voy con... Estoy probando la Beretti o algo así con silenciador ¿Betterly? Esa Lo que tiene la Betterly dispara muy rápido, tío Pero pega como una mierda Yo de dos tiros en el pecho lo mato Y bueno, en la cabeza los guansotreos, carola Que apre en el pecho, cabrón No, pero... Escucha En la cabeza, muy buenísimo Vamos para allá, loco Eh, vamos a hacer el boss nuevo A ver si podemos, loco Yo quiero verlo ¿Cómo se hace? Ah, es lo de los chiles y las pistas, ¿no? Vale, para pillar al boss nuevo Luego tenéis que darle a la E Y voy a esperar a escuchar un grito Creo que iba así ¿Me escucháis? Tira para allá Acá, para acá Ah, pero vale Es un grito a lo lejos Y te dirías un poco Ah, vale, pero no... Vale, pero no es una pista... O sea, no tienes que seleccionar ninguna pista que haya, ¿no? No, no, no Es aleatorio, vale En la movida... En lo de la vista, esta de la E Escuchas un grito a lo lejos Sí, por aquí es Sí, por aquí es Un poco lejos, ¿eh? Pero si le matamos ¡Ah! ¡Ah! Es un gilipollas aquí de mierda ¿Un plan rollo con la granada sirve, Carola? Sí, sí Escucha, contra explosiva está fuerte, tío Perfecto O sea, yo no tengo ahora Explosiva... Ah, sí, sí, que tengo Llevo yo, ¿eh? La adhesiva Llevo yo, ¿eh? Un momento, porque está moliendo... No, usa tu tentillo, Carola Espera un momento, porque... Estamos en el final del mapa, tú Sí, sí, está por aquí, Carola Yo también escucho los chillos Por la derecha, loquete Es en el mapa del DLC ¿Pero lo habéis comprado? Porque si no habéis comprado el DLC, no... Hostias... Carola... Escuchad siempre esto por aquí, ¿vale? Ahora he escuchado por ahí Oye, pues lo había escuchado por ahí Ah, los perros Yo no sé de qué era la jugada tan agro, loco Carola Cuando jugué otro día, yo le digo Luego hay super agro, tío Veía un tiz ya Yo voy a entrar, ¿eh? Y entrar con la copeta Sí, sí Y sigue ya también, aunque estuviera a dos metros, tío Otro game full sigilo No, no No estamos Yo no veo lo del... O sea, no lo oigo la movida esa Ya, yo las de antes sí que no escuché De hecho me acabo de hacer voz ahora, hace nada Pero... Ahí Es que no lo escucho, tío Para allí ¿Es esto? Pero se oye, no es una mujer Es un... No, no es una tía Se escucha como un monstruo así Ah, vale, vale Porque ahora estoy escuchando, claro que lo escucho Mira, ahí está De hecho estoy adelante Igual está andando, ¿eh? Sí, aquí adelante, ¿no? Sí Si veis fogonazos así Todo el rato es que está ahí Porque el que tira fuego, ya de Dios Tengo un bufo de algo lo que te... De... De los pulmones Ya, que porra Ahí tiene un tío donde tengo ¿Eso de qué es? No sé Eso es de correr mucho Si paras un momentito se te... No, no, no Es un bufo Tengo un bufo, tengo un bufo Ah, creo que es el tipo que trata Sin quedarte de cansarte, ¿no? No, no, no Pero... ¿Solo tienes uno? Sí, pone dos... Dos minutos Es el bufo de resistencia Aguanta más y corre más No, vale Yo tengo ese y uno bufo de 10% Se está pegando, ¿eh? Tenemos aquí una pista Sí, sí, lo están matando Hostia, ese bicho ¿Te he escuchado? Es el gordete Pillamos pista y seguimos A ver si pillamos al tío Es que si no... Sí, sí, sí Pero no se estarán pegando Los disparos, no Puede ser Pero... Es para aprovechar el viaje Si no... Mira, la acaba de matar La acaba de matar No llegábamos igualmente ¿No? Sí, guau No, no creo La acaba de matar No, 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 no La tengo llegada O sea, la veña se lo rusea, ¿eh? A ver, estos son los dos Entiendo que es viable, ¿no? Va a ser nuevo, supongo A ver, dentro de aquí Claro, no sé En términos de... Claro, de puntos de vento Tienes hinchas o cómo va Sí Es con voz normal Solo queda un premio Solo de ver la visión esa, ¿sabes? Ah, podemos ir a las carreras En las carreteras Comprar... Comprar perks Es verdad Sí, correcto Las perks estas que son de vento Las nuevas Eso es ¿Veo alguna que esté rotilla o qué? Sí Hay una que cuando looteas Te reacciona una barra de vida No he visto yo ¿Pero qué carretas estas o qué carretas? Esas no, no No, es el punto ese rojo ¿Lo veis? Es mapa Ah, sí, en el medio Si queréis ir Llevas una perk Que al coger pistas Te da un bufo aleatorio Y te ha tocado de resistencia infinita Durante equis tiempo Vale Vale, vale Que tengo el perk que tenemos Es que cuando coges una pista Te da un bufo aleatorio Y así otra gente correr Seis minutos dura Y hasta tomar por culo el carnicero ¿Qué hacemos? ¿Vamos a eso o...? Vamos a lo rojo Vamos a ver Es lo que he dicho yo justamente tan negro antes Digo, loco, yo no recordaba que os vien tan lejos Siempre los voces Yo creo que es este mapa, entiendo, ¿no? No quiero ver No sé, pero unas caminatas Yo no recordaba tanta caminata, loco Claro, eso soy yo, ¿eh? Que hace que nos jugamos por eso Cinco o seis años Bueno, cinco o seis años Trabajé un toro Cinco o seis años, carran Cuatro o cinco, ¿eh? Me dijeron Porque comentaste sobre una skin En 2021 En 2021, creo que usaron, ¿no? Vale, vale, pero seis años Dice, cinco o seis años Es el doble, loquete Tres añitos o cuatro Vale, están las minas esto Qué cojones Sí Aquí abajo Están las minas Esto da miedo, ¿eh? Bueno, esto a mí Yo con las copetillas, a ver qué tal A ver, se ve que te cagas Está guapo esto Sí, ahora se ve Mira, aquí si lo enciendo o qué Mira, está aquí, ¿vale? Aquí tenéis balas también Y toda la pesca Y aquí están la... Deberían estar aquí las... Dice... Me han tenido usado para romper las cadenas E investigar las... Le doy A ver Yo le he dado, no sé qué pasa ¿Qué coño es esto? Ya, yo le iba a dar y le he quedado a romper acá Mando movidas, puntos y tal 30 puntos, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y eso qué es? Mantén pulsada para romper las... Otro equipo ha investigado la pista maestra, me pone ¿Qué significa eso? Que ya está Que alguien ha venido aquí Vale, pero los 3 ¿Dónde son? Pues no lo sé Es esto, ¿no? Dice... Mantén pulsada para romper el sitio y abrir la caja restable más grande Una marca de juramento Y aquí hay otra caja también Me ha dado dinero A ver, voy a romper yo a esta Sí, pues no lo sé Dos cincuenta Mira, aquí hay unas cajas, o sea, quien la quiere... En las cajas, dice la gente Se llama renacer aquí, gente Sí, porque yo cuando lo veía yo estaba con unos carros Y había unas cajas solas Con una, pero no están Ya está Buah, se me ha hecho caer Ya lo pide en mierda, ¿no? O nada, ¿vamos por allí o qué? Bueno, no sé, si no Vámonos He gastado una marca, esas 3 de 4, ¿sabes? Ah, ¿es verdad yo también? Claro, al abrir esa mierda la gastas una Vale, vale Es como que cambias una chapa por lo que hay ahí dentro Vale Sí, calzala esta, porque si no Joder, es que estoy probando la arma esta No me gusta nada, loco Hay un medio de fuego arriba, ten cuidado, ¿eh? Y aquí ha bajado Me refiero a lo normal que con la del... Que la he visto, va pa' ti, ¿eh? Tengo que liarla como antes, que si no O sea, que hace poco, o vamos a caer O no, vamos a caer y ya está Sí, sí, es que además Es absurdo, ¿eh? ¿Sabes lo que tiene que hacer? A ver, no, me lo digo es una mierda Digo, lo pone siempre rollo por medio, ¿sabes? Sí, pero están saliendo... En las esquinas es verdad que están saliendo mucho, ¿eh? Claro Si hay esto y otra esquina, venga, hasta luego, nos vemos Sí Pero yo lo que sé, a ver No que es este mapa, ¿no? No sé Eh, no, yo diría que no Está muy rándome, o sea Tuvimos un par que no salía a las esquinas Yo no sé, digo que este mapa va a durar un mes, así Y en la de antes Me salió dos veces el boss ese en una esquina O sea, el de juegos Tenía ese rollo como un círculo en medio Aunque sea grande, pero que no salga una esquina Porque si no, hay que salgar la controla y está fuera Y como solo hay un boss como ahora No, pero siempre que hay un boss está el otro Siempre Sí, el de fuego este raro, ¿no? O el caimán Sí Claro, pero el caimán no va a estar ahora, ¿no? Si está este No, el caimán aquí no está, creo, ¿eh? Ah, bueno, encima, mira Aquí si solo hay un boss, meten al de fuego Siempre Sí, pero encima el de fuego es una recompensa Es una castaña, eso, loco Está disparando detrás nuestra, ¿eh? Sí El del premio del otro va a extraer Sí, obviamente Me eché la madre y le vengo a todo el gozo Ahí está ¡Lorenita! Ha extraído una ficha de botín Ah, eso que es, lo de la cacharra O sea, se ha pirado ya, ¿no? Sí Correcto, sí Ah, pero mira, tengo ahora 4 de 4 otra vez, ¿eh? Le haré cargado Vamos a llegar y van a traer ya la mierda esa, tío Sí, ya os ven Del line, del hack Ya estamos aquí, pero claro ¿Los perros vosotros o ya estaban? No No, yo no Pues eso es un pavo, ¿eh? Vamos a por ahí Es aquí, delante mía Lo escucho, ¿eh? Por aquí No son de, pero por aquí Están ahí entoracas, ¿eh? Van a pillar la ficha ya Van a pillar la ficha, eso sí es Y nos van a ver Nors ya lo saben que estamos aquí No Ahora ya nos están viendo Ya lo tienen Está abajo Cuidado, ¿dónde? Sí, me ha disparado ahí, aquí abajo No me ha dado, pero Cuidado, pero tú vas con el cometa, cabrón Sí, sí, pero bueno, para ir a algo Sí, pero me tendrías poniendo todo delante y digo Vale, me ha disparado, pero no sé de dónde Desde ahí al fondo No los veo, tío Ni yo Me voy a abrir por aquí Que me sigan a ver si quieren la visión Está aquí enfrente Marca Ventana, ¿no? Vale Ventana Lleva tiro, ¿eh? Lleva tiro Está muy jodido el tío ya Tengo que tiro veo en los tíos Me ha disparado de abajo, bro Me ha dado No sé si me va a rushear Le veo, le veo a ese tío Vaya, mucha me ha dado Me ha matado, de hecho Lleva tiro mío, está un tiro No me lo puedo Uno muerto Hay uno muerto Muerto en el techo también Solo queda uno Va a revivir al compañero que está al lado, ¿eh? Espera un momento que estoy jodido, ¿eh, negro? Pues eran dos pa' uno No, no, si bien está muerto Sí, dejarse Claro, claro O sea, él mató a uno Y el otro le mató a negro Ahora le saldrá reviviendo Va a ser dos pa' uno Voy a partirlo, tío, a ver si puedo llegar Opa Lo veo, lo veo al fondo Lo he visto Han revivido, son dos ahora, ¿eh? No me lo puedo creer que va Me va a trolear este tío Rata Corre Me voy a arriba Quiero a tiro, quiero a tiro Está a un tiro ese tío, ¿eh? Ahí va, ahí No sé, como una puta vez Me la voy a Me están quemando, ¿vale? Tío, he muerto otra vez No me gusta este arma Es una puta basura Me ha volado Sí, sí, qué lástima Se quedó uno, un tío solo No sé, yo no he hecho nada esta partida Qué basura, loco Es que ir de trato a control de los Con los tíos con los wallhacks Yo no sé a tronear Ya, bueno A ver, hemos llegado justo para armar Y a la siguiente y ya está, ¿sabes? A ver, tuvimos un spawn de mierda Os dije yo que estaba el bicho allí Fuimos a la puta esquina A pillar el DLC, ¿sabes? Sí No, no es igual No olvidemos eso Esta esco... O sea, esta es una castaña Quita, quita Ahí me fumé un porro, ¿eh? ¿Tú con qué estás jugando ahora, Karuna? ¿Con la escopeta otra vez? No, con el Spark ¿Esa qué es? Que deja un hit ese, 149, ¿no? Ah, es verdad Está guapo, sí Claro, pero si jugamos con eso Yo veo una palanca o lo que sea Y si ya sabes, no lo mato yo, ¿sabes? Pues sí, llévate la que llevas otro día con la skin Es la Winfield, ¿no? Que le han cambiado el nombre, loco Ahora no sé cuál es Sí, le han cambiado Claro, le han cambiado el nombre Por la cara Sí, ahora irías, de hecho No sé, ¿por licencia o algo o qué? No tengo ni idea Me voy a ver ¿Qué le pasa a esta tía? Está bajado, ¿no? Pero, mana fatídica Vale, me voy a ponerme De pistola sigo ni a saber qué ponerme Me voy a una naga ante, loco Pero no me gusta Yo la que tengo está... Bueno, a ver Esta no está mal, ¿no, tío? Está bien, la naga no está mal La que pega duro Que lleva a todo el mundo Yo creo que una de esas rápidas, ¿sabes? Claro, pero la de esas rápidas Es como desde lejos, ¿no? Esa pega como un camión Claro Pero eso no Yo busco algo para... Coño La diferencia de algo de melee Vale ¿Cómo se llamaba la... La se llamará... ¿Por qué no me deja... Un momento Aquí? Aquí Es que me han dicho Haces como se llamaba la arma Y se me ha olvidado, loco No, el hitbox era el mismo De los personajes Me imagino, ¿no? Pues, tío, de pistola A ver, depende Mira, la Cadwell esa Que tiene la munición súper tocha Te metes la perk de ráfaga Y eso es como ya una de P5 Ah, sí Espérate Déjame que pido primero Necesito una puta skin De la rival esta A ver ¿Me pillo algún tipo de munición? ¿O qué? La Cadwell has dicho ¿Qué llevas, negro? Escopeta Muy buena escopeta La de doble cañón La rival esa ¿Está decente? A ver, he muerto Tío Si quieres ir a escopeta Si quieres una que tenga Hay una de 5 balas Que está guapa Que usaba yo antes Te digo el nombre Pero me refiero ¿Le cambio la munición De alguna manera o no? La que lleva es la que más pega Luego se le mete por meter Creo que hay una de fuego explosiva La mejor bala así para joder Es la de veneno O la de sangrado ¿Sabes? Ah, la de la moneda esta, ¿no? Flechete Bueno, se llama flechete No sé cómo se llama esa No se llama conquistador La arma, gente Flechete es la de sangrado Esa está rotisima Ah, lo veo, morragia Sí Es durísimo No encontrar a la alarma, loco Lo que pasa es que, bueno Si ve los daños No sé si O sea, le baja el daño Nuevamente Esa suele bajar un poquito de daño Pero claro Le metes una Bueno, está bien O sea, a ver Lo matas O sea, de dos lo tienes que matar Igualmente, ¿no? Unas copias Y de cerca Le metes una Y con el sangrado igual se muere solo No pueden atravesar la mayoría de su objetivo Pero pueden saltar una zona Y causar daño Me voy a pillar Nomás tengo una O sea, el debut más gordo Que tienen las balas especiales Es que no atraviesan paredes ¿Sabes? Ya Eso sí Que la verdad es que ahora yo Poco lo estoy haciendo El centennial Dicéis que es la de adef Yo no tengo mi skin Por ejemplo, del último soplo No puede ser la misma La Spectre Mírate esa escopeta La escopeta Busco la Winfield La que estaba antes Que además tenía una skin Que era el último soplo Que bueno, me da igual Me refiero a que para comprar A esta, gente 210 Esta es una hostia y lo matas, ¿no? Copeta de acción de bombeo Esa es la Spectre En la que llevaba yo, Necro Pero esta es un... Claro Cinco, pero es uno Pum Pum, lenta, ¿no? Bueno, bastante rápida, ¿eh? Pam Pam O sea, no es muy lenta tampoco ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dispara? O sea, entre disparo o disparo No hay ni que recargar ni pollas, ¿eh? Es uno o uno Nada, nada Sí, sí, sí Me la voy a pillar esta Esta partidita Y esa le metes flechete Y se muere 100% ¿No? Es una locura Porque ya lo dejas... O sea, tiene que ir Si no metes... ¡Qué grande! Vale Pues voy con Galgo Mira firme Y el ojete Feloz este Venga El ojete Me mola cuando estamos en situaciones de esas que tienen ahí la gente, está guapo O sea, que se muere alguien, pero... Pero luego Galgo, de lejos, ese es el problema Vale, ¿cuál me decías tú, Galgo, la de cerca, la pistola? ¿De cerca? Sí, para que sea rápida El pa-pa-pa-pa-pa Te digo Porque claro, si me vas a decir que es la cadena está modificada o algo así Sí, la Kronan King ya sé cuál es, pero se ha costado una pasta, ¿no? Para que pegue como una metalladora O sea, a ver Tienes que tener la perk ráfaga, ¿eh? Acuérdate ¿Yo? Vale No, yo Y disparar desde la cadera ¿Sabes? Eso como se dispara sin apuntar, ¿no? Claro, desde la cadera sin apuntar Y sería la cadena modificada esa, tiene más balas que el carajo Vale, ¿y cómo se llama la pistola? Pistola de cadena modificada, ¿no? Es que la tengo bloqueada Ah, bueno, claro Y me dice que para desbloquear Ganar 450 de experiencia con cualquier variante de la pistola modificada O sea, la básica Una pistola muy buena es la pistola alargada No, no Me pongo esta, la modificada normal Y ya La subo La otra, ¿no? Si no, nunca la saco Vale Equipar Con encima le han cambiado el puto nombre a todos Es que me estoy subiendo loco Vale, voy a hacer lo de las barras de vida ¿Se sigue haciendo? Sí Métenle siempre las pequeñitas Vale Cuántas más barras pequeñas, mejor que más Perfecto Revis Mira, ráfaga me he salido con este personaje Toca a tres cojones Ráfaga, palanca Pues, pues, perfecto Yo estoy ready Bueno, venga Gas Gas Ah, bueno, claro O sea, ¿yo puedo sacar un arma a alguien? ¿Se puede hacer eso? Eh, no, no O sea, te quedas tú si arma No, pero me das tú la tuya Es que no se puede hacer eso Ah, bueno, eso sí Bueno, no Haría falta un cadáver, ¿no? Claro Supongo que un cadáver se podrá hacer Claro, que yo cojo la arma suya Coges tú esa y hago al revés Ya Nah, es hora cuando ganemos esta Ya hemos visto la voz con gente Tengo, 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 tengo ráfaga Tengo ráfaga Ah, pues mira Pero recuerda, de cadera, eh No apuntes Sí Ráfaga y tengo también palanca Para la Winfit Bueno, como se llama ahora Bueno, eso va Más cremoso Claro, lo que puedo ponerme es el perk este De llevar una mediana de secundaria Y tiene que haber algo mejor que una pistola, ¿no? Yo cuando jugaba la Spectre Metía esa perk Y me metía a lo mejor un Mossing chiquitillo ¿Sabes? Claro, claro Pero está guay Pues mañana hay drops de esto, eh Hasta el 20 y pico Yo los miraré Te veré a ti, coño Este, este no creo que vuelva a jugar al Han Le están poniendo hasta arriba Si, no para lo de matar A estas últimas Claro, o sea, ya el Pokémon raro Mira, la araña, loco ¿Cómo que el Pokémon? Que doño, que con lo del Pokémon estos tres días Estaré liado Ah, ah, ya Vale, entiendo que Este sigue siendo mi mapa, ¿no? Buah, la especie ya sé cuál es Bueno, tres días o en su defecto Los eliminan el primer día, ¿no? A ver, el Pokémon raro Empiezan ganando 1-0 Empiezan 1-0 ya Ah Ya, esta es Esta es mi Winfield, perdón Esto es más feo que yo que sé Ah, no pillo Hostia, no, no era esa Es que le han cambiado el puto nombre Te digo luego cuál es la hostia Claro, esta no, eh La Winfield Bueno, vaya drogueada Eso no vale ni para nada Tus poches Pero eso, ¿cuántas balas tiene? Una 12 Vale, vale, bien Vale, bien Para el combo este Claro, o sea, en principio Esto es que yo Me han dicho La Winfield, la Winfield Ah, es verdad La munición esta es especial Claro, no la puedo recargar tan fácil Esta se llama Sentinel Que según ellos es la Winfield anterior La muni es a la pillas En cajas violentas Que tienen como un símbolo ahí raro Da igual, o sea El combo es eso Yo le meto un tiro a un pavo Y está fuera del combate ya Si, no, pero es que no quiero probar la arma, gente Ni la level ni nada Quería ir con mi Winfield Pero le han cambiado el nombre Y no sé cuál es Te digo luego Que lo sé yo Claro, porque Carola va con la arma Que deja a un tiro Entonces le mete la hostia Y lo remato Oye, madre mía Oye, madre mía A ver, voy a ser yo, eh Claro, esto es pom-pom Esto no es pom-pom-pom Si, tarda bastante Pero bueno, está bien No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Que espabile Vale, vamos Esta aquí la araña, eh La tenemos aquí Perfecto Mira, un poquito Cuando la matamos, ¿no? Si, le meto ya con la bomba Avise de bombas Esta aquí conmigo ¡Oy, que me sigue! ¿Dónde está? Entra a mía Vale, a ver Ah, siéntame abajo Vale Vale, cuidado Ahí, que le meto las... Las... Ahí va para arriba Ahí está Lleva una Vale Lleva dos Fuera ya, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? Sí, sí, sí ¡Me ha dado a mí! ¡Estoy fuera! ¿Dónde estoy? No, seguras Ya, ya, pero... Ya Yo ahora a campear Joder, por fin, una con suerte, loco Es que esto es una mierda Imagínate la pre-made Sabes que sale de otra esquina Venga, suerte, chao Vale, ¿por dónde pueden entrar aquí? ¿Por dónde? ¿Desde suroeste o sureste? Mirad esas zonas Porque era otro el fin de mapa allá Tenéis razón que salen putas esquinas todo el rato, eh Es verdad, eh Es que... Yo, pero yo... A ver, puede que sea este mapa Que es el nuevo, ¿no? Sí, sí Mira, ahora Yo creo que aquí de mejor, ¿no? Sí, esto es un buen esfuerzo Mira, aquí Hostias, qué puto Muy randita, ¿cómo que hago? Claro, por aquí Aquí vosotros me veis a mí, ¿no? Y me podéis decir si hay alguien por aquí, ¿no? No, yo no te veo ahora Yo voy aquí al techo Mira, al otro lado Sí, pero que tú me ves, digo O sea, ves si viene alguien por donde estoy yo, ¿no? El que está ahí arriba Ah, vale Yo ves desde aquí Sí, sí, yo chequeo Voy a matar a este hija Muertos Yo chequeo toda esta zona, ¿eh? Vale Eso voy a cerrar a este Ah, que es desde cadera A ver, soy yo, ¿eh? Vale, sí, soy yo O sea, digo, soy yo Sí funciona Claro Eso es lo que yo creo que hacía yo Yo iba con la Winfield Y con el preste de palanca Entonces no llevaba secundaria Como quien dice Iba con la Winfield y la meleta Me acabo de acordar Me he iluminado, loco El iluminado, chicos Que le den por culo las pipas Sí, con la de palanca, sí Es lo mismo Claro ¿Puedo hacer yo aquí? No se puede subir aquí, ¿no? Qué lástima Y para lo de la caída de bala Cuando apuntáis Os ponen los metros Os ponen los metros Os ponen los metros Os ponen los metros Ah, sí ¿Eso dónde? Cuando apuntas, abajo a la derecha Te salen los metros 140, es verdad Ah, mira, sí ¿Y cuando empieza a hacer caída de bala? Pues ahí Cuando pilla 145 Ah, vale Vuelen mucho, ¿eh? 35 metros por una pistola Es bastante Sí, sí, sí Lo que no sé Qué tan brusco es eso, ¿eh? Claro, para apuntar con la milla Tengo que verlo La sensibilidad está aquí Hostia, esto es lo más rata Y esto en mi vida Esto no hay que hacer No, no, pero lo digo yo Yo, yo, yo Es que estoy en una posición Estoy encima de una puta caja Y mirando por una ventana Tú, que si viene alguien por aquí Es que sí, por sí La vaya Nada, pilla más tiempo Vamos al carnicero Siguiente Pa rata yo, loco Que estoy en una habitación Pero puedes entrar Que está perro de tramparte de vosotros ¿Sabes qué he puesto? Hostia, tío Aquí no entra ni Dios Yo creo que sinceramente No va a venir ni Cristo aquí A ver, así donde va a su empezar Y en una esquina A ver, puede venir Lo bueno que si se están haciendo el bicho O tienen que pillar la recompensa Podemos entrar con el Wallhawk también Claro El que tiene que pillar las pistas Es el que no lleve el Wallhawk ahora Pero si no se gasta la pasión ¿Cómo? Claro, o sea, quiere decir Que cuando pillas el premio No puedes usar la vista Ah, que hay dos Claro, claro Hay dos aquí Pensaba que en tres también dan tres Vale, pues que la pillo Pues pilladlo vosotros Pilladlo vosotros Pilladlo vosotros Vale, vosotros solo eres streamer Cozadlo Que maldás es eso A mí me va a tener streamer Me refiero Cozadlo, cozadlo Igual Voy a echar un vistazo ya por aquí A ver si Aquí no hay ni Peter Vámonos Pues nada Al carnicero Ah, bueno, claro Claro, claro Tengo que buscar Por la izquierda Hostia puta Tú Colegio No hay nadie Encontraste ya al monstruo Que se esconde Bueno, está cerca Está cerca Llegamos con pista Vale, pues vamos Yo sé que hay que usar Tú negro con eso Como un cabrón para adentro Sí O sea, lo que mola es Tú pones wallhack Escopechazo a la cabeza Loco Está guapo Este Sí Aquí, aquí donde hay camper ¿Dónde estoy ahora mismo yo? Hostia, no lo ya Ya Tú imagínate Ahí agacha una esquina Y cuando tú le das a aparecer Pum Esto lo que sí Claro, a ver Lo contábamos antes Tío Mete mucha feña con mira larga Es por eso Me meto la calle de bala También, eh Si no hay calle de bala aquí Con el sniper Mute hinchas Son muy adentro No sé si llegamos bien, eh Sí, sí, sí Llegamos Antes teníamos un empujo este De la de la antorcha, eh Claro Joder 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 Ahora gasto yo Si eso un poquito más adelante ¿No? Ha quedado mucho Sí, pero puede que vaya gente también Cuidado Juego Me cago en tu puta madre, loco Se la he devuelto Lo había antes, rata Tía, me ha quitado una barra Que ahora me voy a poder volver Jajaja Duro esto Estoy quemado Ahora voy a entrar Y me voy a quedar un pixel Y el tío Me van a matar por esto Vos Jajajaja Vaya pechado de meses Es que el cara acaba de llegar Antes me ha hecho la misma rata Los perros Los perros los tienen detrás, eh Ya está ¿Cuánto queda, loco? Estamos llegando ya, ahora sí, eh Ahora bien Sí Pero dónde coño es esto Es en las putas Es arriba, loco Ah, no, es en las minas ¿Y cómo entramos ahí, tú? Hostia Vaya cam... Bueno, a ver, también te hemos metado el Walhack, eh Claro, claro, claro Lo voy a usar el Walhack, a ver qué veo, eh Aquí he entrado No está nadie, tío, ¿qué cojones? Pero es en las minas Sí, que... Están abajo Aquí abajo Vale Aquí abajo, nuestra Justo aquí abajo Buah, es que no veo nada, tú Les veo hacia la derecha Hacia la derecha, sí Pero abajo Vamos antes de que salgas Aparecen dos, eh, solo 20%, eh Así lo pone, de verdad Vale, uso visión de nuevo ¿Por aquí se puede bajar? Son tres, son tres, aquí delante, eh Por aquí abajo Ahí abajo Mira, peña, ahí, cuidado Están haciendo tiempo los cabrones, eh Sí, no, saben que estamos ya... Mira, por aquí se puede bajar Pero no sé si puede hacer algo Me han dado, Toku ¿Dónde? Hostia, no lo sé Aquí creo Son dos, son dos, son dos Otro dos, lleva tiro uno, eh Notic, lleva tiro uno Vale Me vienen por detrás, me vienen por detrás, eh Sandwich, loquete Sí, literal Le he dado a quitar a otro, eh Vale Ya ganaba Joder, tío Ay, ¿le puedo coger a Necrolo de la mierda esa? Sí, no tienes para rejear el este No Vale Otra ganaba Y me da Es una locura, eh Rusia por la izquierda, eh Detrás, detrás Lleva tiro, lleva tiro, lleva tiro Muerto Yo he muerto Dos delante, dos derecha y dos detrás A mí me han matado por detrás, entiendo Hostiaas Voy a dejar que se mate A ver si os puedo rascar ahí Está muerto, aún no sé Pero cuánta gente había aquí, Dios mío Todo el server Literalmente seis Porque a mí yo Claro, por delante, por detrás y por la derecha No me ha quedado haciendo un tiro o de juegos así Un gesto te mola En la cabeza, sí Y fíjate, está ahí, está la espalda sanando Más fácil Encima a ti, negro, te han pillado justo los otros dos ratas que venían de fuera A mí me han pillado, no sé De hecho, es eso O sea, no No he visto quién me ha matado Ha sido desde atrás De hecho, justo acababa de gastar el Wild Hack Y he visto tres personas delante Claro, detrás no he visto nadie Y mira que siempre hago 360, lo hago siempre Claro, no Claro, yo digo, son seis tíos No, no, eran nueve Claro, que somos tres Tres, 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 tres No, 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 estaba todo el puto servidor ahí Y por abajo venían otros dos Qué locura O sea Bueno, es lo que hay Y esta arma era una mierda El spot era una mierda, eh O sea, muy mala suerte Igual era hasta mejor esperar fuera, ¿sabes? Y a tomar por culo Sí Y a que salgan Esperamos con el Wild Hack y hicimos Wild Hack Qué locura Vale, voy a pillarme, a ver Vale, aquí tenemos un problema Y es el siguiente Sigo sin encontrar el arma macho Esta mola la mierda Este está guapo, eh Este sí que es Furkanekro Tiene un puto boquete, tú De hecho, yo creo que si me pongo así Notis puede mirar a través mía Debería poder apuntar Y hacer un 2x1 Este que tiene un agujero, tú El zombie Está muy guapo Me ha pillo La Negra es de pura cepa, loco, mira Baluarte Hostia, yo creo que No estamos sacando provecho Igual me lo quito y todo ¿A quién? Digromante, me refiero Yo tengo 6 puntos ahora Con este no sé por qué Digromante es un poco caca Solo levantas una vez y se te va O yo no A mí no me da Eh, médico me pongo Ah, no, polla Medicina son 9 La que está broken Que tenéis que poner siempre Es fortaleza Que te ríe el compañero y sales full vida Eso, eso sí Eso sí Tres y yo la tomo dos Vale, pero entonces ¿Dónde está la Winfield esta, loco? La gente tiene una posura, paso a paso Ah, te la digo, te la digo Notis, espérate Ah, ¿te la sabes? Vale, dímela Sí, 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 porque la tengo ya aquí con la skin A ver, es... Ranger 73, tú Se llama ahora Veloz Me cago en la mano Joder Ranger 73 Se llama Vale, ok Claro, pero Ranger 73 Garra o Veloz Último soplo, Veloz Veloz Aquí está Esa es Coño Con eso ya hacemos combo Con eso ya cambia la cosa Esto sí Y... Ay, qué pena que tenga palanca con este, loco Necesito una skin de la Spectre top Vigor Ya, yo también busco Pero no sé si hay La Spectre tiene la muerte La skin de la muerte tenía una Pero no era muy top A ver, va Pero claro, ¿cómo puedo ver yo las skins? O sea... Tengo que... Tengo el arma Tengo el arma Tengo el aspectos Claro, pero no te ha borrado Tengo el arma Exactamente, esa la skin, perdón Bueno, no tiene mucha... La de última hora está guay Pero el resto... Modero estándar Oxidiana Vaya putísima mierda, ¿no? Sí No molan mucho Bueno, pues me cojo la última hora Porque tiene algo Es que si no llevo algo Me siento mal Me siento sucio Me la compro, lo tomo 500 pavos Esa que se ha... Vaya estafa, gente Ya ves Es tan carente este mundillo Vaya puta estafa Acabas de pegar Y me lo ha pelado, ¿eh? Bo De barbaridad ¿Pero qué acaba de pasar? Bueno, para mí nunca sería peor Que el barbarante, la verdad Pero bueno El escarabajo este no veas Antes me han spotado con él Aunque luego lo maté, pero... Me lo voy a pillar A ver cómo funciona El escarabajo de fuego No sé ni cómo va, tío Está guapo, ¿eh? Ese tiene una opción para reventarlo Si lo revientas al lado del tío Le metes... Hay uno de veneno Y otro de sangrado Hay que... ¿Se siguen quitando las barras? Que no sabemos si se quitaban o no Sí, sí, lo he dicho antes Y me ha dicho Ah, te ha dicho que sí Te las pones pequeñas entonces, ¿no? Sí Sí Vale, pues yo me voy a quitar esto Bueno Yo voy representando ahora a los peruanos Yo fui furga negra Sí, pero los perk base ¿Te devuelven los puntos todos O te dan menos? Frentanencro Pues un poco, ¿no? ¿Te has encontrado mucho luego con los otros players? De todos, no lo sé Como también te han dado un golpe Y te puedo matar hasta mi sobrino Por las patas Me mato yo Es que es complicado, loco O sea, ahí no puedes ver realmente nada, ¿sabes? Yo esta partida la tenía en cuenta Ha sido el peor sitio posible para estar Fuera, coña Estábamos rodeados O sea, íbamos a por los que nos lanzaban granadas Y Necro lo matan por detrás Nos damos la vuelta Y nos disparan a nosotros por la izquierda Y luego por abajo Exacto Y luego nos damos la vuelta para nosotros Y por debajo Venga, coño Y aún faltaban los tres del boss Qué locura Claro, claro Qué locura Claro Eso era una rap No me vuelvo a meter ahí en mi vida Era una puta fiesta eso, tío A ver, si hubiesen estado solos Los que tenían que estar Entramos con el wallhack Y es gratis Pero claro Exacto No ha ocurrido, ¿sabes? No ha ocurrido, ¿sabes? Está guapa la skin esa, eh Guapísima ¿Cuál? La risa del nothing doble El negro no está, ¿no? No, no me está cargando La risa del nothing doble Claro, porque he minimizado Ah, pero estáis vosotros, yo no Sí, pero no ha jugado a otro jugador Era a ti No creo que te está rotando, loco Ahora ¿Qué? ¿Llevas un cuchillo? Carola, en vez de... No, reconectar, me pone, ¿ves? Sí, sí, llevo el pesado, tú Pero ¿qué cambia? Este de una hostia Mata todo lo que se mueva No, que se poncho no, es no tirar con el PC No se ve más como el orto Ah, pero a los gordetes... Pero ¿y te rentas? ¿Te parece de fuego o qué? A los gordetes no O sea, pero, por ejemplo Este con tres hits matas a la concha ¿A la concha? ¿Quién es la concha? La concha es... Este que es así como... Me pone esperando jugadores Pero estás todo en negro, loco Sí, ahora sales Mira Ahí viene Te doy go, pero no ve nada Ahora Hola, pendejo No, te tienes una cara Pues la tuya La de la vida real La cara de Jinjo, la mismo Vale, dos bosses Ojo con la espectre esta, eh Que tira hasta una mila de por 12, loco Perros, perros, perros Los veis llevados, loquete ¿Cómo lo vamos a llamar, coño? Se acaba por depupear, ¿no? Como han visto, me refiero Aquí enfrente Los 50 cars del carola ya... No, no se, claro Hostia, ¿dónde está la puta pista? Ahí, ahí, ahí atrás Me salían robo, como que lo habían pillado, eh Cuidado, que te hace daño Esta es la concha de pincho, cuidado Y ponte, y cúrate, quita la remorragia Hostia, que troleada Claro, es hit y te quita la remorragia Y te curas la barra, ¿sabes? ¿Me curo esa barra con algo? No sé curarme Si te falta un trocito sin que tal Uno solo En plan, ¿pero tiene un poquito de vida? No, no, no Entonces no se cura Claro, ahora, gracias, le metes una hit y te curas Y te quita la remorragia, me refiero Ahora me echa el embotillín, sí La concha con pincho ¿Y lo de agua, cómo era? El manojo de pollas La pollita esa El manojo de pollas La pollita, dice tonto Mira, la polla pequeña Lo he dicho antes, con la cara Especificando Polla pequeña, vale Las pollicas, lo que es de pequeñicas ¿Tiene la pista esta aquí? Vale No sé para el mapa por algún motivo Para la derecha, supongo, ¿no? Claro, claro, para la derecha Que es el 1 Claro, claro, yo para allá Yo estoy sin mapa Eso me ha bloqueado el juego ¿Sí? Pues bueno, hay que ir aquí por cojones ¿Quién se está pegando? Aquí con zan de lleno A ver si pillamos ahí un botiquín por ahí, ¿no? Tienes aquí un botiquín negro, eh Si te han jatado A ver, ya puedo, pues no hagas para las aves que tengo y tal Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Ah, pero no me deja gastarlo, ¿no? ¿Por qué? Pero, si no, ¿sí dónde estás? Ah, ya estoy, ¿estoy fui vida ya o qué? Vale Se me ha recuperado, gente Claro, si te faltaba un click de vida en el hueco No, me salía dudamente negro Ah, pues no ¿Por qué me he curado? A ver, igual había un pixel y no lo he visto Claro, sí Puede ser Por la per de demonio Claro, de una hostia no te quita la vida entera, eh Ah, tengo la per de demonio Que cuando mato me curo No, pero está per, ¿no? Sí, lo matices No, pero coño, te cura Está bien Por eso, que generalmente no tiene que dar un hit del bicho, me refiero No se muere el mapa, tío, que jodes Sí, pero contra un boss en la ropa Bueno, da igual Pero la Q tienes O sea, la Q, la visión espectral Sí, eso sí, pero el mapa no lo tengo, tío Visión espectral del inframundo Un grupo de un garaje No lo volve ¿Dónde has pasado? Está arriba la... Esa es la consta Está arriba la antorcha Esta fogata Hay gente dentro, eh, creo Escucho como unos cristales Como... Que fuese un zombie Otra vez Y un bicho pegándole Está aquí No, vale No, no tengo ni idea dónde está el bicho El bicho está arriba, justo En... En cero Os sigo, os sigo Por aquí Estamos al lado Esos disparos, eh Gente conmigo Tú eres el Thor, ¿no? Sí, es el que sale Aquí, le ataca una de las moscas, eh, cuidado Le he visto al tío Sí, le he visto Le he dado Está muy tocado, entiendo, eh Tiro a uno, son más, eh, son varios Vale, no, son otros dos Están en el puente, eh ¿Habéis matado? Al fondo, al fondo, al fondo, se va Se va corriendo, ¿lo veis? Hay otro a la derecha, eh Me pincho, que si no Mierda, pues ese tío está un hit, loco Se ha ido por el bosque aquí, eh, cuidado Es este lado Y el otro para la izquierda ¡Hostias! Le veo, le veo En los arbustos, aquí Me ha matado un tiro, tío Me ha pegado el otro de mí Hay que jugar mucho, tengo que jugar mucho más calmado Demasiado Me da la puta luz del sol Eso me he pasado a mí, por eso me he movido y me han dado Y he dicho, bueno, me voy a mover para coger mejor vision, ¿sabes? La copia donde está aquí, ¿no? La habéis matado Sí Le veo arriba, eh ¿Aquí? ¿Conocido? Me ha pegado, tío Era en la marca, negro Sí, ahí está Hostias, que hostias me ha pegado Lo he visto yo tarde Yo aquí no hago nada, eh Tengo una puta pistola de mierda Creo que la que más me ha gustado de todo es que he jugado a short a Springfield, loco No tenéis ni gromanta ninguno, ¿no? Estaba bien, tío Está el otro en el puente, sí Está disfrazado Lleva tiro, lleva tiro, el de la montaña lleva tiro, eh Está jodidísimo el de la montaña Le he matado Loco, ¿ha sonado un grito de autocho, loco? No Está como en la piedra, claro, loco Estoy con la puta pistola, loco Nada No No Está un puto tiro, tío Uso el... el escarabajo este, no sé lo que hace, loco Esto que es lo que hace Lo uso Ah, qué guapo ¿Me puedes guiar? Tú no lo ves conmigo, ¿no? Sí, no lo veo conmigo Sí, pero no, no mata, ¿no? No, no va al canal No, por si no... Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Se va corriendo Lleva tiro, 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 eh ¿Cuánto tiene de radio esa mierda? No le he dado, tío No lo sé, no, no Lleva tiro, eh Tenías que haberlo explotado, lo matabas negro porque tenía uno de vida No, pero ese es que tiene uno Claro No, ese no, ese no, ese no No, de verdad Claro, ese tenía uno de vida porque le dio el carola con el arma este Lo tienes ahí enfrente, a la derecha Tu me ves, ¿no? Derecha, 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 derecha Ahí Mierda Esa era otra, ¿eh? También te digo... Es que, claro Para revivirme es imposible ahí Voy a intentarlo, Nautic Yo creo que te van a reventar, eh Voy a intentarlo Calentada Arriba Sí, porque el otro se ha ido fuera Podemos salir de aquí, yo no hago nada con pistola Ahí no tengo que irnos Sí, no tengo bien segundos Podemos irnos, sí Haberán hecho el boss Qué sé, tío El otro se ha ido para el putositorio Nos falta por hacer la esta, ¿no? No El mapecito del boss otro, yo no tengo ni... os lo juro, no puedo abrirlo, tío El mapecito del boss está básicamente... allí A nuestra espalda Por allá, sí, a nuestra espalda Por allá Claro, estábamos yendo y te pegaron, es verdad Sí, opa Yo no tengo nada de gear, eh Así que bueno, es lo que hay Ahora te curas con... O sea, no sé cuánto rango tengo Tenía que ver los putos simplemente para verlo No sé cuánto rango tiene ¿El escarabajo vuela? Este no, porque es el que explota O sea, el otro no hace nada El otro... no, bueno, a ver Vuela porque... pero no, hay uno que va volando real, ¿sabes? Aunque vuela mucho Que va como por el suelo, ¿no? Oye, aquí hay un botiquín, aquí hay fantajeal Yo no tengo ¿Dónde? No hay Ah, pues por esa luz completa, claro No puedo coger, ¿no? Claro, tío Si a ti ya se meten gris Claro, claro Yo no tengo ninguna colación de nada O sea, entiendo que tengo que matar un player, ¿no? No ¿Vos van a matar, no? Sí, pero te refiero, el consumible como tal es lo que me falta Joder, ¿qué ha pasado? ¿Cómo me ha dado? Manda un besito Qué susto, me he pegado, Lotic, te lo juro, por Dios Hostia puta, me he cagado corriendo Por ejemplo, hay que salir por la puerta Estaba muy lejos, Lotic, del boss Deja de matar a ese bicho, porfa, que me curo Es que está aquí el orden Claro, 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 aquí es Pero entonces hay gente, joder ¡Ay no, coño! La gala, la gala, la gala Me meto la gala Me meto la gala Me meto la gala Me meto a entrar, ¿eh? Yo tengo otra, ¿eh? Espera, tiro Bueno, es que porque ha fallado con ahora La otra ¡Que me pone la cabeza, loco! Hostia, me muero, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? Ya está, lo he matado Alguien me hizo bodyblock, no podía mover Venga, desterra que curas, ¿eh? Cuando os curas, levántalo, levántalo No, no, si estoy bien Hostia, me he cagado en Dios Me he cagado, me he cagado Me quemo, loco Buah, yo también, tío Un chelito de Reven, que como ahora Bueno, yo no he perdido la vida, por suerte Buah, yo también Y ahora me viene el imbécil este, tío Voy, 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 voy Que tengo puño, que tengo puño Vienen dos Los escarabajos vuelan Barra espaciador a subir Ah Vale, vale Vale, vale Y vas a hablar de suelo Porque lo tiraste al suelo Dame puñito Dame puñito Sí, pero la que habéis liado aquí es histórica Aquí hay munición que coge que hace, ¿eh? Joder Yo necesito, bueno, sí Yo lo que necesito, a ver Porque estos dos van a venir para acá Porque van a revivir a la pava esa Necesito un puto botiquín o algo Para curarme luego Aquí, aquí, Carola, aquí En el de la araña Aquí tienes botiquines, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, pero eso es botiquín real O es para curarme ahora en un momento No, no, no El real es solamente con players, negro Ah, vale, vale Ya no me ha colado eso Pues que vengan los hijos de puta Eh, mira, pulsare para ganar puntos de mejora Más 5 ¿Y eso dónde? Ah, eso fue todo Aquí Estamos más jodidos que el carallo aquí ¿A quién te deja coger esto, negro? Ah, pues sí Pues mírate ahora, cógelo ¿Eh? ¿Y esa música? Ni, 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 ni No, esto, esto es más que tryhard Es para hacer un... La prueba de clown Vale, voy a avanzar para allá Van a venir seguros los que hemos tenido pvp, ¿eh? Karola, ¿tu te sabes 100% Cual es la sensibilidad de cuando apuntas? En plan el nombre que tiene ¡M*****! 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 Me han volado Había un tío aquí con... Está donde he muerto yo, tal cual A mi lado Ya estaban allí Me están quemando, eh Yo estoy fuera Este, literalmente sí Joder, había un tío ahí ya, eh Eso lo ha pasado a mí antes en una partida con el leg La sala de las moscas No, pensaba que era un tío Fue una trampa, ¿no? No sé Increíble, le han puesto la trampa ahí Estamos jodidos, Necro, lo sabes, ¿no? Mira, es que si vendrán por aquí... No le puedes alabar, le van a campear En la ventana, Noti, ¿no lo viste? Arriba, ahí No, ¿aquí? Ahí estaba, ahí estaba, sí ¡Ah, que va con arma de fuego, loco! Digo, ¿qué suena? Buenas noches, Canicleto ¿Cómo estamos? Tengo miedo a que me entren por aquí Un besito Yo estoy a la puerta, ¿no? Pues un saludito Vale Creo que hay alguien, eh Creo que hay alguien, eh Tienes un buen pico ahí Tienes un buen pico ahí Yo es que no le veo, tío A tu casa Buenas Me sale el wallhack, ¿eh? Voy a poder jugar rápido Sí Bueno, cogelo tú y mírame Que yo soy bajo de aquí No, no, yo te cubro, te cubro con la copeta Voy Debe arriba, creo, un tío Sí, 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 el tío me está disparando a mí arriba, voy ¿Por dónde se baja, loco? Rápido, por aquí era Lo vi yo Buah, vas a ver Esto es un desastre ¿Por dónde coño bajo, loco? Me cago en la madre que me parió Aquí ¿Serán dos o...? Oye Dime dónde Dime dónde Arriba he visto uno Arriba, ¿dónde Carola? Sí, sí, donde Carola Voy a colarotear a este tío No, en verdad voy a subir por otro lado Vale, cojo yo y voy contigo, ¿eh? Por arriba puedes subir rápido, ¿dónde? Justo aquí No lo podemos rezar, ¿no? O sí Igual sí Está aquí Ah Eh, la que voy a la ventana justo me he movido, loco Son dos, ¿eh? Tengo que subir la sensi, tío Es que voy muy atrás Son dos, ¿no, tío? Cubro yo a este piso Quiero quitar la barca, coño Son dos, tío Son dos, tío Buah No, que te quita la barra Le he dado No sería quemaduras No me salía quemaduras Está buggeado Lo vi, lo vi, lo vi Vale, intenta rushear algún matito Lo han disparado No, 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 lo han matado todo otra vez, mate Que hagan a otros, ¿eh? Pues igual sí que por el momento Para rushearles, ¿eh? No, 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 no Es uno contra dos Voy a gastar esta uno Que no, no, que están ahí dentro Que la voy a gastar yo Que la voy a gastar yo Ah, vale, vale Están detrás Son dos detrás de la mierda esa ¿Esto se va algún día o qué? ¿De tú? Dura mucho Cuidado, cuidado Eso se mete mucho, ¿eh? Cuidado Pensaba que no me iba a pillar ahí Se ha ido, ahí está Ahora ha matado a otro Ahora son dos A ver si pensé que no hay nadie más Tres Yo, a mí me queda un segundo ¿A ti cuántos? Tres Gasto A mí no me resiste Abajo dos Abajo dos y arriba uno Vale, dale O sea, no lo oyes por eso Estoy muy malo con esta arma Sinceramente Es que la sensi, loco Abajo, ¿no? Sí, van a entrar Subirnos detrás nuestra Porque nosotros no saben que estamos aquí Deja de saltar ahí Que hace ruido, oh Sí, bueno, sí Escucha, tenemos el rayo en la puta cabeza O sea, ¿saben dónde estamos, joder? YouTube me ha piqueado y todo Antes Sí, pero los de arriba sí Digo los de abajo Sí, abajo uno Y otro está como Arriba ahí como dos Me quedo un segundo solo Igual van a por la compi abajo, eh Cuidado ¿A por qué? A la que mataste tú A recearla Sí Es posible Yo haría lo que estabais antes Como estabais antes colocados, eh Veo al tío Ahí Si le picamos los dos Igual se la liamos Están corriendo Corriendo No A mí es que esto me aburre Se pegan con los otros, eh Igual... Le han matado Hay uno abajo y otro arriba Me voy pa'lante, negro Tira pa'lante, tira pa'lante y respet carola No, 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 no Matadlos primero ¿Alguien arriba, no? Sí, arriba había un tío Mírala Mírala Mierda No me sube ¿Puedes pegar un disparo al aire? ¿Otro? No, voy a jugar Creo que me está campeando aquí Me voy a jugar, eh Eso te quita vida, eh ¿Ves? Lo sabía Es que estaba campeando Por eso quería el ruido A ver si podía entrar Qué pereza de juego Demasiado lento pa' mi gusto ¿Dónde estaba Nautic? ¿Abajo o arriba? A mí arriba, pero he saltado abajo Ya ¿Se han movido aquí o qué? Ya no están Aquí había uno que ya no está, loco No, se han pirao Irán a por la tía No te podemos levantar, eh No hay drama Se ha ido por aquí Por aquí abajo Aquí hay un player muerto, eh Me mató y se fue corriendo, ¿sabes? Me voy a pillar también un botiquín, tío Le doy, eh Hay un tía aquí Fuera Vale No sé dónde estaba No he podido ver más Vale, supongo que es abajo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acaba de pasar, ¿lo has visto? Ya me he visto hace como TP ¿Lo has visto? Sí, 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 sí Pues igual se le ha lío, que esto no lo espera, eh ¿Qué? A mí se me está escuchando Voy a hacer ruido aquí está Cuidado que igual se le ha lío Se supone que estaba como encima mía, pero no sé He visto a la cacharra Escucho... metal Qué cojones acaba de pasar ¿Dónde? Ok Aquí... Madre mía lo que he fallado No quiero ir jugando Otro fuera, cuidado Y viene gente... Antes de... Buah, cómo he fallado ese, Dios mío Hay un tío al fondo, loco Hay un tío con notic ¿Lo tengo? Lleva, muerto Y le meto esa, sabes, que es la más difícil Llevan premio este tío, eh Estos son del otro boss, eh Va, han robado el premio Sí, sí, había un tío al final de todo Que le he visto yo, eh Claro, claro, me ha robado mil premios Vale Hay que ir buscar el otro, tío Porque ya está muerto este Hay un tío por allá Ahí lo he visto, lo he visto Márcame, márcame, márcame Me voy a ayudar ¿Me marcas? Voy a intentar quemarle al compi Para que se ponga nervioso No sé si... ¿Me puedes marcar donde está? Lo he marcado, eh Ahí Creo que lo estoy quemando Creo que sí ¿Me dejas ahora? Le tiro una tío, eh Le he dado Le he dado ¿Le ha dado? ¿Dónde está? Justo aquí Vale, se ha movido Estaría un buen ir a por notic, la verdad Estoy por ir a por notic Sí, sí, no te preocupes Voy a ir, voy a ir, voy a ir Está a la derecha del todo, eh Del muro Lo estoy viendo el negro, justo la cabeza A ver si no me ve Ya me cover, negro Está dado hit el negro, ha pasado otro muro Vale, tengo notic, tengo notic yo, eh Está ahí, eh Está donde los perros, eh Donde los perros está Perfecto, notic está arriba ya, eh A ver si puedo hacer que... Yo no sé, pero estoy muy jodido Voy a intentar matarlo Mierda, lo tengo esto Está justo en mi vida Con un hit de vida, voy contigo Muerto Creo que lo he matado, eh Si no está un tiro, eh ¿Le he matado? Creo que lo he matado, no lo sé Yo pongo de... ¿Cómo se dice? De muro, por si acaso, ¿sabes? Está a un puto hit, tío No, no, pero ahí no se ha pirado, ¿no? No lo sé, es que no sé si lo ha matado Le ha matado, le ha matado, le ha matado, le ha matado, eh 100% Están muertos, están muertos Vale, voy a pillar la fiche Y voy a hacer un barrido, eh Cuando pille el tío este Espérate Yo también necesito, eh Claro, si tú lutes un bicho Eh... Si nos da un segundo O sea, ¿te hay alguien aquí o qué? ¡Callaos! ¡Claro que hay peña! No sé de dónde He oído gente No sé de dónde 29 metros No sé dónde Eh, son dos tíos, eh Están donde el boss Eh, tú, Christian Vale Pero yo no tengo ojera, no tengo nada, eh He oído peña Voy a pillar esto, voy a pillar el... Le van a rushear al negro, le van a rushear Ah, estás tú donde el boss, ¿no? Ahora negro Estoy subiendo las escaleras Un tío en la ventana, le he reventado A mí no lo he podido, o sea, no ¡Muerto! ¡Hostia! Creo que le maté y me han matado a mí A la vez Yo estoy safe, eh Vale, interseguiense un momentito Lleva tiro Lleva tiro, el bait va a aprovechar ahora Pues yo creo que maté a su compañero y él a mí Lleva tiro, ese tío está fuera ya ahora, eh Está jugando ya Arriba Bueno Problema No tienes que arroba Cuidado que tiramos Son tres, son tres, son tres, son tres Lo he visto, no podemos hacer nada, tú Son tres y tengo uno de vida Yo estoy igual Está en la ventana de la izquierda ¿Cómo te han dado el premio, tío? Bueno No sé cómo te han dado No lo sé O sea, mucho PvP ahora, eh No me puedes levantar ya Te estoy reviviendo Bueno Te quema vida, eh Que me queme vida, vámonos O sea, no podemos hacer nada Tres, dos, uno, para arriba A ver si no vuelan A ver si no vuelan A ver si no vuelan No tengo botiqui, no tengo nada Vienen, vienen, vienen como camiones, eh Tienes la puerta que escapa el gato, eh Los van a volar aquí, Matic, eh Sí No vienen, no No tengo guarda, ¿qué? Me queman, nooo Qué mierda, tío Qué pena Es una puta mierda A ver, ha sido una locura, eh Mucho PvP Sí, muchísimo Se va a bugear y voy arriba de todo La marca del tío este, loco Lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto Me gane a la cuenta, tío El rifle me gusta, gente He estado probando Me he puesto las coquetas por poner nada He estado con el rifle antes Vale, escapamos Vaya, estamos a tomar por culo A ver, ha sido un PvP bonito y tenso Pero joder Ostias A mí que tan calmado me estaba Agobiando Digo, pues voy a rusear Y cuando ruseo, pum Nah, es que era pellaza, ¿sabes? Cuatro, eh O tres, no sé cuánto Sí, no lo sumerré, me he matado Sí Pero... que locura, tú Ya, apenas que no estuviese negro Podríamos haber extraído a los tres, joder Sí, sí, sí Bueno A ver, mejor dos que tres O sea, que cero Eh La verdad es que esta de adentos, eh Igual no estoy seguro Igual hack no hay Yo tengo una barra de vida No tengo G a lo nada Yo estoy bueno Si hay PvP Eh, malo Si los dos estés igual A una de vida No puedo ver la barra de vida ahí, cabrón No tengo ni idea Sí, pero me refiero que este también está así Estamos los dos No te... escúchame Veo Eso que era un premio, ¿no? Eh... creo que tenemos gente al lado, eh A la derecha Ah, sí Corre Corre como un hijo de puta Corre, 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 corre Ah, ya te va el mapa Sí, ya me funciona Que tal veo el juego ahora Ni idea No llevo jugado mucho, chicos Llevo un par de orillas No sé No juego un par de orillas Yo llevo cinco horas, pero... Noo Bueno, estándar Bueno, no, eh Claro, llevo tres, eh Llevo tres orillas A ver, el juego está bien Pero... De siempre O sea, no lo veo distinto a cuando yo jugué, la verdad O sea, no veo igual Que habrá cambiado alguna cosa de... Armas y tal Sí, de meta de arma, lo que sea Pero que el gameplay y todo es lo mismo O sea... Me está tratando de todo lo mismo Pero hay una concha aquí Vale Se nota la caída de bala Bueno, con las armas que yo estoy jugando, pues... Obviamente no mucho, porque... De hecho, literalmente, no creo que en ningún momento Has probado la caída de bala Porque escoges muchos metros, no tan cerca De hecho, para que se note la caída de bala Tiene que ser WP Desde muy, muy lejos, eh Sí, claro Eso está hecho para los snipers, literal No... No te vas a encontrar en una situación tan... De hecho, yo pegándome de lejos ni me interesa O sea... Sí, el motor nuevo lo ha cambiado El motor está... Un poquito mejor, sí Qué locura, tú Qué locura Al final es la que más me ha gustado La Springfield, Karola Pero es que es cara de cojones 600, loco Sí, la primera cara, sí Pero, ¿cuál? ¿La Springfield cuál? ¿La crack? La... Te he escuchado doble No sé, Springfield normal La que jugué contigo La he jugado también con Necro al principio Y... Me va bien, en plan, mete bastante bien, loco Es que la... La meta, la arma meta que se usa ahora es la crack La crack Sí, porque es... Ah, pues igual es esa Pero, ¿La crack esa qué es? ¿Riffle o qué es? Es un rifle, sí Es un rifle, sí Pero va muy fino ese Necro Te va a dar una corta distancia Es fácil ¿Cuál? La crack La crack, Springfield crack Ah La Moshing Nagan Esa usaba yo Pero la Moshing es un tiro solo, ¿no? Eh... Era pun cargar, pun cargar Sí Claro, claro, por eso Pero me flipaba, porque metía cada dos días Mira, cazadores eliminados Monstruos 4, Goldin Hemos hecho cosas, eh Sí, tú has matado a una tía abajo, ¿no, Necro? Sí La que entró A ver, la una... La que reventé fue la que era de los perros, esa Le he metido tres Pero no la mate Recompensan, mira Vale, a ver Mira, se llama... A ver, si... La Moshing Nagan Caz Es que son 620, eh Si te matan, has perdido una de patita Sí, es una putada ¿Cuánto cuesta esa? La que dice este 620 Ah, no, la crack, ¿qué dice él? No, la crack Cuesta... Ah, mira, esta 300 y pico Me la voy a pillar, tengo una Y a la pillar, está guapa, eh Sin munición de ningún tipo, ¿no? En camisada o algo Mmm... En camisadas para trazar paredes Claro, y... Y yo en la normal No le meto fuego Ni le meto la de municiones pizzer A ver, yo depende Es que... O sea, lo del fuego al final Piénsalo, tío El fuego lo que haces es... Son balas de molestar, ¿sabes? Y luego cualquier... Si te das... Claro ¿Qué te pones de... De pistola? ¿La PAX esa o cuál? La Cadwell está bien, sí Pero si quieres, ¿qué quieres? Una rápida No, me da igual No, a mí... De una hay una hostia A mí me gusta Cadwell está bien Sí No sé si va para Cadwell ahora, pero... Yo tengo aquí una que pone PAX PAX ZARPA Ejército Igual no la tengo PAX va bien Bueno, además la tengo gratis aquí No 중국 No, pero yo la las pit 해야 해 paso La travesar de momento No soy muy malo como para ese No me gusta el escarabajo tú gracioso Ayuda del asfixiante es asfixiante me voy a pillar una de las 5 ahora tengo que comprar las barras, claro que las he perdido y me gasta puntos loco voy si, yo voy un poco mal yo por ejemplo, yo con la que llevo aparte de que mete mucho porque así lo mato, le meto veneno a que tarde un rato en curarse, porque tu con veneno no te puedes curar correcto, si, si, si vale, entonces hemos dicho que pasivas eran fortaleza si o si, y igual a la otra fortaleza galgo y... no se que mas ni romantis si quieres, yo lo llevo eh por si acaso, yo tengo galgo, maestría y palanca, esta bien si, pero palanca si no llevas esa arma no te le den la baja ostias, me cago en la puta, me compro un personaje y uno me lo he puesto, bueno da igual con esto, ya que tengo todas las armas aquí no vas a quitarmelas, voy con con daemon, joan daemon que gracia no se tío buen arma tambien la scotfield, va fina, yo la llevo mucho la pistola, a ver la crack esta, como no mate a alguien me voy a titular eh, con la corpeta mate mato, me quedo ahi una puerta me quedo ahi una puerta y mato, como ahora bueno mi función de regeneracion, tengo la otra la de recuperacion directamente a ver yo, yo, la de vitalidad esta guay porque te cura instantaneo, la de regen te la pinche tienes 10 minutos ahi que te vas curando solo, sabes oh eso esta guapa eso esta bien si claro eso para un pvp es top loco si, te la tiras ahi en el pvp esta guay pa 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 vale uy que me caigo, ya estoy venga va venga va me echo un vistazo a la mirilla y tal ya veras a la de la crack vale vale a ver que coño esta mejor no te preocupes, luego aqui hay rápido opciones la escuadra de 3 la escuadra de 3 es mas pvp, pues en 3 hay mas pvp si mas que mas que no se mas que no se mas que no se mas tranquilo no parece malas impresiones en 3 a 3 es claro, igual haber mas gente claro si te encuentras un pvp ya son 3 a 3 ya literalmente es el doble casi esta el doble de gente pero no el doble de gente esto mira, dolares loco hay una pista aqui pero esta el horde le voy a pillar la grada vale nos levantamos o no no tengo la pipa o la pipa ya la pista tenemos dos ya eh segundo que estoy jodidisimo eh se nos muere caraos la cuidado dominado hay una ventaja tambien que te cuela el botiquín toda la puta vida eh yo tengo es la de medico que cuesta 9 mmm esa es la que tengo yo osea lo que si que veo que el juego va muy bien no? osea quitando tiri que te ha ido mal un momento yo creo que va bien no? si si en una zona solo en concreto me iba fatal me hace como edificio raro me lo veo super fluido loco yo voy a trotar a 200 y pico 180 fps que vamos a la de la izquierda o a la derecha no tiki es que no se me gustara lo que tu quieras yo estaba yendo a quien tiene aqui enfrente pero como quieras pues esta es sencillo como que una es la pista y la otra es el boss claro claro por eso a cual vamos entiendo que estará en la mina el boss no? o no? que pasa en la esquina que es la clasica ya 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 bueno vamos a esta vale vamos a la esquina venga si si pero yo me firmo a la mina de hierro se que con otras miras cambia tambien pero era para subir un poco la mina de hierro pues pasao vaya tp eh? he visto aqui algo eh? dinero? aqui hay dinero que es esto? ah no y falta botiquila aqui tenéis para comprarlo el de fuego siempre esta en la mina? ni idea el de fuego ni lo moviste todavia de churro esta aqui señores el boss oh si esta aqui la concha con pinchos eh? yo creo que esta aqui vale necro a melee te curas a melee te curas ostia y ahora pegale tu si le iba a meter fuego no? tu no? se no a la jadea pero cerras la puta puerta no? esta aqui dentro ostia el edificio esta de mierda estando atentos cuidado eh? a ver si hay hay gordete eh? y larvas de estas del infralón es un laberinto tío es una mierda eh? me tiro una de estas eh? te la tiro oh ostia no le he dado me piro vale oscuro eh? ah se ha muerto ah igual si ah pero le ha dado la explosión lo que sea pues si no ah la meto tu dos? ahhh yo le he tirado una claro le has dicho se la meto eh? he fallado! jajaja jajajaja han pasado muchas cosas eh? en un instante vale pete aqui trampa cuidado eh? pueden venir por aqui abajo no? o si? he visto algo por ahi he visto algo por ahi no lo se me cago en dios vale como estamos bien aqui voy a aprovechar rapidamente para cambiar de la sesión Eh, si viene Peña, saco, saco... No me lo puedo llegar a creer ¿Me escucháis? Sí, 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 sí Player es allí, ¿eh? Uno por lo menos Vale, saco el escarabajo, por lo menos Lo veo, lo veo, lo veo aquí a la derecha Te metiste, buena Esta es mi arma, loco A ver, marcadme más o menos que tengo el escarabajo en ti Lo uso ¿Con cuál? ¿Con cuál se peta? ¿Con la E? Esta aquí, la acabo de ver La vamos a como para la derecha ¿Con cuál se peta? Ah, por culo, alguien le he dado ¡Epa, epa, epa, epa! No lo sabe, coño Ya, ya, ya Voy yo para el otro lado que nos van a rodear, ¿eh? Vale, sí Es que aquí, tío, es que flipa, este sitio es una mierda, ¿eh? Ya ¿No le diste? Entiendo que sí, ¿no? O sea, ¿cuánto explota? Ya ves, el bicho explota y ¿qué pasa? Que es un pedo, que claro Aguará, entiendo Lo veo aquí abajo, está viendo por aquí, eh, por la montañita Vale Su boca asomará por aquí arriba ahora Le veo, le veo Le veo a uno Otro aquí, ¿otro aquí? Otro aquí, ¿me lees? No me ha dado Hay un tío que está rusheando, eh, por tu lado, Carola Mi marca Necro, ¿qué haces? Coño, pues que he visto a un tío correr y pensaba que era un bicho, loquete Va con fuego, eh, cuidado Ya, lo sé, lo sé, pero ¿qué hago? Si lo vio con tu mano Nada, ¿qué te dais? Vaya, el agajo, tú Hola, 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 hola Gracias Pues sé que era una persona Homero, no, no le entrao, no le entrao Estaban aquí, estaban aquí debajo, Necro, cuidado, ahora hay que estar aquí ya No, no, estos están mirando ya para acá, eh, yo creo que sí Si, si, yo vi en esa montañita pequeñita de aquí a Pelé Estaba el tío Hostia, si me han tirado algo por aquí, eh ¿De dónde? Pues no Me encanta llevarlo Le veo ¿De dónde? Está aquí abajo uno, eh, lo tengo yo Ya Va con incendiaria su uno, cuidado Unos explosivos, nos quedan aquí La verdad A ver si nos han entrado Le damos la pista en breve Le damos a vosotros, vale, yo me quedo aquí cambiando Vale Ahí viene otro Ahí viene otro Tiene esto delante, Carol Generalmente Y hay más Te va a tirar el fuego Te va a tirar mierdas Me quieren sacar de la ventana, eh Eso es peor Para mí, hacer tiempo, que venga peñe ese peñe Le veo, le veo Lleva tiro Lleva tiro con la mía, eh No Allí Hit Hostia, he metido cerrar la puerta de revivirme Le he dado hit y creo que también lo he matado Pero no, se pago en silenciada, eh Le levanto Un minuto ¿Y el otro? Claro que no Es que no lo veo Coge la otra, negro O Carol lo me da igual La tengo yo y la otra La he usado Ah, vale Están cerca, eh ¿Lo escucháis? Tengo dos segundos, eh Dos tardos Vale, se ha ido afuera un poquito Afuera, nada Nada Estaban por ahí ¿Dónde estaban? Es que por aquí pueden entrar Se está curando Uno está reventado aquí arriba, eh El que le ha pegado el tiro ¿Le veo? Ay, no le he dado, joder Ahí detrás justo Pero joder, joder Hay gente corriendo, ¿no? No, joder Hay gente corriendo, ¿no? No, joder Hay gente corriendo, ¿no? No, joder He dado Vale, por la izquierda Hay más gente allí De la izquierda Están como dos aquí enfrente Uno aquí y otro aquí Y otro está como por allá O sea, si va a rodear por aquí un tío, eh Pegado encima Estoy por rodearles, eh Por fuera Están aquí los tres Voy a intentar rodearles, vale Vale Hay que tener cuidado Porque habrá más tarde, ¿no? ¿En el juego, loco? Estoy matando mucho Se me ha matado ya Voy a intentar rodear, ¿vale? Sí, pero yo no tengo ya mi visibilidad, eh Lo veo uno ahí al fondo tomar por culo Se está yendo, yo diría Otro aquí Se está yendo también, no me deja darle Se están yendo Se están yendo Al menos, o a dar la vuelta entera, pero... No lo sé, tío Aquí no están ya, estoy rodeando y no veo a nadie Sí, sí, yo vi dos a tomar por culo Le veo Está lejillos No lo vais a poder ver No lo quiero Tienen que quedar encima cuatro balas solos Como que no me recargan las balas de fuego, ¿sabes? Claro, las especiales es jodido Vaya mierda Claro, tienes que pillar las cajas esas, mierda Está ahí, bueno Otro allí Mirad, os lo marco, eh Allí Pues no sé qué hacemos, vamos, rusheamos No lo sé, tío A ver, teniendo el premio que te ganan ellos, no te jode Os ayudo Es que no van a venir Pues vamos, entonces a extraer Me ha disparado Me ha disparado, eh Si te ha disparado, lo he visto, lo he visto Tengo un tío cerca, mele Hay gente a lo mío también, ¿no? Lo oigo, eh Yo donde estoy hay gente No sé dónde está Aquí, aquí el otro mele Opa Aquí enfrente, me deja marcar, me amenaza una granada Aquí, le veo Me dispara otro con silenciado a mí, eh Ahí hay que andar dos balas, yo no puedo disparar más Vaya, la bala de fuego Castañita Hay esto, un tío, ahí Aquí enfrente Alguien está disparando, no sé quién es Hay uno allí en el bosque, disparando No sé si se le ha dado, ahí enfrente hay otro Tengo uno aquí cerca mío, eh Ahí, te va por la montaña, por la tensa Lo he marcado, ahora Lleva tiro, llevo tiro Ah, se me ha escapado Muerto, 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 muerto Buena, buena, Anotic, buena Falta el de la montañita, voy a por él, eh Faltan dos, ¿no? Sí El de la montañita me está tocando la polla El hijo de puta Me ha vuelto a disparar, eh Con silenciador e incendiar ¿Sabe quién le he rusido, eh? Aprovechame, Anotic No lo veo, no lo veo a ese Vale, he visto, aquí hay un mío, aquí hay dos míos No puedo marcarlo Sí, sí, aquí hay uno, eh Ese es Se ha pira No sé cuánto ha quedado aquí en esto, loco Está ahí, eh, te lo he marcado, ahí está Lo veo Le he fallado la bala, no tengo más balas, ya Lo veo Tiro mío, tiro mío, está Se tira corriendo, eh Ya Ahí hay uno, eh Yo no lo he matado, eh Buena, buena Es que no tengo balas Aquí hay uno Sí, está muerto El otro El otro que está ahí Vale, negro Dame coja, eh Disparándole Voy a avanzar un poquito Estoy un poco jodido Estoy cerca del tío, eh Lleva el tiro, lleva el tiro Me lo hago, eh Me suda la polla Estoy yendo con la pipa Lleva el tiro al otro Muerto, uno Buena Le entro por la izquierda Márcame, márcame Está conmigo aquí, ¿no es? Arriba, tira, arriba Ya, ya claro Ah, llegaba tarde Es que yo estaba cogiendo munición Ah, no puedo asistir ¿Bueno? Le di hit Ya, te ha molado Ok, ok Es que sí, la munición de fuego No sé quién me la ha dicho Vaya morda, loco No podía coger munición En ningún momento Eso tío es un tiro, eh, ¿vale? Buenísima Se ha guardado nada Sí, pero... Ahí me ha matado una tía, eh Le ha revivido, eh Son dos Sí, se habrán revivido entre ellos Sí, sí, se han revivido 100% No sé No sé No sé Izquierda ahí, eh Cerca no tienes Ostias Ah, hacia izquierda Buena Cuidate que te han sangrao El sangrao, el sangrao No te lajes mucho, lo revive en un segundo Igual si te descuidas se va a revivir al otro, eh Si no, probablemente Si hace eso que los rusinos revivan a nosotros Le gustaba mucho a esta tía estar en las alturas Tienes que ir justo detrás, cerca de ese cuero ¿Izquierda, negro? Si, lo he escuchado No la he visto Ah, que cerda, tío No la veo, no la he visto Bueno, está bien, bueno, bueno 33 metros No sé dónde está No te pongas muy bien de fuego en la vida, negro Durísimo Estaba aquí Mira dónde estaba, mira dónde estaba Estaba aquí Si, mira, el tío que ha corrido, me ha dado tú el hit Yo le he dado hit, pero no le he dado hit En plan, he disparado, pero estaba sin munición ya Si no moría y no estaba tan cerca de la otra, ¿sabes? Ya Y rusia va contigo y todo Me tenía que ir a por munición No me he dado munición al hotel al tío Claro, mira, aquí es imposible que la vea Con la puta planta A ver, pensando, eh Hemos tenido que rusiar nosotros, no me jodas Claro, pero que no tenemos Claro, si tengo el premio, que vengan ellos Yo tengo que ir a por unos malitos, ¿no? No, pero que hemos estado nada de matarlos Quitaba eso Sí, 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 quedaba este Y eran dos grupos, además, eh Y de hecho yo le di la hostia a la última, eh O sea, le di la hostia y me dio a mí la mocha Venga, me echo una más, si queréis Venga, va una más No sé, una mierda, ya, es complicado Es que en este juego, además, es eso Hay tantos sitios para esconderte Darte un árbol, tal, no sé qué O sea, no es tan fácil, ¿sabes? Sí Complicado Yo voy a... A ver, espérate Voy ahora con la tuya, Notix, ¿sabes? La de... Tirito, tirito, tirito Sí, esa es Goz, pero sí Molición de juego, ¿eh? Sí, lo malo Yo me arrepiento Esta me ha gustado, lo que pasa que En el plu de peste tan largo Entiendo que cuando yo estaba en la grúa No daba a nadie Será porque ahí sí que hay caída, ¿no? Bueno, yo no creo que estuviesen a más de... ¿Cuántos metros tiene eso de caída? ¿No lo viste? No lo he visto Ya, pues, no sé Igual simplemente no le he dado porque ya estaba O sea Era Mosin Nagan Aquí La crack es esta, ¿no? Sí, está guapa la crack esta Me quito esto Y llevo Los deseos queman Tal, 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 tal Toma el bongo No, ya tengo pasta He empezado con lo menos Haces una partida a dos de ratilla Y ya puedes jugar toda la tarde, ¿sabes? Más o menos El nuevo personaje Este, ¿no? Se me ha pillado la hija esta Hija del... Bien... Tengo dos, que me quito Porque fortaleza cuanto cuesta Ah, cuesta tres Fortaleza El ojo de hierro está bien Y la mira firme Me quito la mula de carga, gente Para darme lo de cuando si me recean estoy fluida, ¿sabes? Tengo mula de carga, mira firme y ojo de hierro Es que las tres están bien Igual la mira, ¿no? La mula me quito Sí, ¿no? Esto me dan cosas extras, pero bueno A ver, es que encima está bufado lo de la mula esta, ¿sabes? Hace que te dé munición de todos los tipos Ah, no, de todas las reservas de munición A saquear un cazador, si no está mal Ah, no te sirve, mira firme No, no No está fuera, entonces Vamos a quitar Te da la mitad Y me cojo fortaleza Hoy yo estoy ready Estoy pillando la bomba y no me hace falta Porque si, le lleva dos cabras siempre Vamos a caso Me cojo el escarabajín, ¿eh? Me ha gustado Para spotear Lo que me gustaría ver es Para ponerme la La inyección, loco En plan rápida, ¿sabes? Que tengo que hacerlo con el ratón ¿Cuál es la que habéis dicho? Ah, regeneración Hay una que te cura poco a poco Me da pie una de las tochas, Nautic ¡Buf! Es la que yo siempre llevo, cabrón Una tocha Una débil Un escarabajito que me representa Y la bomba me la quito, en verdad Bueno, me voy a dejar pasar Si la tiene que grabar con dos Más vale que la lleves Pues que me pillo La bomba de matar a la boss Que digo que con dos va a sobrar ya Sí, no, esa lo llevo yo, sí No, lo que sí Escucha En dúo matando Llega el escarabajo Todo el rato perdiendo Y ahora mato yo, Nautic El trío es complicado, en verdad El trío sí, eh Bombita de colmena, eh Ahora que somos nuevos, ¿sabes? Tú piensa que ahí, Nautic Estaban todos muertos O solo quedaba una Ya, 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 no, no Y vi un tiro Pero con una pistola de mierda Bueno, coñas Yo llego a tener munición ahí Y lo hacíamos Fácil Porque te podía haber seguido, ¿sabes? Sí, también que estaba Estaba pocho de munición negro también Es que es complicado Lo de la munición, tío Bueno, ya ver Aquí también Me mató, no la vi Dime que no entra con munición de fuego, por favor Seguramente sí Vale, creo que no No me jodas A ver, que la munición de fuego está bien, eh Sí, pero no podía reponerla Claro, yo ahora que estoy fallando más balas Porque acabo de empezar a jugar otra vez Claro He intentado coger munición Donde el boss, las cajas Y no me daban ¿Están con el copia? Sí Con Karola Sí, el rubio ¿El copia yo? La misma voz, además Sí, sí A ver, diflechipolla Ah, sí Las recompensas las tengo que recoger Tengo un montón, de hecho Yo digo, yo no recordaba tan pausado el gameplay, eh Sí En el PvP, mejor dicho O sea, que nosotros nos calentábamos, pero O sea Nosotros nos calentábamos porque ganábamos siempre Yo no recuerdo La sensación de morir todo el rato, ¿sabes? Cuando jugábamos en su momento O sea, que la peña ahora también juega, ¿sabes? A ver, ha pasado tres años Por eso digo que, coño, ahora ha cambiado el meta, es como más pausado O más cagao, más camp, no sé Eso sí, la peña, bueno Antes no era tan, eso, tan campero Lo que te ha pasado haciendo es con el barril Que ya te has muerto No, me pasó a mí con Necro en dúo De repente iban dando, boom Un barril, muerto, explosivo Ya Ah, durísimo Ah, vale, Rick, eso no No, no, ya está, llevo munición normal Que hay que regar de todos los lados Ya, césar ahora, hijo Go, go, go Aquí toqueteando, mira ¿Pero cómo lo haces eso? En la I ¿En la I? Ahora viene Reinhard y Carreo con el escudo Si voy a jugar, si voy a jugar, si voy a jugar Robahawk Si voy a jugar Robahawk sin main tanque ahora, ¿eh? Sí, mis cojones ¿Cómo que va? Main tanque, gente O sea, que como eres malo con el support, te has pasado tanque Robahawk No, de hecho es que no paraba de matar con la ases Ahí digo, bueno No, de hecho es que he jugado una partida No, de hecho es que he jugado una partida El que ahora era, creo que era aspirante o algo así Claro, yo no, yo era un juego en Robahawk Escuchan de fuego, eh, por aquí el boss Si me seguís por aquí Claro, ¿a quién es? El uno Sí, estamos en la pista Sí, aquí no es tu cantidad No me estoy yendo fuera del mapa, ¿no? No, no, se está muy bien Me gusta mucho matar gente de Mere, loco En plan, es súper placentero Está aquí el puto bicho, eh Así lo veo A ver, yo lo vi por el trailer Pero in-game, no Está al otro lado No, verás, que tengo un DLC otra vez Yo creo que estará aquí abajo, eh Por el sonido, tío Así que se va como moviendo por el mapa, creo Pero que, ah, eso te voy a decir, vale ¿Es ese? No Es una concha No, es una concha Yo lo escucho por aquí Buah, como estén las minas me voy a reír, loquet Ah, mira, aquí te mataron antes, Nick, no ¿Qué? Yo lo oigo, pero es como por allí, ¿no? ¿A dónde? Yo lo escucho por aquí ¿Por ahí? Aquí lo escucho, tío ¿Corre más con el cuchillo? No, esto no es el counter No, creo que no Nada, no Ah, pues yo lo escucho por acá Creo que eso, bien mono Pero ¿dónde coño está? Está en el foborde del mapa Al otro lado Pero está de verdad No, no, que está pegando de atorada Que este está escuchando una movida Que no existe, no, broma Tiene lo que haces al punto revés Y es en serio No sé esquizofrenia, te lo juro, eh Os prometo que se escucha aquí el tío, eh No, se te da el trailer abierto del bicho, ¿sabes? Y está escuchando permanentemente Ahora está aquí Por mis cojones Yo he escuchado por aquí, ¿no? Hacia allá Yo he escuchado por aquí Y yo por aquí Y ahí me van a matar Las perc de los carros ¿Ahí hay perc o qué? Sí Son los distintos blancos Que veis ahí en el mapa Que es como un piano No es en el rojo Me equivoqué yo A ver, nos hemos separado un montón ya, eh Me cago en Dios, tío ¿Este quién es? Este, el 2, el 2, ¿quién es? Y he dicho, el 1 es Carola Y el sí, soy yo No, eres tú, eres el 2 Yo no sé qué soy Está aquí, eh En el edificio de esto ¿Ah, en serio? Dale, 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 dale Que lo matamos Está aquí, está aquí Matarlo, matarlo Matarlo, matarlo Así no lo vengo Aquí está, ¿lo ves? Mira, aquí lo tienes Yo no lo matarlo, matarlo, de verdad No te lo mataré, para que lo ves Ahí Ahí Te quedo, loco Sí, sí, sí Le calzo ya Pero a este, ¿también le tiras bombas o qué? Se va, sí, sí, sí Lo vengo Espera, espera Una malita detrás tuya ¡Hostia! 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 Está muerto ya, eh, pero... No, no está muerto, eh No, 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 si se olvida Ahora, bolche Ah, no, se cura, se cura Se ha curado, me salía que se olvida en el menú, eh No, no lo veo Matarlo, eh, porque estoy muy jodido, eh ¿Qué? ¿Yo no estoy ni ahí? Ya, me estoy... Ah, un poquito de cum Hostia No lo veo Está aquí, aún Madre, ven ahora mismo Estoy así Ah, aquí me desapareció Me parece llegar a la vida Ahora A pillar la cura, yo no puedo pasar por ahí, eh Sí, yo lo que quiero es munición Tengo sin balas, eh ¿Habéis pillado lo de la cura o no? Menos mal Lo pillo ya, lo pillo ya Me viene de puta madre Lo pillo ya, eh Sí, sí Y una perca ¿Ya hay munición? ¿Me has pillado? ¿A qué munición llevas, necro? Eh, normal Pues... Ah, mira, aquí Hostia, pues aquí no me ha llegado lo de la cura, eh ¿En serio? ¿En serio? Me falta una barra y pico Eh, hay tiros Muchos tiros, eh Vale, yo ya he analizado algo entero, eh Gente, gente No estoy aquí, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí, hacia ya Hacia el noroeste Los he visto por la visión esta, eh En el puente, más o menos Voy a pasar otra vez el este Aquí están Por este lado Les veo, les veo ¿Allí los veis? ¿Al fondo? No No, yo estoy no sé mirando Allí delante mía Ah, sí En el bosque, allí arriba Sí, les he visto Les veo Suerte, para darle a algunos ¿Sabes de aquí? Ya, me han de criticar a todos Cuidado Cuidado que te da el otro de arriba Se ha armado a mí, de hecho Hostia, recular, recular He aprovechado el sonido Echan para atrás porque esto Le da un escarabajentro, eh Cuidado Que te va, eh Vale, ¿Dónde hay munición, loco? Escucha, en el otro lado está... ¿Dos tiros? Está un tiro, eh ¿Dónde? En el bosque Lo veo Hay un tío aquí, eh Oh, y otro lado del resto Dios mío, que me suena Lo veo, lo veo, lo veo Voy por balas, tío Pues nada, no Le he dado, a ese sí que le he tenido que dar, eh Ah, que no quedan balas Una que han liado Ah, claro A mí me ha dado dos balas Llevo en camisadas, ¿no? Le he dado, ¿no, gente? Pero no sé si he hecho algo Le he quemado No, no, pero le he dado, eh No sé, no veo nada en este juego No sé, ya está Me he vuelto malísimo Ya está Lleva tiro Otro tiro Muerta, muerta uno, eh Al fondo otro, eh Allí Una muerta Lo echamos Lo veo Otro aquí, eh Lleva tiro No lo ve nadie Hay uno y otro aquí Hay uno aquí arriba, eh Sí, ahí hay uno Tienes uno ahí Muerto Yo soy de medias cortas, loco Queda otro, queda otro, queda otro solo, eh De cortas soy malísimo, o sea, de largas, loco, paso No sé dónde está el otro Tiene que estar por ahí Por aquí, por más que buscar a los chiquines Vale, tengo visión Os digo dónde está Vale, está aquí conmigo Síguidme Voy, voy, voy Por aquí Aquí tengo otro, tío Han pulsado un puto piano de mierda Escucha, escucha, escucha Que tampoco te calientes, eh Había que lo pones de atrás Me ha pegado un tío aquí a mi lado A mi lado A mi izquierda, eh Y el piano se sonando, tú ¿Qué ha dado? ¿Aquí? ¿Dónde? Vale ¿Me ha dado otra? No le veo, tío Ahí, 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 ahí Lo veo ahora Tarde ya Está un hit, eh Marcas cuando eso, por favor Sí, sí, he marcado Yo tengo que ir a poner luz del primero, tío Me he escapado a tomarte del tío Yo estoy aquí, ya estoy rusheando al tío ¿Lo escucho aquí, mi derecha? Voy contigo, pero puede que haya otro, eh, Karol No sé si solo uno Me ha tirado una bomba Pero qué hace ¿Dónde va este tío? Se va del mapa, eh No es coña No estoy en zona que a ver si me disparo Lo veo Porque esto es de coña Lo he visto Marga Ahí al fondo, ¿lo ves? Me tiro una puta piedra Lleva, tiro, pero ya no le veo Porque se ha escondido otra vez Joder ¿A dónde se va este tío? Le veo Lleva tiro por la derecha ¿Marta? Aquí Muerto No lo he muerto No lo he muerto No lo he muerto Lo he muerto Lo he muerto Dios Dios Puta que los parió, tío Mira dónde coño se fue, eh No sé ni dónde, cojones Está el primero que hemos matado No sé ni dónde estábamos nosotros, loco Qué locura ¿Dónde vamos? Yo qué sé Tenemos el borde de la daña Podemos ir también, eh Sí, sí, lo pillé yo entero Pues venga Qué pollas este Vámonos Vale, tengo cinco balas, eh Yo tengo tres Por eso estaba buscando el cadáver ¿Por qué no vamos a un carro de esos de munición? Sí, vamos a un carro, sí ¿Dónde estábamos antes? Por aquí, ¿verdad? Claro, este es el puente, sí Tengo un segundo de visión Lo voy a tirar, eh Porque no sé, no me fío Están todos muertos, ¿no? Yo creo Sí Nosotros estábamos Ahí Y yo maté al tío por aquí Yo maté a la piba por aquí Y no sé dónde está Claro, yo maté al chaval por aquí Pero claro ¿Dónde está la piba esta? Qué cojones En una roca estaba Te voy a abrir y ir un poquito Aquí está, mira la grota Vale, pero tendría que haber otro muerto por aquí también El tuyo estaría más para la derecha, ¿no? Me ha dado más o menos una inyección Yo lo maté por aquí Porque está por aquí no sé qué ¡Pah! Pero claro, ya no sé ni dónde estoy Era un tío De la caqueta negra Vale, voy tirando al carro Venid para donde estoy yo Sí, 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 sí Además ahí podemos pillar la perk buena, ¿sabes? Venga Sí, a ver, pueden nos utilizar con el necro Pero es lo que hay No estamos quemando, pero bueno No, 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 no pueden No pueden, no pueden No pueden, no pueden El equipo no pueden No, pero al otro, ¿no? O sea, se pueden rezar entre ellos No, no, no Si están los tres muertos Ya, pero digo en general Que con ellos Que se pueden rezar Que cuando tumbamos a alguien Nunca han rezeado a nadie Ya, sí, sí Pero bueno, tú piensas que El negromante ahora Es solamente una vez Pueden rearse ¿No me da esta? Sí, sí Yo prefiero esta ¿Tienes un tío de traje de fuego? De fuego, imposto Vale, aquí sí que tenemos Que tener mandanga, eh Mira Aquí está Esta es la perk que pillo yo siempre Esta es la que hace Que cada vez que lutes a un jugador Te cura una barra que te han quitado Y te gasta Y se puede coger todo Y aquí tenéis toda Mira Toda la mandanga aquí Paso firme ¿Paso firme qué haces? Me voy a pillar Está muy guapo, eh El combo de este aquí A ver Pero no ¿Me ha dado botiquines? Ah, me ha dado botiquines Oh Mira Me cojo el paso firme A ver qué hace Tengo dos de cuatro Ah, pero este no me gasta nada ¿O qué? Ah, mira He hecho juramento del pacto salvaje Solo puedo coger uno ¿Y dónde puedo ver qué es lo que hace? Afuera, Nintendo, ¿no? Afuera, sí Vale, yo tengo una bomba adhesiva ¿Tenéis alguna más? Para hacer araña Eh... No Tengo una Vale, pues mira Crema, vamos Lo que me puedo llevar es esto Un farolillo y le quemo Ah, sí, está bien Sí, de hecho ya te lo bajas Es lo que quería Lo que pasa es que veo que le farol estén ahora Cuidado, eh Hay gameplay en esta partida Cuidado Habría quitado este Es el ver, te deja curarte Usar con sublime Mientras sprintas Ah, sí Claro, lo otro Si matamos a un tío Me recarga ¿Pero un tío Haz un zombi O un player? Cuando Tú luchas a un... Creo que es cuando matas Cuando luchas a un zombi Te recusara la barra de vida Que te haya quitado ¿Sabes? Claro Una barrita Lo que sé Es casi mejor el demonio, ¿no? Que ese MPV Pues matas a un bicho Y te rellenas, ¿no? Claro, MPV no, pero... Claro, sí Un PBV está bien No, pero esa la puedes poner ahí Y esta no Esta la compras aquí Ya, ya, ya Vale, vale Vale, si llevas las dos Es goz, eh Yo tengo dos segundos de visión aún, eh La voy a tirar en breves Vale Vale A no malgastarla, tío Igual hay alguien aquí, eh Vale, lo cargo en un segundo ya, eh Vale, hay gente Tres tíos Sí Y aquí hay un puto caballo Cuidado, eh No, lo han matado ellos ya No lo sé En el edificio seguramente A ver, si puedo mirar Les veo Tres aquí de cara Hacia allí Mira, aquí está el boss Sí, se lo están haciendo Mira, aquí está el todo lleno de fuego A ver, se me va a pasar ¡Ata abajo, abajo, abajo! ¡Ata tu ya! Mira, aquí es un encierre, tú No lo veo, eh Vale, detrás de cara Vale, una hostia, tío Cuidado ¡Ah! Ya me otra Se ha metido dentro Y otro arriba solamente la ventana Se ha encerrado La ventana así lo veo en la ventana, eh Muerto, creo Yo diría que lo maté de la ventana de arriba, eh El de abajo tiene que ir, ya la tiro Es que el de abajo no se tiene que ir Una aquí y otra arriba, sí Vale Ya no tengo visión Me come una polla No, el de arriba yo diría que lo maté 100% Puede ser, pero lo van a levantar, eh Seguramente Eso sí Yo tengo cuatro balas O entramos ¡Ah, muchazo! Metió a mí He matado uno, eh Con la bomba Tiro moscas ¿Tú como que eres una persona de Discord? Pues la has dado, eh Con la mosca Sí, sí, te estoy jodiendo, eh Te estoy jodida, eh ¡Está aquí a la derecha! ¡Guau, me ha puesto, tío! ¡Aquí de jugar! ¡Arriba, ¿no? ¡La tienes arriba! Ya lo sé Va a caer una mierda esa de la pala, tío Que has superpado ¿Bueno? ¿Está tumbado? Si le coge la carola Pues tiene igual, ¿ah, qué? Si le hagas a la E ¡Mierda! ¡Ah, qué un look! ¡Gual! ¡Ah, suerte, loco! Está bien, loco Ahí Entróle yo un poco, eh Rusé demasiado Vale, está bien Está bien Ahí metió yo Como te vi ruséar Rusé contigo Y fue bajar ¡Pum, muchazo! ¡Qué untada! Me dejaron seco, loco Pero el de arriba está al 100% muerto ¡Vuelo! ¡Ah, está bien, coño! ¡Gi, gi! O sea, no me saca Poli, señores No le dais más, ¿no? No Yo, al menos yo no ¿El qué? Que dice que no le damos más, digo No, voy a echar Un par de estos y mire Dale ¡Overgüacho! Señores Buenas noches Chao, lo que te Un placer Chao Chao Al otro le maté, ¿no? Quiero que a uno lo maté o no Estoy equivocado Al que dijiste es muerto, sí A la tía de cerrada, sí Pero claro, la dinamita es trolear Porque claro, tarda un montón Pero claro, ¿cómo vas a saberlo? Ay, claro Tampoco sabía que había alguien Digo, mira Le tiro la esta y me curo, ¿sabes? Yo que sé Ahí yo creo que la jugada Lo de coger a la de Karola Y tirar el wallhack Cuando pasaste la primera vez, ¿sabes? Ya, ya, ya Con un click Una E Y lo coges Gente, un par de overwatches Antes de irnos, ¿o qué? Sí, ¿no? Se viene lo bueno Se viene lo bueno